Hola gente sin quehacer novelas new les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Narrador de Ninja World. Todos los ninjas me ruegan que me calle. Capítulo 165. Imagen. Kekin sigue siendo muy bueno. Ninjutsu utiliza la energía del cuerpo. Para realizar ninjutsu, debes usar chakra creado por la energía espiritual y las habilidades físicas del cuerpo. Existe otro tipo de poder que, además de utilizar el chakra del cuerpo humano, también se basa en la energía natural. Utilizando la energía natural del mundo exterior, los dos se combinan para crear un chakra más poderoso. De esta forma, el poder del ninjutsu e incluso las habilidades físicas liberadas por el ninja se pueden mejorar enormemente. La energía espiritual, la energía física en el cuerpo y la energía natural del mundo exterior. Los ninjutsu o movimientos realizados por el chakra producidos por la mezcla de estas tres energías se denominan senjutsu. En el mundo ninja, los únicos lugares donde se pueden practicar las artes inmortales son el monte Miaomu, la cueva Ritchi y el bosque de huesos. Sapos, serpientes y babosas. Hiraiya llevó a Naruto Uzumaki y a otros a quedarse en el monte Miaomu durante mucho tiempo. Durante este periodo, también ayudó a Uzumaki Naruto a desarrollar la práctica del cuerpo inmortal. Por cierto, deja que Uzumaki Naruto domine mejor el senjutsu. En cuanto al desbloqueo de nueve colas, no ha sido un problema difícil desde hace mucho tiempo. La práctica de la inmortalidad es relativamente complicada. Las tres energías de energía espiritual, energía física y energía natural deben lograr el equilibrio energético. Si los tres no pueden alcanzar un equilibrio, entonces no se puede producir chakra mágico. No solo eso, si inhalas energía natural precipitadamente, te causarás un gran peligro si no tienes cuidado. Por ejemplo, en la práctica del arte celestial en la montaña Miaomu, una vez que no se puede mantener el equilibrio de las tres energías, el practicante se convertirá en un sapo y todo el cuerpo quedará petrificado. Llamar. Este aceite de sapo realmente hace que mi cuerpo se sienta un poco incómodo. Después del entrenamiento, Uzumaki vómito. Después de dos años de cambios, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke también se han convertido en jóvenes apuestos. Un Uchiha Sasuke se apoyó en una roca de sapo, cerró los ojos y sonrió levemente. Si consigues algo importante, no seas un buen chico. Explicar. El llamado aceite de sapo es algo especial del Montenyo Boku. Después de aplicarlo, ayuda a los practicantes a sentir y absorber mejor la energía natural. Sin embargo, cosas como el aceite de sapo solo pueden existir en el Montenyo Boku. Una vez que abandones el Montenyo Boku, 223 se evaporará en el acto. La aplicación inicial de difuminar es solo para que los practicantes reflejen y sientan la existencia de la energía natural y los cambios que les traen ellos mismos. Al final, los practicantes aún necesitan completar la absorción y regulación de la energía natural sin aplicar aceite de sapo Sasuke. Naruto. ¿Narrador? Ja ja ja, señor narrador, señor narrador realmente ha pasado mucho tiempo. Uzumaki Naruto obviamente estaba muy emocionado cuando escuchó la voz del narrador. No ha vuelto a oírlo desde que dejó con oa villaje la voz del narrador HMPH. Orgullosamente cruzó los brazos frente a su pecho al ver a Naruto tan emocionado, Sasuke solo sonrió de nuevo. Pero fue una lástima, Sasuke parece tener poca capacidad para absorber energía natural. Especialmente comparado con Naruto, hay una gran diferencia. Sasuke también está pensando en esto hubo muchas razones. Al final, pensó que debería ser un problema con el cuerpo inmortal de Uzumaki Naruto. Además, ni siquiera Hiraiya pudo resolver el problema de la imagen de Senjutsu completamente perfecto, incluso el modo sabio de Hiraiya requiere la ayuda mutua de Toadfutasaku y su esposa. Especialmente cuando pienso en la gran nariz de Hiraiya y los sapo que crecen en ella, Sasuke era un poco tímido. Además, si desea ingresar al modo sabio, tomará demasiado tiempo absorber la energía natural. Sasuke piensa que si tiene tiempo, es mejor seguir refinando el límite superior del propio chakra puede poseer mejor su Sharingan. Amaterasu, Susanoro. Estos dos poderes especiales son simplemente Sasuke estaba un poco aturdido. Nunca pensó que podría ser tan poderoso. Además, el tiempo de liberación de la técnica de la pupila fue todo en un instante después de una cuidadosa consideración, abandonó la búsqueda de la magia. De hecho, lo más importante es proteger a Uzumaki Naruto mientras se prepara para el modo sabio pero es una lástima que el manje Kim Sharingan de Sasuke no tenga las mismas ilusiones aterradoras que Uchiha y Tachi. Si aquí es donde Sasuke está más deprimido si tuviera el poder de Tsukuyomi, sería perfecto, Bici no puede ser tan codicioso como ser humano. El Susanoo de nuestro clan Uchiha ya es un ser perfecto. La comisura de la boca de Sasuke se movió, mostrando una pizca de orgullo. Jaja, el narrador nunca lo había visto antes. El Susanoo de Sasuke es realmente genial por supuesto, mi habilidad del chakra de las nueve colas tampoco es mala. Tengo muchas ganas de volver a Konoha Villages y entonces tomamos los exámenes de Chunin, Sasuke y yo nos convertiremos en Chunin fácilmente. Cuando pensó en el examen Chunin anterior, Uzumaki Naruto estaba aún más emocionado. De acuerdo con su juicio sobre su propia fuerza y la de Sasuke, los dos tomaron el examen juntos. Si es así. Debería ser muy fácil convertirse en Chunin. Además, según el nivel actual de los dos. Quiero convertirme en Chunin no debería ser difícil. Después de todo, Uzumaki reconoció que aunque las dos experiencias de combate actuales no son tan buenas como las de Ataque Kakashi. Pero en términos de fuerza, si es así, los dos no son inferiores a Kakashi en absoluto, e incluso es posible que su fuerza ya haya superado a Kakashi Ataque. ¡Qué lástima! Uzumaki Naruto todavía no sabe que la actual aldea de Konoha ha vuelto a realizar conjuntamente el examen Chunin con la aldea Sunarakure Uzumaki Naruto. ¿Eh? Haciendo un ruido extraño por la confusión, Uzumaki Naruto se puso a pensar. ¿Sasuke? ¿Qué quiere decir el narrador? ¿La aldea está comenzando nuevamente el examen Chunin? ¿Eso significa? Al escuchar esto, Sasuke suspiró y sacudió la cabeza. Probablemente tengas razón. Parece que los dos perdimos la oportunidad de realizar el examen Chunin. Creo que si quiero convertirme en Chunin, tendré que esperar hasta el próximo examen. ¿Eh? Después de escuchar la descripción de Sasuke, Uzumaki Naruto inmediatamente puso los ojos en blanco y se congeló en su lugar. ¡Ah! ¿Qué quiere decir abuela Tsunade? ¿Por qué no realizó los exámenes Chunin antes de que regresáramos? Si ese es el caso, ¿no seguiríamos siendo genin los dos? Si todos nuestros compañeros en el mismo periodo se convirtieran en Chunin, ¿no sería vergonzoso para ambos? Cuando pensó en esto, Uzumaki Naruto de repente se volvió loco. ¿Por qué preocuparse? Nosotros dos no estamos aquí y Sakura no puede participar. Aunque lo siento por ella, cuando regresemos y tomemos el examen de Chunin nuevamente, será bueno llevarla con nosotros para ser ascendida a Chunin. Sasuke dijo apestoso. No. Aunque la idea de Sajiro estaba bien, no sabía que Arun o Sakura ya había encontrado el equipo Sasuke. Naruto. Debido a la partida de varias personas, el trabajo habitual de Tsunade también carece de mano de obra así que encontré a uno de los compañeros de Narube y al mismo tiempo para probar específicamente su ascenso a Chunin del análisis de todos los aspectos del desempeño, Nara Shikamaru finalmente se convirtió en el primer Chunin de Narube y en el mismo periodo Sasuke. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. ¿Qué? ¿Shikamaru se ha convertido en Chunin? Uzumaki Naruto no podía creer que la cabeza de piña que normalmente parecía tan perezosa se hubiera convertido en un Chunin. Esto es sencillamente demasiado abominable. ¿Nara Shikamaru a menudo faltaba a clases con él cuando era niño porque puede convertirse en Chunin? Veo narrador, ¿quieres decir que Sakura reemplazará a Shikamaru y entrará a la clase 10 para tomar el examen Chunin esta vez? Naruto Uzumaki. La reacción de Sajiro es aún más rápida que la de Narube y eso es cierto Yamanaka Ino había llevado el pequeño cabello rosado a la clase 10 para reunir un equipo de 3 personas para tomar el examen Chunin. Little Pinkair participará en este examen Chunin junto con Ino Yamanaka y Choji Akimichi. Además, el narrador también puede revelarle un poco a Naruto Uzumaki Sasuke. Naruto. Ah. ¿Qué está pasando? En este examen Chunin, todos los amigos de Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke en el mismo periodo serán ascendidos con éxito a Chunin. Incluso uno de ellos, Yuganeji, será ascendido directamente a Honin Naruto Uzumaki. Sasuke Uchiha. Y. Ya sea un Chunin o un Hounin. Al Uchiha Sasuke de hoy no le importa en absoluto. Sigue siendo una persona más realista. En el mundo ninja, la fuerza definitivamente tiene la última palabra. El Sasuke de hoy ya no es el que era hace dos años necesita ser un Chunin o un Hounin para mostrar su fuerza. Porque ahora siente que ya es muy poderoso. Además, todavía se encuentra en el estado de Manje Kim Sharingan una vez que se trasplante el Manje Kim de Uchiha Itachi, se actualizará al eternal Manje Kim Sharingan. Su fuerza se fortalecerá nuevamente. En este caso, ¿todavía necesitamos el título de Chunin? No es necesario en absoluto. Pero Sasuke también sabe que a Naruto le importa mucho esto. Nani. Narrador, ¿estás diciendo que todos, excepto Sasuke y yo, seremos ascendidos a Chunin? Y Neji, Neji en realidad se convertirá en un Hounin directamente es tan abominable Sasuke, estoy muy enojado ambos perdimos una gran oportunidad. Sasuke. Ya no puedo soportar esta noticia si Naruto supiera que Gaara se había convertido en el cacecaje de la aldea Sunaracure, ¿no estaría confundido en el acto? Sasuke. Esto es realmente sorprendente es monstruo que llevaba una calabaza resultó ser el cacecaje de la aldea Sunaracure. Realmente no puedo creerlo. Esta vez, Sasuke estaba un poco sorprendido. Todavía recordaba cómo era Gaara hace dos años ¿podrá Gaara convertirse en el cacecaje? Barra span esto de hecho está más allá de la imaginación de Sasuke. Especialmente cuando la bestia con cola de Gaara se vuelve loca, a juzgar solo por su apariencia, no puede describirse como humana en absoluto. ¿Eh? Después de un rato, Sasuke no escuchó la voz de Uzumaki Naruto. Después de quedar atónito por un momento, Sasuke miró a Naruto a un lado. Sasuke. Y Naruto. Realmente no esperaba que Uzumaki Naruto estuviera realmente confundido en el acto. Quizás el nombramiento de Gaara como cacecaje también estaba más allá de lo posible la imaginación de Naruto. Es más, el ideal de Naruto es convertirse en ocaje. Sea aún más fuerte como persona. Hace dos años, la persona que impidió que Gaara continuara con su alboroto fue Uzumaki Naruto frente a él. ¿Quién hubiera pensado que dos años después, la otra parte se convertiría directamente en el cacecaje? Mirando hacia atrás a Uzumaki Naruto, todavía es solo un genin. Esta brecha de estatus pareció inaceptable por un tiempo. Está bien, Sasuke. Naruto Uzumaki dejó a un lado su sonrisa juguetona de antes, y después de reflexionar un poco, volvió a sonreír. Como se esperaba de Gaara. De hecho, se convirtió en el cacecaje de Sandy de envillaje. Está bien, no añores a los demás. Después de un rato, ustedes dos cenarán. Date prisa, haz las maletas y disfruta de una buena comida. ¿Está lista la cena? Estas dos palabras simplemente picaron profundamente los nervios de Sasuke y Naruto. Creen que el narrador busca problemas deliberadamente, pero no hay evidencia. ¡Ay Dios mío! ¿Es hora de volver a comer? Los dos levantaron la cabeza, como si hubieran perdido toda motivación en un instante. La comida en la montaña miaogu. Eso es simplemente asombroso. Más aterrador que la materia oscura. ¿No te deprimas tanto, son ricos en proteínas alto en proteína? ¿Te lo doy, te lo comerás? No. El narrador definitivamente no comerá insectos. Sasuke. Y así es. El llamado manjar en la montaña miaogu son los insectos. Cuencos de lombrices, por no hablar de comerlos, solo mirarlos te dan ganas de vomitar. De ninguna manera. No puedo quedarme más aquí. Uzumaki Naruto se abofeteó varias veces para animarse. Ahora no es el momento de hablar de esto. Tengo que aprender Senjutsu rápidamente cuando pueda usar hábilmente la energía natural. Regresaremos a Konoha Villaje. Pensando en Ichiraku Ramen, a Naruto Uzumaki se le hizo la boca agua. Ese Ichiraku Ramen es delicioso. Sasuke. Y Naruto. Ah. Narrador, deja de hablar, me estoy volviendo loco. Capítulo 166. Imagen. Se siente como si se hubiera ido. Me pregunto si alguien puede verlo. Todos los genin que participaron en el examen Chunin habían llegado a la aldea de Konoha antes de ayer por la noche. En este momento se está realizando la certificación en base a las listas de registros previos de cada pueblo. Los tres pequeños de Naruto Uzumaki Legión, Konohamaru, Moewan y Udon caminaban por la calle y se toparon con Nara Shikamaru que estaba trabajando para este propósito. Shikamaru ni, ¿qué estás haciendo? Aunque Konohamaru y los otros tres aún no se han graduado, ya sintieron la diferencia. Hoy vine a Shikamaru solo para obtener información. Y. Konohamaru, nuestro plan ha sido expuesto. Al escuchar la voz del narrador, Moewan y Udon miraron a Konohamaru en pánico. No, que no cunda el pánico. Esto es normal. Konohamaru reprimió la ansiedad en su corazón y miró a Nara Shikamaru frente a él. Shikamaru. Y. Y. Suspirando, Shikamaru pensó que estos mocosos eran realmente problemáticos. A pesar de este pensamiento, Shikamaru todavía lo sabría. El asunto le fue contado a Konohamaru y a los otros tres. La primera prueba de este examen Chunin se llevará a cabo en nuestra aldea de Konoha. ¿Examen Chunin? Cuando los tres escucharon esto, de repente se emocionaron. Esto lleva más de dos años parado a. Por fin ha reabierto jeje. Como se esperaba de un mocoso que aún no se ha graduado, está incluso más emocionado que Uzumaki Naruto en ese entonces jaja. Entonces también podremos hacer el examen. Konohamaru sonrió emocionado y se rió a carcajadas. Cuando Xiaomen Wang junto a él vio esto, también sonrió feliz. También podemos convertirnos en Chunin. Narashikamaru. Y. Dije, ¿Todavía no estás estudiando en la escuela? Si ni siquiera eres un genin, no puedes realizar el examen Chunin. Ah, esto. Konohamaru y Moewan de repente se deprimieron. No esperaban que existieran condiciones tan estrictas para participar en el examen Chunin. Narashikamaru sacudió la cabeza sin decir nada, sintiéndose un poco ansioso por el coeficiente intelectual de Konohamaru. Está bien, ustedes tres, por favor no me causen ningún problema. Shikamaru les advirtió a los tres y estaba a punto de irse, pero Konohamaru lo detuvo nuevamente. Correcto. El hermano Naruto debería regresar esta vez, ¿verdad? Creo que el jefe Naruto definitivamente regresará genial, finalmente puedo conocer al jefe Naruto. Los tres pequeños de la legión de Uzumaki Naruto siguen siendo muy leales pero desafortunadamente, Uzumaki Naruto no volverá esta vez ahí. Cuando los tres escucharon esto, la emoción que se había mencionado se atenugó nuevamente. Creo que ni siquiera sabe que se reabrirá el examen Chunin. Al parecer recordando algo gracioso, Narashikamaru de repente sonrió en secreto. Eso también es correcto. Después de todo, él y Sasuke no tomaron el examen durante el mismo periodo si todos pueden avanzar exitosamente a Chunin esta vez, entonces solo Naruto y Sasuke seguirán siendo genin cuando Naruto Uzumaki se entere, definitivamente hará un escándalo con Ula Ula narrador, mientras no le digas a Uzumaki Naruto, creo que no recibirá la noticia. Shikamaru dejó lo que estaba haciendo y se tocó la nuca avergonzado. En su corazón, pensó que el narrador debió haber informado a Uzumaki Naruto y Uchi a Sasuke. Como se esperaba de Shikamaru, que tiene un coeficiente intelectual superior a 200, inmediatamente supuso que el narrador había expuesto la información a Uzumaki Naruto y en este momento, Uzumaki Naruto estaba tan ansioso como una hormiga en una olla caliente, pero no tenía otra opción con Oamaru. Shikamaru. Menguan. Udon. Ei. No hay nada que se pueda hacer al respecto los asuntos del pueblo no pueden ser acomodados solo en él. Narashikamaru definitivamente no les contará a los tres niños lo que pasó, para evitar que el narrador vuelva a decir tonterías. Dejó esta frase, finalmente se fue desesperado. Maldita sea. Dicho de esta manera, este es un examen de Chunin sin Naruto como jefe. Konoamaru pisoteó el lugar con enojo. Menguan, naturalmente, tenía una expresión triste en su rostro y dijo lentamente. Si esto sucede, el jefe Naruto se quedará atrás. ¿Qué hacer? ¿Konoamaru? El jefe Naruto no puede convertirse en Chunin, por lo que no está calificado para liderar el equipo. El honesto Udon también sintió un poco de lástima por Uzumaki Naruto. Unum. Mientras me transforme en vos Naruto y tome el examen Chunin, todo estará bien. Konoamaru es muy inteligente e ingenuamente piensa que mientras se transforme en Uzumaki Naruto, podrá ocupar el lugar de Uzumaki Naruto en el examen Chunin tararear. ¿Qué te parece, narrador? ¿Soy muy inteligente? Como era de esperar, es un mocoso Konoamaru. No tiene idea de que una persona no puede realizar el examen Chunin. Si desea realizar el examen Chunin, debe reunir un par de tres personas, debe registrarse con anticipación y su identidad será verificada el día del examen. Lo más importante es que si no eres lo suficientemente fuerte, morirás sorpresa. ¿Morirá? Las últimas palabras del narrador persistieron en la mente de los tres. Cuando era niña, Xiaomen Wan era un poco tímida y seguía tragando saliva con miedo. Odioso, odioso, como niña, definitivamente no le tengo miedo a la muerte. Konoamaru quería salvar las apariencias, pero en realidad estaba sudando frío. Konoamaru. Y entonces no podemos simplemente ver cómo eliminan al jefe de esta manera, ¿verdad? Aunque Konoamaru estaba preocupado, todavía quería intentar convertirse en Naruto. Ya había pensado en los resultados de su entrenamiento para Uzumaki Naruto, ¿verdad? Solo usa el arte de la lujuria que acabas de estudiar del tipo en el que se colocan dos proyectiles antes del desastre, para que no tengas miedo de reprobar la prueba aunque el movimiento de Konoamaru fue un poco poderoso, todavía no pudo evitar que se descubriera su identidad, e incluso recibió un golpe en la parte superior de la cabeza. Dejaremos de actualizar novelas en este sitio, pasaremos a nuestro nuevo sitio. Novelsknit.com weblink, Konoamaru, y Lindo Amarillo, y Udon, y el otro lado. Haruno Sakura, Yamanaka Ino y Akimichi Choji pasaron la prueba de registro y llegaron a la sala de registro con sus formularios de solicitud de admisión, para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Los responsables del registro son Shenjue Izumo y Gancite. Envíe su formulario de solicitud. Shenjue Izumo dijo con una sonrisa. Esta vez sois un grupo de tres está bien, lo aceptamos. Haruno Sakura escuchó esto y preguntó cortésmente. Por favor cuídame pero esta vez no tenemos que impedir que la gente entregue formularios de solicitud. Jaja. En cuanto al contenido de la evaluación del examen Chunin, todas son preguntas hechas por el supervisor y no tienen nada que ver con nosotros. Cuanto más lo pienso, más avergonzado me siento. Shenjue Izumo y Gancite recordaron la escena en la que fueron bloqueados en el aula hace más de dos años. La ilusión que lanzó fue fácilmente vista por el pequeño cabello rosado frente a él. Si todavía usa ese truco ahora, inevitablemente lo hará reír a la la. ¿No es este el narrador? No esperaba que todavía estuvieras aquí. Por favor, no utilices este tono seductor para intentar complacer al narrador. Por Hino naturalmente sabía que narrador Chunin estaba aquí, y la llamada prueba escrita era solo una formalidad. Desafortunadamente, no debieron haber pensado que para evitar que el narrador causara problemas, el supervisor ya había organizado otras formas de eliminar candidatos MMM. Realmente bueno para dar aires. Hino movió su largo cabello insatisfecha, con una pizca de resentimiento en su rostro. ¿Ha organizado una forma de eliminar candidatos? Me temo que el supervisor lo está pensando demasiado. ¿No sabe que al narrador de vez en cuando le gusta decir la mitad de sus palabras? En este caso, la mitad de la información traerá consecuencias fatales. La peli rosada sí sabe algo sobre el narrador, pero eso es todo lo que significa estar preparado a Aruno Sakura. Aruno Sakura, oye. ¿Puedes dejar de llamarme peli rosa en público? ¿Es realmente confuso no sabe Aruno Sakura que esto es un apodo? Aruno Sakura, y llama me pedo el supervisor del primer examen escrito esta vez es Shikamaru, ¿verdad? ¿Qué truco se le ocurrió para tratar con nosotros? Después de un rato, todos estaban confundidos. El narrador volvió a desaparecer. Aruno Sakura, y llama Naka Hino, y maldito sea ese tipo, se escapó de nuevo en el momento crítico. Cuando Shenjue, Izumo y Gantiti vieron esto, ambos tenían sonrisas incómodas en sus rostros. Está bien, ustedes tres deberían fumar esto primero. Gantiti levantó la caja que tenía en la mano frente a las tres personas. Cuando las tres personas vieron esto, también se miraron. Aruno Sakura, 3. Yamanaka Hino, 2. Akinichi Choshi, 1. ¿Qué quiere decir esto? Realmente no puedo entender qué quiere hacer Shikamaru incluso Yamanaka Hino siente dolor de cabeza. Si el narrador no se lo revela a todos, según sus mentes, realmente no saben qué tipo de pregunta hará Shikamaru. Maldita sea, a partir de ahora tendrás que dejarte la ropa puesta cuando te duches. Tal es el pensamiento de Yamanaka Hichima. Por favor diríjase al aula correspondiente según el número que figura en el boleto sorteado. Gantiti dijo con una cara amable. ¡Cuaj! Es tan amable que te pone la piel de gallina. Akinichi Choshi devolvió el lote sorteado a la caja y siguió a Aruno Sakura y Yamanaka Hino hacia el segundo piso con algunos pensamientos en la boca. ¿Es esta la atención de Shikamaru? Aruno Sakura le preguntó a Hino junto a ella confundida. Ella pensó que, basándose en su relación como Hino Shikacho, deberían saber algo sobre el contenido del examen. Incluso si conoces bien a Shikamaru, deberías poder adivinar algunas cosas. ¿Quién sabe qué tenía Shikamaru en mente? Por cierto, ¿por qué Karin no vino a realizar el examen Chunin? Las dos hermanas caminaban y charlaban. Tampoco lo tengo muy claro, Tsunade-sama no hizo los arreglos para que ella viniera. Afuera todavía había una larga cola de gente y caballos. Inata Inata dijo un poco nerviosa. Escuché que Shikamaru es uno de los supervisores esta vez. Aburameshino, este tipo de cosas es normal si quieres preguntar el motivo, Shikamaru se ha convertido en un Chunin ahora. Inuzuka Kiba está lleno de pasión. Aprobemos el examen y convirtámonos en Chunin de una vez, ¿no lo crees, Akamaru? ¡Guau! Cuando Rogle en la distancia escuchó las palabras de Inuzuka Kiba, sus emociones se encendieron instantáneamente. Luego de calentar con golpes y patadas para el encuentro, Rogle dijo. No puedo esperar, definitivamente me convertiré en un Chunin esta vez. Tian Tian, yi. Neji, yi. ¿Es esta la hermosa bestia azul de Konoha Villaje? Realmente enérgico sí. Hola, narrador. Disculpe, ¿tiene algún consejo? Tan pronto como escuchó la voz del narrador, Lokely inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se quedó quieto. No tengo ningún consejo, pero esta vez Rogle se encontrará con un ninja como el Lokely. Neji. Tian Tian. Oye. De ninguna manera. ¿Como Li? ¿La misma personalidad? Hay un ninja en San Diden Villaje al igual que Rogle, solo puede usar habilidades físicas y usó su talento para desarrollar una técnica similar a Eiddei Tunjia, que no tiene efectos secundarios Lokely. Neji. Imposible. ¿Hay genin tan destacados en su Nagakure Villaje? Tenten. Uf. Afortunadamente no es el idiota 4. Capítulo 167. Imagen. ¿Qué tienen diferentes estilos de pintura, a alguien le gusta? Inata Neji con cabello largo entró a la sala de examen número 1. Las personas en la misma sala de examen que él eran Yuga Inata y Akimichi Choji. Inata Neji. ¿Y? ¿Qué es el pelo largo? Lo dijo como una niña grande. Yuga Neji se quedó sin palabras hasta el extremo, y una línea negra y sombría apareció en su frente. Hermano Ninfi y Inata Inata miró a Neji, quien entró al salón de clases con una cara un poco avergonzada y, por cierto, lo saludó. Hey. Yuga Neji suspiró y se sentó en fila con Inata y sus hermanos Inata. Neji no está preocupado en absoluto por este examen después de todo, él piensa que el narrador problemático hará un desastre en el examen escrito pero no sé si el narrador aún podrá sorprender a la gente durante la prueba de supervivencia si... En ese momento, sólo habrá sorpresa pero no alegría. Cuando Ninfi escuchó esto, se sorprendió. ¿Dane? ¿Es este examen más emocionante que el anterior? La última vez, Orochimaru invadió, e incluso tomó medidas contra la bestia con cola convertida en Naruto. Inata a un lado vio a Ninfi tan asustado y rápidamente dijo con una sonrisa. Hermano Neji, el narrador probablemente quiso asustarnos, no importa. Neji miró a Inata y mata quien sonreía confundida. De repente sintió que había algo extraño en la señorita Inata frente a él aunque en los últimos dos años, Neji también practica con Inata siempre que tiene tiempo. Pero no se dio cuenta cuando Inata empezó a hablar con el narrador. Vaya. Neji, si tienes que decirlo, el narrador te llamará hermano Neji. ¿Eh? ¡Ey! Cuando Inata escuchó esto, su rostro instantáneamente se puso rojo de vergüenza justo cuando estaba a punto de explicar lo que significaba 487, de repente se escuchó un fuerte golpe en la puerta del aula. Todos escucharon el sonido y se fueron, solo para descubrir que la puerta del salón de clases estaba bien cerrada. Si el último hombre fuerte entrara al salón de clases, no importa cuán fuerte chocara contra él, no serviría de nada. Zirudo de Sandiden Villaje parece ser más fuerte que Rogle e Inata Neji. Este hombre fuerte resultó ser un ninja de su Nagakure Villaje. Vaya. ¿Es este el narrador? Escuché a Gaara-sama mencionarte dijo que fue gracias a tu iluminación y al presenciar las hazañas de Uzumaki Naruto que el kazecaje de quinta generación se convirtió en lo que es hoy. Después de escuchar la voz del narrador, Zirudo se dio vuelta y miró al techo de la habitación. Una sonrisa en su rostro más una voz suave que se siente completamente desproporcionada con su figura. Excelente. Gaara sigue siendo un buen chico que conoce sus errores y puede corregirlos Zirudo. Como se esperaba del narrador legendario, en realidad llamó niño a Gaara-sama. Sin embargo, Neji frunció ligeramente el ceño y miró directamente a Zirudo frente a él con un par de ojos blancos. Este tipo debería ser el ninja como Like mencionó el narrador. Al mirar a Zirudo sentado, Neji también se sorprendió un poco. Simplemente no podía pensar en nadie que pudiera desarrollarlo mediante sus propios esfuerzos una técnica física similar a las ocho puertas de Dunjia. Lo más aterrador es que no hay efectos secundarios. Neji ha visto el poder de las ocho puertas de Dunjia, así que hablando de eso, los oponentes en este examen Chunin parecen ser muy poderosos. ¿Por qué dividir el equipo? Luego, detrás de Nintzi, y Nao, el mayor con barba de chivo, que también es un ninja de la aldea de Konoha, cruzó las manos sobre el pecho y parecía pensativo. Por otro lado, tampoco todos entendieron cuál era el contenido de este examen escrito. ¿Por qué debería cerrarse la puerta? Hay que separar a tres personas. ¿Se ha dividido el equipo de candidatos? Hola. Narrador, ¿no puedes decirnos la respuesta como lo hiciste hace dos años? Los ninjas que habían participado en el primer examen Chunin en Konoha Villaje ya habían comenzado a buchear. ¡Ja ja! Con el narrador aquí, creo que debería ser fácil aprobar este examen. ¿Qué grupo de tipos ignorantes? Incluso si el narrador te cuenta el propósito del supervisor, ¿qué pasará si apruebas? Y nada. Así es, estos tipos son realmente molestos. Quiero confiar en narrador para todo. Todos. Y... Sin embargo, en ese momento, la pantalla grande en la pizarra parpadeó varias veces. Inmediatamente, la cabeza de piña de Narashikamaru apareció en la pantalla. Soy el supervisor de la primera selección del examen Chunin, Narashikamaru. Por favor, toma un examen y siéntete donde quieras. Las palabras de Narashikamaru hicieron que todos se sintieran un poco confundidos. Parece que ni siquiera el supervisor aparecerá en la sala de examen para este examen escrito. Hay exámenes sobre la mesa y la escritura está claramente escrita en la pizarra con una fila de indicaciones. No debería ser como la última vez. La prueba escrita es falsa y pone a prueba la capacidad de todos para recopilar información. Los candidatos tienen prohibido pelear en privado en el aula durante el examen. Quienes no cumplan las normas serán eliminados en el acto. Siguiendo las indicaciones de Shikamaru, todos se alinearon y recogieron los exámenes del escritorio uno por uno. Genial, estas preguntas no parecen demasiado difíciles. Inao tomó el examen y se sentó en su posición anterior. Detrás de él, Ninthi y Hinata también tomaron el examen por turnos la mano volvió a su posición original. Después de mucho tiempo, la voz de Nara después de la grabación llegó nuevamente desde el salón de clases. Ah. ¿Todos terminaron? Es demasiado problemático, así que se dé breve. ¿Eh? ¿Qué significa ser demasiado problemático? El tono algo disgustado de Nara Shikamaru hizo que algunas personas se sintieran incómodas. El ninja que lo conocía se sintió extremadamente enojado. ¿Qué actitud? Vine aquí en serio para hacer el examen. De hecho, tuve suerte de conocer a Shikamaru como supervisor. Realmente odia los problemas, por lo que no diseñará preguntas de examen que sean demasiado problemáticas todos. No es de extrañar que las preguntas de esta prueba escrita parezcan mucho más sencillas que la última vez. Todos inmediatamente empezaron a hablar. Akimichi Choji, quien estaba separado de Inata por un pasillo, parecía confiado con una mano y dijo lentamente. Bueno, eso es todo según el personaje de Shikamaru, nunca habrá preguntas demasiado complicadas. Akimichi Choji dijo con tanta confianza, pero a los ojos de Inata Inata, sintió que Choji solo conocía a Shikamaru. Incluso si no es complicado Choji realmente conoce las preguntas del examen. La primera vez es una prueba escrita, lea las preguntas. La voz de Shikamaru una vez más desvió la atención de Inata. Hay tres preguntas en el examen. Las puntuaciones de estas tres preguntas son 30 puntos, 40 puntos y 50 puntos de arriba a abajo. Este examen es realmente extraño. Todos calcularon los puntajes y el puntaje total de las tres preguntas superó los 100 puntos, alcanzando los 120 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Todos han comenzado a caer en la confusión. Cada persona elige una pregunta de estas tres para responder. Si el equipo está clasificado no se juzgará en función de la puntuación total de todo el equipo. En primer lugar, un equipo cuya puntuación total de tres personas supere los 100 puntos será eliminado como resultado no calificado. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿El equipo con más de 100 puntos fracasará? Oye, ¿qué clase de supervisor eres? Las palabras de Narashikamaru inmediatamente causaron descontento entre muchas personas, pero esto no impidió que Shikamaru continuara diciendo con un suspiro de aburrimiento. Los equipos restantes se calculan en base al puntaje promedio o los equipos con puntuaciones inferiores a la media no están clasificados. Los equipos con una puntuación media o superior califican. Todos. ¿La puntuación promedio? Hola. ¿Qué significa? Narashikamaru no prestó atención a las objeciones de todos. El examen comienza. Cuando las últimas palabras cayeron, la imagen de Shikamaru desapareció y en su lugar apareció una cuenta regresiva. La duración es de 30 minutos. Espera un minuto, ¿qué significa esto? Para leer novelas emocionantes, ve a Failu Novel Network. Dios mío la pregunta no es demasiado difícil, pero la regla es demasiado extraña. Al escuchar las quejas de todos, Yuga Neji volvió a fruncir el ceño. ¿Qué grupo de tipos ruidosos? En este momento, ¿no es más importante analizar cuidadosamente la información proporcionada por Shikamaru? No nos hemos visto en dos años y a o ninji ha madurado mucho. Neji. Yineji resopló con arrogancia y respondió en broma. Me acabas de llamar hermano un código es igual al otro. Cuando te encuentres con el problema de Inata, naturalmente seguirás a Inata y te llamarás hermano cuando estás solo. Al narrador todavía le gusta llamarte Neji-chan por supuesto. Si no te gusta, el narrador también puede cambiar su título que hay de la gente de Ningmei. Pueblo Ningmei del tipo que usa ropa de mujer Neji. Puff. Una bocanada de sangre vieja casi brotó. Si no puedes operar los 100 puntos, no puede ser inferior a la puntuación media. Digámoslo de esta manera, la mejor manera es que la puntuación total de las tres personas sea exactamente 100 puntos. Esa es la forma más segura. Al ver al narrador burlándose de su hermano Ningzi, Inata miró a Ningzi con un toque de disculpa. Si. Inata es realmente inteligente como ella dijo, la situación más segura es que la puntuación total de los tres sea de 100 puntos. Inata. Gracias por el cumplido, esta es solo mi suposición. Hey. Cuando Ningzi vio esto, suspiró y luego se puso a pensar profundamente. Estas tres preguntas no son nada difíciles. Neji cree que mientras no sea extremadamente estúpido, debería poder responder correctamente las preguntas de 50 puntos. Todavía hay personas que son extremadamente estúpidas por ejemplo, Uzumaki Naruto, Neji, y I. Esperar. ¿Uzumaki Naruto? Dicho esto, ese tipo es realmente un tipo extremadamente estúpido y I. Inata Neji se despertó repentinamente, intentando recordar la escena del último examen. Según la descripción de la escena que hizo el narrador, Uzumaki Naruto definitivamente no respondió correctamente ni una sola pregunta. ¿Resulta que ese tipo aprobó el examen? Podría ser que el propósito de Shikamaru sea el mismo que la última vez, la prueba escrita es solo una tapalera, el verdadero propósito no está aquí. Como se esperaba de Neji, su mente funciona muy rápido por supuesto, todavía estaba equivocado Nandi. No es. Neji estaba sorprendido. No debería ser así, el narrador debe tener un significado profundo cuando menciona a Uzumaki Naruto en este momento. El Uzumaki Naruto original no dejó de responder todas las preguntas correctamente no respondió ninguna de las preguntas el periódico estaba limpio y ordenado, excepto su nombre, no había ni una sola palabra extra. Neji. Maldita sea. Nuevamente se burlaron de mí de manera invisible. Del otro lado, en el aula 2. Loki eliminó el examen durante mucho tiempo y descubrió que era Mugle. No pudo responder ninguna de estas tres preguntas. No debo rendirme aquí, debo pensar detenidamente. En el aula número 3, Haruno Sakura y Tenten se sentaron en fila. Haruno Sakura miró fijamente el examen frente a ella y dijo lentamente. La pregunta esta vez es demasiado simple. Pero el problema no parece ser si se pueden responder correctamente a estas preguntas. Tiantian frunció los labios y parecía un poco indefenso. Sakura, ¿estás hablando de trabalenguas? Durante un tiempo, los candidatos en las tres aulas cayeron en el caos. En cuanto al propósito de este examen, muchos candidatos ya han descubierto la rutina. La expresión de Shiro cambió. En el aula 2, un insecto parásito salvó el aula. Una semana después, cayó en manos de Agurame. Shiro todavía pueden moverse libremente en el aula y en este examen, Narashita Maru no restringió el movimiento de todos. La dificultad está en el último punto. Ahora lo más la pregunta importante es cómo determinar qué tipo de preguntas elegirán sus compañeros de equipo. Pero si hay demasiados equipos con 100 puntos, definitivamente se eliminarán 90 puntos por supuesto. En términos de elección, las tres personas eligen la pregunta de 30 puntos más sencilla para responder. En este caso la puntuación total será de 90 puntos. Siempre que las puntuaciones totales de tres personas sumen exactamente 100 puntos, será perfecto. No esperaba que este salón de clases estuviera sellado. En el aula 1, Neji también revisó las ventanas del aula. El vidrio de esta aula está fabricado con materiales aislantes del sonido parece que cuesta que el sonido llegue a otras aulas. En el aula número 3, Haruno Sakura enumeró todas las combinaciones de puntuaciones en la pizarra. Tirar la tiza y caminar. Haruno Sakura dijo. Las puntuaciones más fiables son 30 puntos, 30 puntos, 40 puntos, 0 puntos, 50 puntos, 50 puntos. Después de escuchar a Inuzuka, Kiba y Tenten, parecían haber descubierto un punto clave 2, 9. Si hay un super idiota en el equipo, parece ser mucho más fácil si... En ese caso, definitivamente obtendrá 0 puntos. No sé si Lee conoce estas preguntas. Puede que Tiantian no se dé cuenta, pero lo que Lee realmente no sabía ni una sola pregunta al principio pero después de pensarlo mucho, incluso se le ocurrió la respuesta correcta a la pregunta de 50 puntos Tiantian. Ijin Uzuka Kiba. Narrador, no te estoy diciendo que si usas un poco tu cerebro en estas preguntas, no habrá nadie que no pueda responderlas todas. No. Uzumaki Naruto no lo haría Haruno Sakura. Ijin Uzuka Kiba. Déjame decirte que no importa que tan malas sean las calificaciones de Naruto, él siempre podrá responder la pregunta de 30 puntos. No. Absolutamente imposible Haruno Sakura suspiró y sonrió. Dientes. Lo que dijo el narrador es cierto según mi comprensión de Naruto, él realmente no puede responder ni una sola pregunta. Al escuchar esto, Inuzuka Kiba se encogió de hombros y bajó los brazos débilmente. Frente. Como se esperaba de Naruto. En la montaña Miaomu, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, que habían terminado su entrenamiento, descansaban de espaldas al gran árbol. De repente, me sobrevino un escalofrío, Uzumaki Naruto estornudó y saltó instantáneamente. Sasuke. ¿Qué pasó, Naruto? Uzumaki Naruto miró a su alrededor y se estremeció. Está bien, siento como si alguien estuviera hablando mal de mí a mis espaldas. Sasuke. Ah. Debe ser el narrador no. Creo que debe ser Kiba si se convierte en Chunin, definitivamente se reirá de mí. Capítulo 168. Imagen. De estas tres personas, ¿cuál es más agradable? En otras palabras, solo necesitamos encontrar una manera de difundir la noticia. Imata Imata analizó la situación en la escena y pensó en ello. Luego levantó la cabeza y miró a Imata Neji con una sonrisa. Hermano Neji, podemos usar la fuerza interior del Roofist para golpear la pared y provocar vibraciones y decirle a otros socios que les pidan que respondan preguntas de 50 puntos. Después de escuchar las palabras de Imata Imata, Imata Neji obviamente se sorprendió un poco. Acababa de tener esta idea, pero no esperaba que Imata la dijera de antemano salió. En dos años, Imata obviamente se ha vuelto más segura que antes. Aunque Neji sintió esto, no pensó que Imata había sido capaz de hacer esto. ¿Cuál es el significado? Si tocas la pared 5 veces, ¿lo entenderán las personas de otras aulas? En el aula 1, todavía hay algunas personas que no entienden del todo. Por supuesto 5 clics representan naturalmente una pregunta que vale 50 puntos. En ese caso, las personas en nuestro salón de clase solo necesitan obtener 0 puntos. Todos. Entonces, ¿por qué tienes que tocar 5 veces? ¿No está bien hacerlo 3 veces? Todos hacen preguntas de 30 puntos y nosotros hacemos preguntas de 40 puntos. Por supuesto que también es posible pero 5 toques es la opción más confiable si tocas 3 veces, el otro lado acaba de recibir la noticia, y alguien en el aula de aquí toca más, y si son 4 toques, las personas de las otras 2 aulas elegirán 40 puntos. En ese caso, aún debes compensarlo todavía son 5 toques es mejor transmitir el mensaje claramente de inmediato, de lo contrario inevitablemente ocurrirán accidentes en el proceso que pasa si después de 5 golpes alguien todavía causa problemas. Este estudiante que hizo la pregunta, vaya a casa y no haga el examen. Todos. Y... 3 preguntas, la puntuación máxima es 50 puntos. Después de 5 golpes consecutivos, el resto de ritmos de golpeteo son diferentes, lo que obviamente es un problema. Mientras tu compañero no sea lindo, definitivamente no se verá afectado por golpes posteriores. Esto también pone a prueba el grado de confianza en los compañeros. Después de todo, las personas en el aula 1 deben entregar hojas en blanco. Bang. 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 18 y... Se transmitieron 5 poderosas vibraciones consecutivas a otras aulas y todos se sorprendieron cuando escucharon el sonido. En el aula 1 número 3. Inozuka Kiba. Se siente como si se hubiera enviado una señal esto es bueno, es mejor que simplemente gritar aquí. Tenten. 5 es un infrasonido? Significa pedirnos que hagamos una pregunta al 50%. Arunosakura. Aunque no está claro quien envió la señal, significa que todas las opiniones en el salón de clase son unánimes. En el aula 2. Aburra Meshino. Es decir, en el aula donde se envía la señal, todos los candidatos optarán por no participar respondiendo preguntas necesitan sumar 0 puntos si quieres preguntar por qué, es porque necesitamos hacer 50 puntos tema. Yamana Kaino. Wow. ¿Quién es tan inteligente como para idear una manera de transmitir el mensaje? Rogle contó contando con los dedos, una mirada de comprensión repentina. Ya veo, este tipo es realmente inteligente. Otros también parecían horrorizados. ¿De quién fue esta idea? Fue demasiado audaz optar por no participar en la respuesta a las preguntas. Yamana Kaino agitó la mano y se recogió el largo cabello. Debe haber sido idea del narrador, y no sé a quién ayudó el recordatorio que dio a todos. Rogle. Oh. Definitivamente es el narrador, es realmente de buen corazón. No. Es Hinata Hinata Yamanaka Hino. Y. H. M. H. Resopló con disgusto y Yamanaka Hino frunció los labios. Tú debes haberla guiado no, de hecho, este tipo de idea no es tan difícil narrador, ni siquiera puedes ayudarte con cosas tan pequeñas, ¿verdad? Si esto continúa, ¿cómo mejorarás? Yamanaka Hino entrecerró los ojos ligeramente con desdén en su rostro. ¿Decirle que crea las mentiras del narrador? Totalmente imposible. Especialmente porque Hinata Hinata está involucrada, definitivamente no creeré estas palabras. Definitivamente estás parcializado porque viste que Hinata dos años después es más rica que los demás. Qué mujercita más venenosa el narrador parece haber dicho que Hinata será muy rica en dos años. Yamanaka Hino no quiso renunciar al enfrentamiento con el narrador, y continuó. ¿Puede ser lo mismo? Hace dos años, ¿sabías que ella sería muy rica? Uno solo podía imaginarse cómo cambiaría su apariencia y lo rica que sería. Ahora es diferente, ¿la persona está frente a ti viva puede ser la misma entre una persona real y una persona de fantasía? ¡Ay! Después de dos años de no verse, el ventriloquismo de Yamanaka Hino ha mejorado mucho lo que dijo es muy razonable e incluso tiene un sabor filosófico lo que dijiste tiene sentido, por lo que el narrador solo puede aprovechar la oportunidad para probar cómo se siente esta supuesta persona viva todos. Bonito. ¿Es este narrador tan aterrador? ¿Este narrador, se come a la gente? El examinado sentado en el aula 2 con Yamanaka Hino de repente se puso pálido. Ese genin llamado Yugaimata tiene mucha mala suerte. Sí. Nos ayudó sin motivo alguno, pero el narrador se lo comió. Yamanaka Hino. ¿Y? Sí. Se trata de esta chica de pelo lado parece que no hay ninguna armonía entre los genin de Konoha Villaje. No solo son discordantes, sino que simplemente intentan quitarle la vida a la otra persona de manera invisible. Yamanaka Hino. ¿Y? Mierda. ¿A estos ninjas les han comido el cerebro? En la sala de vigilancia, Narashikamaru sacudió la cabeza con impotencia. No esperaba que fueran el hermano y la hermana Yuga quienes ayudaran a todos. La persona que supervisó el examen fue Temari de la aldea Sunaracure. Después de escuchar las palabras de Shikamaru, Temari estaba un poco confundida. ¿Hay algo sorprendente en esto? Shikamaru extendió las manos y dijo con una sonrisa. ¿Has olvidado la relación entre hermano y hermana durante los exámenes Chunin hace dos años? Cuando Temari escuchó las palabras, pareció perderse en los recuerdos, sus hermosos ojos temblaron levemente y de repente se dio cuenta. Vaya. ¿Recuerdo, el clan Yuga? El nombre a ese tipo es Yuga Neji. A través de la pantalla de vigilancia, Temari vio a Hinata y Hinata sentada en una fila con Neji. Esa chica era un miembro de la familia Hinata que el narrador dejó inconsciente y la envió directamente al hospital. Sí. Parece que el narrador realmente nos ha traído muchos cambios. Aunque Shikamaru tenía una sonrisa en su rostro, sus palabras estaban un poco impotentes. Ahora todos pueden obtener 100 puntos a Nara Shikamaru ajustó la pantalla de vigilancia, como si hubiera visto algo interesante. Especialmente el amor que la madre de Gaara tenía por él hizo que Gaara lo apreciara aún más. El mayor contribuyente a esto es el narrador, quien le hizo saber a Gaara que su madre y su tío en realidad amaban mucho a Gaara en última instancia. Gaara quiere recuperar su comenzar una nueva vida. Gaara es normal y no hay nada malo en su cerebro pero a medida que pasa el tiempo, los dos finalmente dieron un suspiro de alivio e incluso me preocupaba que Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke dañaran el cerebro de Gaara al principio. Temari Kanro pensó que Gaara estaba comiendo algo malo después del examen Chunin. Gaara parecía ser una persona diferente cuando regresó a la aldea Sunagakure. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Gaara en la mente de Temari. Todavía recuerda la escena del primer examen Chunin. Ella estuvo muy de acuerdo con las palabras de Shikamaru. Temari volvió a pensar profundamente. ¿Narrador? Jaja, como era de esperar, todavía hay muchas personas que no creen en las palabras del narrador, al igual que sus compañeros. Temari. Al escuchar esto, Temari también miró hacia la pantalla de vídeo, para leer novelas de Baoswan, vaya a Zailu Novel Network. Hey. Estos tipos son reales. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Temari vio en la pantalla que en el aula 1, Yuganeji, Yugainata y Akimichi Choji estaban esperando en silencio el final del examen SPAN. Pero también hubo muchas personas que no creyeron en su supuesto razonamiento y tomaron los bolígrafos en sus manos y escribieron rápidamente papel de examen. Muchos candidatos, como los tres, no escribieron nada. Es más interesante así. Narashi Kamaru mostró una sonrisa. Al principio, estaba un poco preocupado de que el narrador les contara a todos sobre la naturaleza real del examen, pero Nara Shikamaru ni siquiera planeaba publicar las preguntas finales pero al observar la situación actual, Shikamaru una vez más creyó que el problema final aún podría resolverse. Jeje, narrador, no hay nada que puedas hacer si estos tipos no te creen. No. El narrador no dijo nada claramente fue idea de Inata Inata jaja. No hay necesidad de ser modesto, señor narrador. Aún lo sé la respuesta de Shikamaru dejó al narrador sin palabras. ¿Es este un hombre feroz con un coeficiente intelectual superior a 200? Él todavía lo sabe. Él lo sabe muy bien. Después de escuchar lo que dijo Shikamaru, Temari estuvo muy de acuerdo. Estos genen ni siquiera confían en el narrador con este tipo de cosas, y mucho menos con la emocionante décima pregunta. Definitivamente habrá algunos tontos moralistas que tomarán decisiones equivocadas. Sí. Narrador, ¿te sientes un poco impotente? Obviamente quieres ayudarlos, pero alguien se niega a aceptar tu favor. Temari se comunicaba con el narrador con una sonrisa en su rostro. Este narrador me pareció un poco molesto, especialmente cuando recordé la primera vez que se conocieron hace dos años escena. Tan pronto como entró en la aldea de Konoya, este tipo odioso expuso su arma secreta, Hinchkriki. Pero pensándolo bien ahora, narrador. Tu presencia es realmente muy reconfortante. El narrador nunca discutirá con nadie, especialmente con algunos idiotas por supuesto. Algunas personas no reconocerán los pensamientos de Temari, como Obito Uchiha, Nagato y Danzo Shimura, a quien el narrador dijo muerto Temari. ¿Ja? ¿El narrador también dijo que alguien ha muerto? ¿Cómo es que esto es inaudito? No solo Temari, sino incluso Narashita Maru estaban bastante sorprendidos. Shimura Danzo. Eso no es malera. ¿Un ejecutivo de alto nivel en Jekun? De hecho, desapareció repentinamente. Este asunto nunca se había mencionado antes. La expresión de Shikamaru era de sorpresa, pero en un instante, recuperó la compostura nuevamente. La verdad inesperada resultó ser que el narrador dijo que estaba muerto. Como era de esperar, tiene un coeficiente intelectual alto y sabe qué cosas se deben preguntar y qué no se deben preguntar. También sabe qué decir y qué no decir Temari. Ejem. No hablemos más de esto, señor narrador, quiero continuar con mi trabajo. Si no tienes nada que hacer, también puedes ir al salón de clases y unirte a la diversión. Shikamaru toshió torpemente y luego señaló el micrófono. El tiempo ha terminado. Todos pusieron sus hojas de respuesta sobre la mesa. La segunda pregunta está a continuación. Hey. ¿Hay una segunda pregunta? ¿Qué quiere decir esto? Hay igual cuatro frente a las preguntas de todos. Los labios de Hinata Neji movieron ligeramente, con una mirada de confianza en su rostro. Bastante seguro esto es como el examen de entonces. Yuganeji recordó en su mente la prueba escrita del primer examen Chunin. La prueba no fueron las preguntas del examen. Justo cuando Neji terminaba su análisis, la voz de Shikamaru llegó a cada salón de clases. Si respondes esta pregunta incorrectamente, todos tus esfuerzos anteriores serán en vano. Además, la llamada segunda pregunta es la más crítica. Según esta inferencia, esta segunda pregunta debería ser sobre probar los corazones de las personas. Esta vez es todo lo contrario. La prueba es cómo pasar la información a otros compañeros cuando esté en mano. Es una prueba de cómo recopilar la inteligencia circundante. Hacer una pregunta. El paradero del equipo quedó al descubierto durante la misión para deshacerse de los perseguidores. ¿Hay que dejar a una persona como Cebo? Entonces, ¿quién queda atrás? Además, la persona que se utiliza como Cebo está condenada a morir en 957 entornos. Las respuestas están escritas en el reverso de la hoja de respuestas. El llamado equipo es el equipo de tres personas con el que realizarás el examen. Por favor, negocie pensando o pasando, y luego escriba el nombre de la persona que quedó atrás en el reverso de la hoja de respuestas. El equipo con las mismas tres respuestas está calificado. Solo los candidatos que sean elegidos como Cebo y cuyos nombres queden atrás serán considerados muertos y perderán sus calificaciones para el examen. Límite de tiempo, tres minutos. Tan pronto como Shikamaru terminó de hablar, el cronómetro en la pizarra se iluminó nuevamente. Esta escena inmediatamente dio dolor de cabeza a los candidatos presentes. ¿Hay igual tres de quién se trata este escrito? Por un momento, el aula volvió a caer en el caos. Sakura, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo es posible sacrificar a alguien? Realmente no sé qué estaba pensando Shikamaru. Tienes una cabeza grande, piensa en una solución rápidamente. Haruno Sakura, ¿y? Haruno Sakura todavía estaba pensando cuando de repente le vino a la mente la voz de Yamanaka Hino. Esta es la técnica secreta del clan de la montaña y, de hecho, es muy conveniente para transmitir información. Maldita sea Hino, gran persa, ¿piensas siquiera en esto? Date prisa y dile a Chojike la respuesta es no escribir nada y simplemente entregar un papel en blanco. Yamanaka Hino. Como se esperaba de Sakura, de cabello rosado, su cerebro se ha vuelto aún más inteligente después del año nuevo. ¿Todavía necesitas pensar en este tipo de cosas? Seguramente nadie puede morir todos. Hola. Narrador, no digas tonterías. No hay nada de malo en el propósito de dejar Cebo para garantizar que el equipo complete su misión. Sin un Cebo que deje de perseguir a los enemigos, todo el escuadrón sufre. Al ver esto, Shikamaru en la sala de vigilancia sonrió y se rió como un cerdo. Como era de esperar, mucha gente no podía creer lo que decía el narrador. Temari a un lado vio esto y extendió sus manos impotente. Pero está bien, eliminar a algunas personas aquí ahorrará mucho esfuerzo y problemas en la sala de examen de su nagakure villaje más adelante. Pero al segundo siguiente, las palabras del narrador de repente enfurecieron a Temari. ¿Por qué ustedes idiotas no usan su cerebro y piensan en ello? El examen Chunin siempre ha sido un equipo de tres personas, y no se separarán hasta después de la etapa de supervivencia al aire libre. Ahora la parte de supervivencia al aire libre ni siquiera ha comenzado. ¿Cómo podemos sobrevivir en la naturaleza si no podemos reunir a tres personas en el equipo? ¿Realmente no tienes miedo de ser estúpido, solo tienes miedo de ser estúpido y crees que eres inteligente bonito? Los candidatos en las tres aulas escucharon la voz del narrador al mismo tiempo. Este recordatorio iluminó instantáneamente a todos los candidatos. Sí. ¿Por qué no pensamos en esto? Que supervisor, de hecho jugó juegos de palabras con nosotros es realmente repugnante, casi caigo en su truco. Maldito supervisor, ¿crees que somos idiotas? Gracias a este narrador, de lo contrario, el supervisor no se habría burlado de nosotros como idiotas. Narashita Maru, y... Temari. Me equivoqué retiro mis pensamientos anteriores narrador, de hecho es muy odioso. Capítulo 169. Imagen. ¿Por qué esta conejita es tan tímida? Por favor, quédense y no se dejen tragar, gracias. El segundo examen Chunin, la primera prueba escrita, ha terminado. En la oficina del ocaje de Konoha Villaje, Koharu y Mito Kadeni aparecieron nuevamente por primera vez. ¿Ustedes dos no han aparecido en dos años? ¿Pasa algo hoy? Frente a la aparición de las dos personas, Tsunade se sorprendió un poco. Desde la muerte de Shimura Danzo, los dos asistentes del ocaje que estaban al mismo tiempo que él parecían haberse vuelto impotentes. No he hablado de asuntos con Tsunade desde hace mucho tiempo. Esta vez nos presentamos para preguntar sobre Eden Rhein Villaje. Parece que hay más mujeres fuertes en Konoha Villaje, por lo que fue Koharu quien se mudó al dormitorio quien primero hizo esta pregunta. Escuché que a Megakure Villaje no envió ninjas para participar en este examen Chunin. Dicho esto, se verifica aún más lo que dijo el narrador al principio. Parece que Anzo, el pez Sanso, está realmente muerto. Sí. Presumiblemente el cuerpo debió haberse podrido. Vete a dormir en Shiaochun, yimenitis mitológica, y Tsunade. Y en este caso, Nagato, el líder de la organización Akatsuki, debería haber sucedido a Sanso Yu Yuanzo y convertirse en el nuevo líder de a Megakure Villaje. Sin embargo, la aldea Yujin afirma al mundo exterior que todavía está gobernada por Sanso Yu Yuanzo debe haber un gran problema en esto. La idea de Shiaochun de irse a la cama todavía es muy clara. Ella esperaba que Tsunade aún tuviera este asunto en mente y no fuera ambigua acerca de que no le importaba. Después de todo, el propósito de la organización Akatsuki son las bestias con cola que quieren hacer recolectando bestias con cola. Después de irse a la cama, Shiaochun no se atrevió a pensar en eso, pero su intuición le dijo que este asunto definitivamente no era simple. ¿Escuchaste eso, Tsunade? Cuando Shiaochun se fue a la cama, parecía muy viejo, tan viejo que sus ojos se habían entrecerrado hasta formar una delgada línea. Ejem. Este asunto hay que medirlo. De hecho, Tsunade no sabía cómo manejar este asunto. El poder del Samsara y ya no es tan fácil de contrarrestar. Ella no puede enviar gente de Konoha Villaje a colarse en a Megakure Villaje para investigar. Eso equivaldría a pedirles a sus subordinados que mueran. Por supuesto, Tsunade pensó que el recordatorio de Koharu de acostarse con ella era una tontería. ¿Aún necesitas recordármelo? Como quinto okage de la aldea de Konoha, todavía no sé qué hacer. Vete a la cama, Shiaochun. Menitis mitológica. Y... Tsunade. Después de escuchar esto, Koharu le gritó enojado a Tsunade después de irse a la cama. Este sonido realmente hizo que Tsunade se sintiera impotente. En realidad eso no es lo que quise decir. También debes saber que a este malvado narrador de vez en cuando le gusta sembrar discordia entre nosotros. Definitivamente quiere ver una brecha entre nuestros amigos en Leaz y Villaje es un buen chiste. Koharu parecía confundido cuando se fue a la cama. Dijo en su corazón que Tsunade es un experto. Después de dos años de no verse, su temperamento se ha debilitado bastante, pero ella tiene la piel mucho más gruesa. Cuando Koharu se fue a la cama, incluso se preguntó por lo que había pasado Tsunade en los últimos dos años para tener tal cambio. No importa. Parece que somos demasiado viejos y ya no podemos controlar mucho. Después de irse a la cama, Xiao Chun suspiró en su corazón. De hecho, fue principalmente porque la apariencia del narrador había cambiado demasiadas cosas. De lo contrario, investigaría los asuntos de la organización Akatsuki y tendría que discutir con Tsunade. Mira, déjame decirlo. El narrador es el tipo de persona a la que le gusta ver a todos hacer el ridículo cuando no tienen nada que hacer. Es solo un bastardo mezquino. Inclinándose hacia atrás, Tsunade cruzó las piernas y abrió las manos, lo que hizo que Koharu, quien se fue a la cama, también tuviera una expresión oscura en su rostro. Después de un rato, Tsunade frunció levemente el ceño. ¿Qué pasó? ¿Por qué Xiao Chun se quedó mudo cuando se fue a la cama? Levantó levemente la cabeza. Tsunade se asustó de inmediato. La puerta de la oficina se abrió, pero no se vio a nadie entrando. Después de mudarse a la cama, Koharu y Mito Kadomo lo sacaron a los dos como estatuas, como si fueran estatuas de muebles. Más tarde, Tsunade descubrió que una fuerza invisible también la estaba sacando controlado por el poder del chakra. Al igual que el titiritero de Sandide en Villaje, parecía estar controlada por cables de chakra y saltó sobre el escritorio. Tsunade. No sé cuánto tiempo le tomó a Tsunade volver a la normalidad. En ese momento, la puerta de la oficina del okage se abrió de nuevo y las dos personas que se mudaron fueron trasladadas nuevamente como si fueran muebles. Cuando Koharu se fue a la cama, todavía tenía una línea negra en la cara. Tsunade. Barra Span. Tsunade, como Quinto Okage, no debes ser descuidado y tu actitud es demasiado arrogante. Tsunade. Y... Al ver que Tsunade estaba en silencio, Koharu se fue a la cama lleno de preguntas. ¿Lo que le ocurrió a ella? No es nada Tsunade se siente culpable por decir que el narrador es solo un bastardo de mal genio entonces Tsunade debería reflexionar sobre sus errores con palabras vaya. Eso es bueno es correcto poder reflexionar. Mitomenyan sintió que finalmente había encontrado el tema y siguió las palabras del narrador. Tsunade. Y... ¿Qué tipo de técnica de escape es esta? ¿Ni siquiera puedes ver tu figura? Tsunade parece tener cierta comprensión de las habilidades del narrador. En el patio de recreo frente a la sala de examen de Konoha Villaje. La multitud de personas eran los candidatos genin que participaban en el segundo examen Tsunin. Después de mirar alrededor durante una semana, Imata Neji descubrió que en realidad había varios equipos de candidatos con solo dos personas. Esto también significa que alguien respondió la última pregunta. En el sencillo podio, dos supervisores, Shikamaru y Temari, estaban arriba y miraban hacia abajo. Mirando a la multitud de abajo, Temari mostró una delicada sonrisa. Realmente no esperaba que algunas personas todavía dudaran de lo que dijo el narrador. Shikamaru, oye. ¿Es realmente problemático? Afortunadamente hay gente que no lo cree, si no hubiera pasado más gente afortunadamente, el narrador no pudo ayudarlos con el contenido del segundo examen. No. En cuanto a la segunda escena, la razón principal es que el narrador Junio es vago si no es vago, en un abrir y cerrar de ojos, todos los presentes pueden aparecer instantáneamente en su Nagakure Villaje Shikamaru, y... Temari miró a Shikamaru en estado de shock. ¿Es esta una persona con un coeficiente intelectual superior a 200? ¿De verdad intentó provocar al narrador? Me temo que no es tonto. Por supuesto, Nara Shikamaru no conocía la habilidad del narrador, por lo que hizo algo que pensó que era factible basándose en el análisis diario. Y Temari no conoce las habilidades del narrador. Sin embargo, ella piensa que el narrador es omnipotente. ¿Cuál es el contenido del segundo examen? Las palabras del narrador también atrajeron la atención de los candidatos a continuación. Todos miraron hacia el podio. Ejem. Shikamaru tosió secamente. A partir de las palabras del narrador, también pudo realizar que el narrador en realidad ya conocía el contenido del examen barra spam. Ya no quiero presumir en primer lugar, la gente de aquí son todos los que aprobaron el primer examen. Felicidades. Las palabras de Nara Shikamaru también hicieron que muchos candidatos se sintieran extremadamente emocionados, para leer novelas interesantes, B.A.F.I.L.U. Novel Network. En cualquier caso, el examen del capítulo 1-1 se aprobó con éxito. Incluso el kiyo de Konoya, Genin y Nao, lloró de emoción. El primer examen se aprobó con éxito, Ninghi, ¿es esta la señal que nos enviaste? Lo que Lee estaba particularmente emocionado. Apretó los puños y miró agradecido a Hinata Neghi, mientras Tiantian a su lado sonrió y dijo, el narrador debe haberle dicho bien a Neghi. Ante los elogios de sus compañeros, Neghi siempre se sintió incómodo en su corazón. Estas dos personas, después de hablar de ello, parece que el narrador les ha quitado todo el crédito. ¿Narrador? Neghi recordó el comportamiento anterior de Hinata y de repente se dio cuenta. No. El narrador no me dijo el método específico, fue Hinata-sama quien me dijo cómo hacerlo. Solo lo hago Neghi realmente se ha vuelto humilde de hecho, antes de que Hinata lo dijera, Neghi ya había pensado en este método es una pena que Hinata lo haya dicho de antemano Nandi. Ni Neghi, ni narrador Kun resultó ser Hinata. Rockle parecía haber sido severamente golpeado. Tampoco esperaba que Yuga Hinata, que normalmente parecía débil y tímida, en realidad tuviera un comportamiento tan brillante. No. Debe ser el narrador. Yuga Neghi parece entender la posesión del rey. Aunque Yuga Hinata es una persona completamente diferente a la de hace dos años, según lo entiende Neghi, entonces Hinata probablemente todavía no pueda pensar en una manera. El narrador debe haber usado alguna técnica secreta en privado y le dijo en voz baja a Hinata. Después de escuchar a Nin esta vez, lo pensé un poco todos los días. Ah. De esta manera, ¿y si fuera Hinata? Hablando de esto, Tian Tian comió, con un toque de astucia traviesa en su rostro. Entonces el narrador no debe haber huido. Vaya. El narrador es realmente parcial. Tener un temperamento débil no tiene nada que ver con tu cerebro, ¿verdad? ¿No es suficiente que alguien sea inteligente aunque sea una vez? Lokeli. Tian Tian, no estoy contento cuando hablas así del narrador. La narración y es bastante justa. Lokeli reprendió a Tian Tian con palabras justas, y Tian Tian se encogió de hombros y dijo que estaba bien. Sin embargo, no esperaba que Lokeli se convirtiera en el pequeño fanático del narrador. Ejem. Bien bien la discusión termina aquí. Shikamaru en el podio interrumpió la conversación de los tres y luego dijo con una sonrisa. El supervisor del segundo examen le explicará el contenido del segundo examen. Tan pronto como las palabras cayeron, se escuchó un estallido. Temari colocó el abanico de tres estrellas en su mano en el podio y se paró valientemente frente a todos. Soy la supervisora a cargo del segundo examen, Temari de Sunagakure Villaje. El contenido del segundo examen es correr desde Konoa Villaje hasta Sunagakure Villaje. La ruta oficial ha sido establecida no importa que tan rápido corras, todavía te llevará tres días viajar con la fuerza ninja normal. El punto final es la ubicación del tercer examen, la estación de monitoreo del mar de arena demoníaca en Iden Sandu Villaje. Durante el periodo pico, no deberían ocurrir conflictos entre candidatos. Llegue a la meta en orden y las últimas 30 personas serán eliminadas en el acto. Todos. Además y hablando de esto, Temari tenía una pista de alegría en su rostro. Dado que los exámenes posteriores se seguirán realizando en equipos de tres, así que aquí, se considera que el equipo con menos personas ha sido eliminado. Eso es todo, listo. Todos. Nani. Entonces, ¿la última pregunta de la prueba escrita anterior era realmente cierta? Ese narrador es realmente asombroso, realmente dio en el blanco. Sí, sí, afortunadamente escuchamos al narrador y entregamos el papel en blanco directamente. Maldita sea. Algunos están felices, otros están tristes, y esos equipos con un pequeño número de personas ahora están perdes de arrepentimiento. Esto es tan injusto. Obviamente no sabemos si lo que dice el narrador es verdadero o falso, entonces ¿por qué deberíamos apostarlo todo por él? Hola. No tienes que quejarte, no sabemos si lo que dijo es cierto o falso. Eso es todo y... Y matan y gímero a todos y de repente un rastro de desprecio surgió en su corazón. ¿Es este el llamado comportamiento de queja de los débiles? No comprenden la autenticidad de lo que dijo el narrador, entonces, ¿por qué no recopilan información sobre el narrador con anticipación? Además, el narrador aparece muchas veces en lugares públicos. Especialmente durante el examen Chunin hace dos años, las cosas de las que innumerables personas hablaban en persona se hicieron realidad. ¿No sientes nada en absoluto? ¡Qué montón de idiotas! El rostro de Hinata Neji mostró un rastro de disgusto involuntariamente. Luego frunció el ceño. ¿Eh? El ambiente en el lugar no parecía del todo correcto. Mucha gente todavía se quejaba de la injusticia del narrador, pero Shikamaru y Temari en el podio solo estaban viendo esta escena. Los dos no dijeron nada. ¡Ups! Al pensar en esto, Ninzi se sorprendió. ¡Tian Tian, Lee! ¡Vámonos rápido! ¡Tian Tian! ¡Loke Lee! Aunque estaban un poco confundidos, los dos lo siguieron y Uganeji se fueron juntos. Cuando Haruno Sakura vio esto, se sorprendió un poco y comprendió al instante. ¡Hino, Choji, vámonos! ¡Inata, Inuzuka, Kibaishino de la clase 8 vieron esto y lo siguieron! ¿Qué están haciendo estos ninjas de Leaz y Villaje? ¿Qué pasó? Todos todavía están un poco confundidos. ¡Dios mío! ¿No escuchaste a Temari terminar? ¿Es posible que todavía tengamos que esperar a que ella diga que está lista para comenzar? ¡Sacudid a todos! ¡Ups! El examen ha comenzado. En un instante, las personas que se quedaron en el lugar estaban sumidas en el caos. Ya estamos atrasados date prisa, date prisa, ponte al día con ellos capítulo 170. Imagen. Este pollito amarillo es un poco arrogante. Solo se puede decir que el tercer equipo de Konoa Villaje es el equipo liderado por Medkai. De hecho, es mucho mejor que otros en habilidades físicas. Además, reflejo de antemano el significado de las palabras de Temari. Yuganeji, Tiantian y Rogle tomaron la delantera, dejando atrás al gran ejército. Solo en este largo viaje se puede ver que algunos ninjas poderosos saltarán de un lado a otro de las ramas. Los ninjas cuyo nivel de fuerza está por debajo del promedio solo pueden seguir corriendo desde el suelo. Todos. Y todos están exhaustos y sin aliento, por lo que el narrador no debería aparecer para burlarse de todos. Un sonido chasquido. Arunosakura saltó de una rama a otra en el momento en que bajó la cabeza, vio que muchas personas en la multitud ya habían revelado sus caras amargas. ¿Por qué? Supongo que no estoy acostumbrado a las burlas del narrador. Pero no hay otra manera. Lo que dijo el narrador tiene cierto sentido. Correr sin parar desde el suelo parece ser un paso más rápido que algunos ninjas saltando sobre ramas en la etapa inicial, pero el consumo físico simplemente no es comparable a saltar. Ups. ¿Y Nozuka Kiba está más cómodo? ¿Es este el vínculo con Akamaru? Cuando era pequeño, me acostaba encima de tu cabeza cuando crezca, podré llevarte hacia adelante rápidamente Inozuka Kiba. Ey ey ey. Narrador, por favor perdóname. Hay tantos ninjas, no me agarres. Al principio no sentí nada. Pero cuando el narrador lo dijo, Inozuka Kiba sintió que el sabor había cambiado. Incluso en ese momento, podía sentir claramente las miradas ardientes a su alrededor. En realidad, esto hizo que Inozuka Kiba sintiera una sensación de ardor en su rostro. De ninguna manera, ¿Quién hubiera pensado que la figura de Inata podría volverse tan elegante después de dos años, especialmente la forma en que su largo cabello hondea mientras salta? Realmente, incluso un caballero como el narrador no puede evitar echar un segundo vistazo accidentalmente, vi a Inozuka Kiba a Burameshino. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué el narrador solo vio a Inozuka Kiba pero no mi existencia? Inozuka Kiba. 633. Cuando Inata escuchó esto, su presión arterial aumentó instantáneamente y casi se transformó en la princesa del vapor otra vez. Narrador, por favor, no digas tonterías. Con un tímido susurro, Inata respiró hondo y reprimió la vergüenza en su corazón. Aunque es muy tímida, Inata todavía cree en el narrador en el corazón de Inata, narrador Kun sigue siendo una existencia extremadamente gentil, aunque sus palabras siempre parecen muy inapropiadas pero han pasado dos años y el narrador no le ha hecho nada. Inozuka Kiba. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Hay algún mensaje secreto entre ellos dos? No podía entenderlo con claridad, por lo que Inozuka Kiba simplemente dejó de pensar. Pero sabía muy bien que cuanto más se acercara a Inata, más peligroso sería, e incluso podría ser el objetivo del narrador Kun. Simplemente le dio unas palmaritas en la cabeza a Kamaru y se distanció de Inata. Inata Inata. Shiro Aburame. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué no me dijiste una palabra? San Diden Villaje, en la oficina del cacetaje. Gaara viste una túnica blanca, que es un símbolo de su identidad como ella cacetaje de quinta generación. Sentado tranquilamente frente al escritorio de cacetaje, un ninja de la aldea Sunaracure se arrodilló frente a Gaara. Cacetaje Sama, la primera prueba del examen de selección Chunin ha terminado. Los candidatos están de camino a Sunaracure Villaje según el mensaje enviado por Temari Sama, esta prisa también es parte de la evaluación. Los últimos 10 equipos, con 30 ninjas, también fueron incluidos en la lista de eliminación. Después de escuchar esto, Gaara lentamente miró hacia arriba. ¿Sí? El tiempo para esta prueba escrita es realmente rápido. El tiempo pasa muy rápido, han pasado dos años en un abrir y cerrar de ojos. Gaara también cayó en los recuerdos de hace dos años y no pudo liberarse. No sé qué tan poderosos son Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Ahora mientras están entrenando sin embargo, un sentimiento complicado repentinamente llegó al corazón de Gaara. Uzumaki Naruto también es el Hinchcreti de la aldea, pero Gaara le tiene mucha envidia a Gaara. Y... aunque tengo un poco de envidia, todavía sé exactamente lo que quiero hacer ahora. El Gaara de hoy parece mucho más tranquilo cuando se enfrenta al narrador Kung que antes. Incluso en su corazón, espera que el narrador pueda comunicarse más con él. El narrador que siempre puede iluminar a la gente es realmente una existencia poco común en el mundo ninja. Lae Gaara sonrió y le dijo al ninja de Sunaracure Villaje. Aquí también tenemos que prepararnos rápidamente conoce la tercera prueba de supervivencia de este examen Chunin. Después de que al ninja se le ordenó irse, Gaara se giró y miró por la ventana. No era tan soleado como Konoha Villaje, y la sombra del viento de vez en cuando, habrá una ráfaga de arena amarilla soplando fuera de la ventana de la oficina. De hecho, el medio ambiente es un poco duro. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke deberían ser muy poderosos ahora. Eso es cierto sin embargo, si Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke supieran los cambios de Gaara en este momento, definitivamente estarían asustados de oreja a oreja especialmente Uzumaki Naruto, se quedó boquiabierto en estado de shock Gaara. ¿Por qué? Es obvio que los dos se han vuelto más fuertes. Gaara realmente no entiende algo pero Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke no son el tipo de personas que intimidan a otros a voluntad basándose en la fuerza para Naruto, a pesar de que tiene habilidades magníficas, en su opinión, sus compañeros que pueden ser promovidos a Chunin son todos sobresalientes especialmente Gaara, se ha convertido en una existencia de nivel Kage el Uzumaki Naruto de hoy, aunque todavía le faltan algunos hilos en la mente, también sabe que si quiere convertirse en un ser al nivel de Ninja Murakami, no es solo una cuestión de fuerza. Gaara envidiaba a Uzumaki Naruto, que era un Hinchuriki, por no haber sido conspirado por Leaz y Villaje, pero Uzumaki Naruto definitivamente envidiaría de Gaara por convertirse en el Kage Kage Gaara permaneció en silencio por un largo tiempo cuando escuchó las palabras. Sí. Envidiaba a Uzumaki Naruto. Incluso los Hinchuriki todavía pueden ir a la escuela y tener algunos amigos a su alrededor. Incluso si esas personas conocieran la identidad de Uzumaki Naruto, seguían siendo los mismos de siempre. Atrévete a acercarte a Uzumaki Naruto, atrévete a jugar con él e incluso atrévete a bromear con él. Gaara sentía mucha envidia de las amistosas expresiones de bondad de estos amigos entre sí. Por otro lado, Gaara, incluso si se convierte en el Kage Kage de quinta generación, todavía tiene que enfrentar asesinatos desde dentro de la villa Sunara Kure. El narrador naturalmente conoce el estado de ánimo de Gaara. Gaara tuvo un profundo conocimiento de esto a través de su batalla con Uzumaki Naruto. Para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Al principio, solo luchó para satisfacer su deseo personal de matar, pero Uzumaki Naruto luchó por los demás. Los propósitos de comportamiento de los dos son completamente opuestos y esta vez, Gaara también quiere intentar usar el método de Uzumaki Naruto para cambiar las opiniones de otras personas sobre él. Por supuesto, Gaara ha estado haciendo esto todos estos años aunque este comportamiento, BCDH, parece genial. Eres tú quien está cansado y herido sobre este asunto, el narrador no quiere decir mucho después de todo, cada uno tiene sus propios pensamientos, uff. Después de mucho tiempo, Gaara dio un suspiro de alivio. Pase lo que pase, todavía tengo que agradecerte por hablarme tanto. Todo es trivial no mires el rostro del monje, mira también el rostro del Buda después de todo, Gaara tiene una hermana bastante buena. Gaara. Y... aquí vamos de nuevo. Pasaron tres días rápidamente. En un trozo de arena amarilla, un grupo de ninjas corría a toda velocidad por el desierto. No muy lejos, un enorme edificio circular apareció ante la vista de todos. Todo el edificio está rodeado por altos muros. Haruno Sakura, Ino y Choji llegaron a la puerta del edificio jadeando. Este edificio es el Sea of Magic Sand What Chosen Sonarakure Village, y también es el lugar para el desafío de supervivencia al aire libre de este examen Chunin. Como se esperaba del subordinado del maestro Kai, su fuerza física es realmente impresionante. Ino Yamanaka sintió que estaba a punto de colapsar. Corrió durante tres días sin atreverse a descansar en el medio. Finalmente, después de correr por el desierto durante mucho tiempo, estaba realmente cansado y casi agotado. Por otro lado, Ningji, Tian Tian y Rogle, que ya habían llegado a la meta, parecían tranquilos y desalmados de pie frente a todos. Llegar a la estación de vigilancia con antelación como el número uno. Por cierto, el capitán del tercer equipo, Medhai, ya estaba allí espera aquí. Detrás de Ino y los demás, está el equipo ocho liderado por Kurenai Yui. También hay otros Chunin que participaron en este torneo. Estudiantes tomando exámenes. Clase Asma, Clase Roja Ninguno de los miembros principales fue detenido la última vez. Nezi miró a las personas que habían llegado a la meta y dijo. Sin embargo, pudo ver a la nueva generación de Xiao Tian que tomó el examen Chunin la última vez reunirse nuevamente. La pasión en el corazón de Meca se encendió instantáneamente. Amabilidad. Todos lo hicieron muy bien al ver lo duro que estás trabajando, has estado viajando sin dormir estos últimos días. Ahora la profesora está realmente conmovida. Esto me recuerda el momento en que hice el examen Chunin. Nani. Al ver a Meca y tan emocionado, lo que Lee inmediatamente se interesó. Maestro Kai, ¿también condujiste durante tres días sin dormir? No. En realidad, Meca y tuvo mucha suerte en ese entonces. En el desafío de supervivencia, me encontré con Uchiha Obito y lo pateé durante un duelo uno a uno, se encontró con Uchiha Obito nuevamente y terminó la batalla con otra patada Tian Tian. Yineji. Y ya. ¿Es este realmente el caso? El recuerdo es hace demasiado tiempo y, de hecho, no puedo recordarlo con claridad. Todos. Y. Pero ¿y si el maestro Kai está aquí a donde fue así el profesor Hong? Imata descansó y se sintió mejor. Miró a su alrededor, pero no encontró a Yu y Kurena y ni a Asuma. Era inevitable sentirse un poco extraño. Oh. Kurena y Asuma fueron a detener a los últimos treinta candidatos. Todos. Después de escuchar lo que dijo Meca y, todos se sorprendieron. Inesperadamente, la arena. Lo que dijo el supervisor de Iden Villaje realmente se iba a implementar. Aunque todos estaban corriendo sin dormir y casi mueren de agotamiento a mitad del camino, el examen es un examen A igual 5. Realmente no hay piedad alguna en el vasto desierto. El último grupo de personas también sintió el sentimiento. Mira, ya casi llegamos a nuestro destino Dios mío, finalmente está aquí, estoy exhausto. Cuando vieron la victoria justo frente a ellos, el color apareció nuevamente en los ojos de todos. Lamentablemente los buenos momentos no duraron mucho, justo cuando todos pensaban que podrían descansar después de un tiempo. De repente aparecieron dos figuras frente a todos. ¿Salutó Vicente? ¿Maestro Yu y Hong? Varios ninjas de Leaz y Villaje reconocieron a la persona y se sorprendieron. De repente, un mal presentimiento surgió en sus corazones. Tal como pensaban, Asma dijo con expresión seria. Ustedes han sido eliminados los ninjas de Konoha Villaje deberían darse la vuelta y regresar a Konoha Villaje. Ahora los ninjas de otras aldeas deberían hacer sus propios planes. Nani. ¿Por qué se volvió así? Todos se mostraron un poco reacios. Corrimos durante tres días seguidos, ¿fue en vano? Al ver la reacción de todos, Yu y Hong mostró una pizca de decepción. Ustedes realmente deberían estar contentos de haber sido eliminados aquí. Quejarse constantemente cuando nos encontramos con este tipo de cosas es imposible hacer frente a lo que sucede después. ¿Qué mujer tan severa? ¿Pero parece que Yu y Kurenai se siente un poco demacrado? ¿Será que está aclimatado al clima y está un poco deshidratado después de permanecer mucho tiempo en el desierto? Yu y Hong. Uh. Este maldito narrador realmente sabe decir tonterías. No no no. Esto no es una tontería parece que está un poco deshidratado ahí. Realmente lo siento por el narrador, quien tiene que ayudar personalmente a Yu y Hong a recuperar el agua de su cuerpo Yu y Hong. ¿Eh? Capítulo 171. Imagen. Escuché que las consecuencias de perder una apuesta son graves. Por la noche, sonó la transmisión desde la estación de monitoreo de Monsanto Sea. La cena ha sido preparada. Candidatos, por favor vayan a la cantina a comer. El comedor está dividido en varias salas y el área de la sala no es muy grande. Hay dos filas de mesas y sillas, y una fila de cuatro o cinco mesas, así. En la mesa larga del medio, se colocan varios alimentos preparados sobre la mesa larga. Esto realmente parece una cantina Haruno Sakura, y Yamanaka Ino, y Jinata Inata. ¿Será que el narrador también tiene hambre? Tian Tian miró hacia la mesa del comedor de enfrente. Una mesa de ninjas de Sunagakure Villaje estaba mirando a los nueve. Esto hace que Tian Tian se sienta un poco incómodo. ¿Qué pasó con la gente de la aldea Sunagakure? La pregunta de Tenten despertó la curiosidad de Inuzuka Kiba. Inuzuka Kira siguió la mirada de Tenten e inmediatamente se sintió un poco infeliz en su corazón. Estos tipos de Sunagakure Villaje simplemente nos miran abiertamente. Los ojos son demasiado feroces. Tian Tian. Iiii. Sacudió la cabeza con impotencia y miraba al perro todos los días. Ya dijo. Diente. Tus ojos tampoco son tan amables. Realmente, Inuzuka Kiba estaba claramente mirando a la gente de Sunagakure Villaje con ojos de reojo y una mirada feroz en su rostro. ¿Cómo te atreves a decir que la gente de Sunagakure Villaje tiene ojos feroces? Ninja de la aldea de Sunagakure. Bonito. Ninjas de Konoha Villaje, ¿quieres pelear? Después de escuchar las palabras del narrador, los ninjas de Sunagakure Villaje se levantaron uno tras otro. Tian Tian. Iyi Muzuka Kiba. Iyi maldita sea. Narrador, ¿qué estás haciendo? Iyi Muzuka Kiba se quedó sin palabras. Pero Arunosakura a un lado sonrió feliz y dijo. ¿Es extraño? Diente. Este comportamiento del narrador es completamente normal. Yamanaka Hino también extendió las manos. Narrador, no te rendirás hasta que nos traigas algún problema. Arunosakura luego continuó. Sí. Obviamente, este es el narrador que deliberadamente está provocando problemas. Si alguien realmente toma medidas por esto, ha caído en el truco del narrador. Después de escuchar las palabras de Arunosakura, los ninjas de Sunagakure Villaje se calmaron. Inmediatamente pensaron que lo que decía el pequeño cabello rosado frente a ellos tenía algún sentido. Aunque los ninjas de Konoha Villaje no están contentos. Después de todo, son aldeas ninja aliadas y toman medidas aquí. Debido a narrador Kun, Gaara Kaze Kage definitivamente estará disgustado bufido. Olvídalo, mañana es el desafío de supervivencia. Nunca te perdonaré para entonces al menos en el último examen Chuunin, Gaara aún pudo vencer al resto pero esta vez. Qué lástima, no hay muchos ninjas en Sunagakure Villaje que puedan actuar. Ninja de la aldea de Sunagakure. Bonito. ¿Te atreves a reírte de nosotros? Maldito chico, deja de fingir ser un fantasma. Preséntete si puedes. Arunosakura. Yamanaka Hino. Inata Inata. Un poco tímida. Tiantian. ¿Es realmente bueno que aparezca el narrador? Pero no hablemos de eso aunque no hay ningún genen en Sunagakure Villaje que pueda usarse esta vez. La mujer ninja se ve muy bien es realmente extraño. ¿Podría ser que el viento y la arena en el mundo ninja alimenten a la gente? El reino del viento obviamente está lleno de desiertos y hay tormentas de arena todos los días. Ni siquiera hay árboles alrededor de todo Sandiden Villaje. Pero estos ninjas son todos hermosos y de piel clara extraño, realmente extraño. Arunosakura. Yamanaka Hino. Eh. Eres el observador más cuidadoso en este momento. Tiantian. Está bien, está bien, ¿no podemos suplicar piedad? Señor narrador, por favor deténgase nos estás tomando el pelo. Al mirar a los ninjas de Sunagakure Villaje cuyas expresiones cambiaban una y otra vez, Tenten sintió que algo andaba mal con el impulso y rápidamente dijo algunas palabras en el aire. Sin embargo, en este momento. Con un sonido nítido, la ventana de la cafetería se hizo ánicos. Mientras todos estaban sorprendidos, una chica de cabello verde esmeralda y piel oscura irrumpió por la ventana. ¿Kian Kian Kian, ya empezó la fiesta? ¿Todos, pueden hacer cien amigos? Todos. ¿Y? ¿Quién es? Al mirar a la chica que apareció de repente, todos quedaron atónitos. Tiantian parpadeó un par de veces confundido y preguntó inconscientemente. ¿Quién eres? Fu. Soy Fu de la aldea Takigakure. Fu se tocó la cara con dos dedos y se presentó con entusiasmo. Tiantian. ¿Y? ¿Por qué esta persona llamada Fu le da a la gente la sensación de Uzumaki Naruto? Frente. En realidad, no hay nada malo en el sentimiento de Tiantian. De hecho, algo anda mal con el cerebro de Fu. Hay que decir que ella es incluso peor que Uzumaki Naruto. Todos. ¿Y este narrador habla con tanta franqueza? ¿Por qué? Narrador, es verdad, la primera vez que conocí a alguien, dije que algo andaba mal en su cerebro. ¿No sería esto un poco grosero? Haruno Sakura también expresó cierta impotencia. Fu. Genin de Takigakure Villaje, el propósito de realizar el examen Chunin esta vez es hacer 100 amigos a ella no le importa mucho si puede ser ascendida a Chunin o no. Además, había olvidado por completo las instrucciones dadas por el jefe de la aldea de Takigakure. Todos se sorprendieron al escuchar esto. Especialmente los ninjas de Sunagakure Villaje están un poco preocupados. ¿El jefe de la aldea de Takigakure? El llamado jefe de la aldea es en realidad como el cazekaje de la aldea Sunagakure. Es solo que como una pequeña aldea shinobi, no tiene el título de kaje. Hola. ¿Qué quiere hacer el alcalde de su pueblo? Los ninjas de Sunagakure Villaje estaban un poco emocionados en este momento temían que el jefe de la aldea de Takigakure hubiera ordenado a Fula y que investigara en secreto la información de la aldea de Sunagakure. Cuando Fu escuchó esto, su expresión, que todavía sonreía juguetonamente, de repente se volvió un poco nerviosa. No no todos entendieron mal Feimo me pidió que me desempeñara bien y mejorara la reputación de Takigakure Villaje en el mundo ninja. ¿Gotas? Todos se sorprendieron un poco y luego comprendieron al instante. Este debería ser el actual jefe de Longin Villaje nombre. ¡Qué idiota! Al mirar a Fu con cara de tonto, todos sonrieron con crueldad. ¿Sólo esta? Eres digno de ser el narrador puedes darte cuenta de un vistazo que algo anda mal con la chica llamada Fu. De lo contrario, ¿cómo podrías destruir toda tu aldea de un solo golpe? El nombre del jefe fue revelado a todos los presentes. Creo que deberíamos rendirnos. No es fácil para tu aldea de Takigakure entrenar a 3 Genin para que tomen el examen. ¿Quieres brillar en este examen Chunin? Aún te aconsejo que regreses rápidamente. Por cierto, jefe de la aldea, este examen también es una competencia entre nosotros y los candidatos de la aldea de Konoha. Algunos ninjas en Sunagakure Villaje parecen menospreciar a Takigakure Villaje pero también es comprensible después de todo, Sunagakure Villaje es una de las 5 aldeas ninja más importantes del país, y la actual Takigakure Villaje es solo una pequeña aldea ninja que ha perdido su técnica secreta. Eso es todo jajaja. Por un momento, la cafetería se llenó con las risas de los ninjas de Sunagakure Villaje. Sin embargo, Haruno Sakura, Yamanaka Ino y otros parecían muy silenciosos. ¿Era qué? Parece un poco tonto. Pero según la comprensión de Haruno Sakura y otros sobre el narrador, si la otra parte fuera solo un personaje pequeño, definitivamente no permitiría que el narrador dijera tantas palabras. ¿Quién es la otra parte? No subestimes a esta chica llamada Fu. Creo que debe haber algo especial en ella y quiero preguntar por qué, al escuchar esto, Imata miró sorprendida a Gurame Shino. ¿Es posible que Shino conozca a la chica que tiene delante? Antes de realizar el examen escrito, estaba en la misma sala de examen que ella. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Mi parásito parece tenerle un poco de miedo pero según mis sentimientos, ella no parece ser una cabrona. Hablando de eso, me siento bastante extraño. Bastante seguro. Las palabras de Gurame Shino hicieron que Haruno Sakura y otros fruncieran el ceño ¿Quién es Fu que aparece de repente? Esta es una buena oportunidad para investigar la inteligencia. Después de todo, mañana es el desafío de supervivencia, si su suposición es correcta. Creo que fue lo mismo que el último examen de Chunin, se trataba de arrebatar los pergaminos del cielo y la tierra. En ese caso, es muy importante conocer de antemano la confianza en inteligencia del oponente. A Funa le importaban demasiado los ojos de todos y había una sonrisa en su rostro. La razón por la que vine a realizar el examen Chunin es para hacer 100 amigos. Todos, ¿qué van a hacer después de cenar? ¿Jugando al póker? ¿Jugando al doble 6? ¿O un juego de sillas musicales? ¿O deberíamos bañarnos todos juntos? Todos. ¿Y? ¿Vamos a bañarnos juntos? Ella es una niña, ¿verdad? ¿Se podría decir que esto incluye a los ninjas masculinos presentes? Uf. Arunosakura dejó escapar un largo suspiro, se dio unas palmaditas en la frente y dijo impotente. ¿Es posible que el narrador también cometiera errores en ocasiones? Este tipo llamado Funa parece tener nada especial además de ser estúpido. Sin embargo, tengo mucha curiosidad por saber por qué insiste en hacer 100 amigos. La pregunta de Arunosakura es también la pregunta de los demás. Tenten y Nata también sienten curiosidad por saber por qué Fu siempre habla de hacer 100 amigos. Si este es su propósito para el examen Chunin, parece un poco difícil de lograr. Después de todo, Fu no tiene amigos excepto el jefe de la aldea, Feimo. De hecho, Feimo originalmente rechazó este examen de Chunin, pero si Fu insistió en salir corriendo en este momento, Feimo no tuvo otra opción por lo tanto, dos Hounin fueron enviados bajo alias para convertirse en dos Genin como compañeros. De equipo de Fu para participar juntos en el examen de Chunin todos. Inuzuka Kiba Después de unos segundos de silencio, en la cafetería volvió a estallar un estallido de exclamaciones. Bonito. Los dos ninjas que la siguieron para tomar el examen Chunin ya eran Hounin de la aldea Takigakure. ¿No es esto hacer trampa? No, tenemos que informar este asunto al supervisor. Sí, sí, escuché que Gaara-sama también está a cargo de supervisar el examen Chunin esta vez. Esto es realmente extraño. Haruno Sakura y los demás están aún más confundidos. ¿Qué es este Fu? En el camino, en realidad había dos Hounin acompañándola como compañeros de equipo para tomar el examen Chunin. No hay origen después de todo, él es el Hinchuriki de siete colas de la aldea Takigakure. Si no observa con atención, ¿qué debería hacer si algo sale mal? Ninja de la aldea de Sunagakure. Hinchuriki ¿Qué demonios? No y imposible podría ser que ella y Haruno Sakura señaló a Fu frente a ella, con la boca abierta por la sorpresa. Al ver esto, Yamanaka y Nojinata y Nata también se taparon la boca con miedo. Sakura, Hinchuriki es alguien como Naruto. Y Muzuka Kima también se estremeció por completo. Cuando vio a Haruno Sakura asentir levemente, se convirtió en Mugle. ¿Estás bromeando? Conocí a Gaara y Naruto la última vez después de todo, ninguno de los dos participó en el examen Chunin, pero esta vez vino otro llamado Fu. No te pongas nervioso, Fu es bastante poderoso, si realmente quieres usar el poder de la bestia con cola todos aquí no son suficientes para luchar contra ella todos. Y mata Neji. Y maldita sea. Ser un genio parece un poco duro. Antes estaba Uzumaki Naruto, y luego estaba Fu de Takigakure. ¿No deberían ser estos Hinchuriki las armas secretas de la aldea ninja? ¿Cómo escapó este Fu? No hay nada que pueda hacer al respecto, después de todo, las gotas de Takigakure Villaje no pueden controlarla en absoluto. La infancia de Fu no fue diferente a la de Uzumaki Naruto, todos la estaban condenando al ostracismo entonces, ¿quiere hacer 100 amigos? Narador. Después de escuchar esto, Inata y Inata de repente se sintió un poco decepcionada. Sintió que Fu frente a ella parecía un poco lamentable. Vaya. Estos genindes Unagakure Villaje no parecen saber que es un Hinchuriki si... Es alguien como Gaara que puede convertirse en el monstruo que le llamas ninja de la aldea Sunagakure. ¿Eh? Bonito. Después de que todos escucharon esto, miraron a Fu con incredulidad. Esta chica en realidad puede ser como Gaara-sama y... Esto, este tipo de cosas deben ser reportadas a Gaara-sama. Fu. Fu no sabía el motivo de su sorpresa, pero vagamente pareció entender algo sin embargo, en ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe dos ninjas que llevaban protectores de frente Takigakure entraron corriendo. La expresión originalmente emocionada de repente se perdió un poco. Fu, de hecho estás aquí estos dos son los Honin de Takigakure Villaje. Cuando los dos escucharon esto, quedaron atónitos al mismo tiempo. ¿Tu identidad realmente ha sido expuesta? ¿Eso significa? Después de sentir la atmósfera de la escena, los dos pudieron ver claramente el ligero miedo en los rostros de otras personas. Fu. Sal de aquí con nosotros rápidamente realmente ya no puedo quedarme aquí. Parece que la identidad de Fu como Hinchuriki ha sido expuesta. Estas dos personas no son estúpidas naturalmente, saben que la identidad de Fu ha sido expuesta por el narrador. Sin embargo, no saben que este viaje al examen Chunin es el último viaje en la vida de los tres todos. ¿Qué significa? Fu estaba un poco sorprendido, con una expresión confusa en su rostro. Como seres humanos, todos se sentirán frustrados y recibirán diversos tipos de trato injusto pero estas no son excusas para ser estúpido. Fu es realmente una persona amable. También me gusta ayudar a los demás pero esto no es excusa para su obstinación y estupidez. Después de que termine el examen Chunin, los tres se encontrarán con el grupo de no muertos organizado por Akatsuki en su camino de regreso. Takigakure Idan y Kakuzu fu tontamente quería hacerse amigo de Kakuzu, pero el resultado final fue que dos Hounin de Takigakure murieron luchando para proteger. Fufu fue asesinado a golpes por Kakuzu e Idan y se lo llevaron bonito. Esta información es demasiado impactante. Después de escuchar esto, los dos Hounin de la aldea Takigakure sintieron que les zumbaba la cabeza. Kakuzu. Ese es el ninja rebelde clase S de Takigakure Villaje. ¿Sabemos? Lo que finalmente saludó a Fu fue que la bestia con cola fue quitada de su cuerpo y convertida en un cadáver Fu. Por lo tanto, ser demasiado simple es en realidad estúpido decir que algo anda mal con tu cerebro es quedarse corto tian tian. Eh. Las palabras del narrador son realmente agudas. Y no. Como se esperaba del narrador, incluso si la otra persona es una niña, no mostrará ningún afecto en absoluto. Capítulo 172. Imagen. Pendejo. ¿Por qué estás llorando? Tarde en la noche. La noche en la estación de monitoreo Sea of the Monique Sand es mucho peor que el ambiente en Sandy den Villaje. Mirando por la ventana, vi una tormenta de polvo gris. Escuché que criaturas salvajes como escorpiones gigantes aparecerán por la noche. ¿Por qué? Nunca esperé que el medio ambiente en su Nagakure Villaje fuera tan malo. En la habitación del candidato, Ino Yamanaka miró el viento y la arena que soplaban fuera de la ventana y suspiró. No sé cómo hará el tiempo mañana. No sé qué hacer si nos encontramos con una tormenta de arena tan grande. Tian Tian también miró por la ventana con cierta preocupación. El entorno de la estación de monitoreo del mar de arena demoníaca es mucho peor que el bosque de la muerte de la aldea de Konoha. Estoy realmente preocupado. Inata Inata, que estaba sentada junto a la cama, se frotaba las manitas con preocupación en ese momento. Ella parecía un poco perdida. Está bien, no te preocupes demasiado somos ninjas y todavía tenemos que encontrar formas de superar estas dificultades. Jun y Hong se duchó y se secó las gotas de agua del cabello con una toalla. Cuando salió del baño, escuchó la conversación de todos, no puedo evitar sentirme un poco impotente. ¿Son las chicas de hoy tan pretenciosas? Simplemente están preocupados no es eso lo que significa estar preparado. Pero hablando de eso, el mundo ninja es realmente interesante. Realmente se trata de la llamada igualdad entre hombres y mujeres frente a misiones y guerras. No hay ningún género a los ojos de los ninjas. No mostraré misericordia solo porque alguien es hermoso. Oye, oye, oye. 87. Narrador, es muy descortés entrar en la habitación de una chica sin permiso. Haruno Sakura, que había estado en silencio durante mucho tiempo, inmediatamente se puso enérgica después de escuchar la voz del narrador. Sus palabras atrajeron una gran aprobación de todos y todos asintieron con la cabeza lo que dijo Haruno Sakura. Tiene sentido de hecho, no hay nada de malo en lo que dijo Haruno Sakura. Irrumpir en el dormitorio de una chita en privado es un acto de vandalismo. Todos lo matarán si lo ve cerdo. ¿Qué es eso? Está diciendo algo que no entendemos otra vez. Cuando el narrador habla de castigo, se refiere a matar, no a un cerdo del pozo Yamanaka Hino. Y... Maldito seas, ¿quieres provocar problemas otra vez, no? Además, dijiste que me ibas a matar, así que ¿por qué tuviste el descaro de entrar? Yamanaka Hino puso los ojos en blanco y despreciaba al narrador de pies a cabeza en su corazón. Pero las palabras del narrador atrajeron otra atención. Regiao se rió incluso ahora, Hino sigue hablando del narrador y su reacción es muy lenta. Las palabras de Haruno Sakura incluso hicieron que Yamanaka Hino inclinara la cabeza y dijera insatisfecho. Creo que Sakura, eres casi tan descarada como narrador Kun. Haruno Sakura, ¿eh? ¿Qué me está haciendo este cerdo? Narrador, eso es naturalmente diferente después de todo, nunca he oído hablar de un marido al que no se le permita entrar al dormitorio de su esposa así que es natural que el narrador se cuele. Todos tenían una expresión sombría en sus rostros cuando escucharon esto. Es digno de ser el narrador lo que dice una y otra vez es cierto no puedo decir lo suficiente sobre él. No es necesario que estés lleno de bocas, dos son suficientes cortar. Sakura, por favor traduce. Después de escuchar esto, todos se miraron. Yamanaka Hino reaccionó rápidamente y entregó directamente la tarea a Haruno Sakura. Pero esta vez, Haruno Sakura frunció el ceño. Realmente no sé lo que esto significa. Hace dos años que no escucho al narrador y siento que lo que dice es aún más difícil de entender que antes. Mientras todos seguían analizando al narrador, Yui-hon interrumpió sus pensamientos. Está bien, no hables con este tipo, descansemos. Mañana nos levantaremos al amanecer es imposible no descansar bien. Yui-hon también está un poco preocupado. El ambiente en el mar de arena mágica es realmente demasiado duro. Aunque ella piensa que varias chicas son hipócritas, pero si algo les sucede, Yui-kurenai se angustiará mucho. Desafortunadamente, esta vez como la honin líder de la clase 8, no puede ingresar al examen en la escena. Además, Tsunade ya había enviado documentos secretos a Yui-kurenai, Asuma y Metkai. Esta vez, durante el examen ninja, pueden ocurrir conflictos internos en su Nagakure villaje. Una vez que se descubre algo extraño, no te preocupes por nada y protege a Gaara con todas tus fuerzas. Todos los demás se van rápidamente a descansar. El narrador también necesita reponer el agua de Yui-hon. Mira lo cansado que está Yui-hon. Hoy toda la persona quedó completamente agotada por el feroz viento y la arena. Shion. ¿Y? ¿Eh? El narrador todavía tiene ese poder mágico. Pero tengo que decir que el medio ambiente aquí es realmente muy malo. También quiero agregar un poco de agua aunque el narrador también quiere ver sus reacciones después de hacer fila para el examen. Todavía hay exámenes mañana, así que deberías irte a la cama y dormir. Todos. ¿Y qué demonios? Después de todo, es solo parcialidad. Yamanakaino se encogió de hombros insatisfecho, con una mirada de disgusto. Yui-kurenai. ¿Y? Temprano en la mañana, el cielo acaba de ponerse blanco. Todos los candidatos que tomaron el examen se pararon en la pared de la estación de monitoreo del mar de arena demoníaca. La gran zona bajo el muro será el lugar de celebración de esta prueba de supervivencia. Kurenai y Yui, Asuma y Meca separaron en la plataforma alta y esperaron en silencio la publicación del contenido del examen. Es realmente interesante. No esperaba que mi estado mental fuera mucho mejor hoy. Yui-hon también está un poco desconcertado. Para ser honesto, la habilidad del narrador es demasiado increíble. Aunque me siento un poco tímido, tengo que admitir que sí. Es un sentimiento indescriptible. Mi mente está vacía y mi alma parece haber sido sublimada. El narrador tiene conciencia y utilizó algunos pequeños trucos para no molestar a otras personas. Definitivamente no perturbó el descanso de Hinata y los demás. Pensando en esto, Yui-kurenai inmediatamente miró a Gaara, que estaba parado en la fila con ellos, en el medio. Esta vez, el examen Chunin fue para sacar a la luz a aquellos que se oponían a Gaara en la aldea Sunara-kure. La montaña también se convirtió en vigilante. ¡Ey! Es realmente problemático. Yui-hon negó levemente con la cabeza. Algunas personas no pueden entender el comportamiento de Sunara-kure-villaje. Dado que la mayoría de la gente ya lo ha reconocido, Gaara, ¿por qué sigues haciendo estos pequeños trucos? Ahora explicaré la tercera ronda del examen Chunin. En la plataforma alta, Temari se sujetó la cintura con ambas manos y gritó en voz alta. El contenido del tercer examen es una batalla por los pergaminos en el mar de arena mágica. También es la batalla definitiva por la supervivencia. El pergamino está dividido en dos volúmenes. Cielo y tierra. La mitad del equipo recibirá el libro del cielo. La otra mitad recibirá el libro de la tierra. La calificación para aprobar este examen es llevar los dos pergaminos del cielo y la tierra a la fortaleza en el centro del mar de arena mágica. La duración es de 72 horas. Además, la alimentación es autosuficiente existe una alta posibilidad de sacrificio en este examen, por lo que todos los miembros del equipo que decida realizar el examen deben firmar el formulario de consentimiento. Además, para evitar confusiones al principio, cada equipo comenzará desde una ubicación diferente. ¿72 horas? El genen que había participado en el primer examen Chun en conjunto de Kisa expresó algo de miedo, para leer novelas de Baos Wan, Vaya Feilu Novel Network. Antes fueron cinco días, pero esta vez el examen duró solo tres días. La reducción de tiempo también dificultó la tarea mucho. Incluso si obtienes el pergamino, aún debes llegar a la fortaleza central dentro del tiempo especificado pensar en ello es un dolor de cabeza. En esta batalla de supervivencia, el entorno, el tiempo y los concursantes son mucho más difíciles que la última vez. Y encontrar comida es muchas veces más difícil que el último examen esto es un desierto. Hay muy pocos elementos que se puedan comer. Bueno. Después de firmar el formulario de consentimiento, diríjase inmediatamente al punto de partida y espere a que comience el examen. Temari no tenía nada de qué ser educada y siempre parecía un poco fría cuando hablaba. Después de que todos se fueron, ella me miró significativamente. ¿Por qué? ¿Qué preocupante hermano que hay de malo en esto? Tengo que ser un supervisor esto no expondría completamente tu identidad. Gaara. ¿Y? ¿Por qué? Dije, señor narrador deberías saber el resultado de este incidente, ¿verdad? ¿Cómo termina? Temari estaba un poco emocionada cuando vio aparecer al narrador Kun. Ayer escuchó que narrador Kun le dijo a Fu que la vida de Fu en la aldea Takigakure estaba a punto de llegar a su fin. Sin decirle una palabra, los dos Honin de la aldea Takigakure tomaron a Fu y corrieron de regreso a la aldea Takigakure durante la noche. Aunque Gaara estaba un poco sorprendido por la identidad de Fu, no lo detuvo. Como Hinchubiki, Gaara comprende muy bien el estado de ánimo de Fu. Especialmente después de saber sobre Fu, Temari se preocupó aún más. Tampoco esperaba que la organización Akatsuki, que había estado en silencio durante mucho tiempo, ya hubiera comenzado a actuar. También transmitieron especialmente esta información a Tsunade en Konoha Villaje. ¿Por qué? Son realmente problemas internos y externos. La organización Akatsuki afuera está mirando con ojos ansiosos, pero todavía hay muchas crisis dentro de su Nagakure Villaje como hermana. Realmente me preocupo por mi hermano Ola. No digas tonterías que pasará esta vez. Realmente no es interesante. Temari se sintió un poco enojada. Incluso Fu, el narrador, que se conoció por primera vez, sintió que amablemente le recordaba la crisis. ¿Es realmente una pérdida de tiempo verme ducharme? ¿Qué montón de tonterías realmente admiro al narrador por nada, Temari? Eso es todo, molesto. Deberías decírmelo. Gaara. Y piense en los niveles superiores de su Nagakure Villaje. ¿Puede un grupo de borrachos y sacos de arroz provocar algún problema? Gaara, quien estaba en silencio, finalmente no pudo soportarlo más, tosió levemente y dijo. ¿Narrador, nuestro Sandiden Villaje es tan miserable? No. De hecho, son casi iguales Gaara. Y Asma. Y Rojo Atardecer. Y esta vez, la alta dirección de su Nagakure Villaje contrató a los discípulos del monje Fenfu para tratar con Gaara. Quiero extraer la bestia con cola y sellarla en el caldero de té. Sin embargo, Gaara conoció a una persona noble, sobrevivió al desastre y escapó sano y salvó Temari. Cancuro. ¿Noble? Existen todavía personas así. Es realmente extraño eso, eso significa que no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Temari finalmente dio un suspiro de alivio y se sintió mejor. Amabilidad. Gaara definitivamente está bien si algo sucede ahora, ¿cómo vendrá la organización a Katsuki y se lo llevará? Temari. Cancuro. Bonito. Encuesta 8000 y incorrecto. Cancuro, no entres en pánico en ese momento conocerás al maníaco explosivo de arcilla rupia llamado Kampachi y Kantaro. Cancuro. Realmente no quiero conocer a un idiota que puede incluso llamar a la gente por el nombre equivocado. Temari. Narrador, ¿qué debemos hacer? ¿Gaara será capturado por gente de la organización a Katsuki? Tan pronto como salió la información 3, 8, Temari sintió un temblor por todas partes. Estaba asustado y perdido. Sin embargo, esta vez. Gaara dijo con calma. Temari, como supervisora de este examen Chunin, aún debes asumir la responsabilidad. El significado de Gaara es muy obvio es inútil pensar en algo como esto que aún no ha sucedido como Godaime Kaze Kage de Sunalakure Village, lo principal es hacer contribuciones a Sunalakure Village esta vez el examen Chunin no debe involucrar a los candidatos en las disputas internas en la aldea. Sunalakure es un buen joven como Kaze Kage, ya se ha dado cuenta de su responsabilidad Temari. ¿Gaara? Cancuro. Oye. ¿Cómo se esperaba del Godaime Kaze Kage Sama? ¡Qué pasión! Cuando Medkai escuchó esto, sus emociones se vieron inevitablemente afectadas. No te preocupes, yo, Medkai, arriesgaré mi vida para proteger a Kaze Kage Sama esta vez. Con respecto a la tarea asignada por Tsunade, Tekai definitivamente trabajará duro para terminar la juventud. Es hora de quemar Uru. Narrador, tienes razón qué demonios. ¿Se necesita tanto problema para lidiar con un pequeño minión? Medkai no sabía que el noble de Gaara esta vez era en realidad un miembro del tercer equipo que lideraba Yuihon. Asma. Gaara. Cuando Medkai escuchó esto, quedó atónito por unos segundos. Entonces un grito resona en todo el mundo bonito. Capítulo 173. Imagen. Es tan confuso. ¿Por qué no muestras tu cara? En la pared de la estación de monitoreo del mar de arena demoníaca, todos los candidatos ya están en su lugar. Mientras esperaba que sonara la señal, el equipo de tres personas discutía tácticas internamente. Ziruo es un ninja cuya figura, apariencia y personalidad no coinciden en absoluto. Antes de que Gaara se convirtiera en el Godaime KCKG, los ninjas como el que no conocían ninjutsu y genjutsu no podían ingresar a la escuela ninja en absoluto. Sin embargo, después de que Gaara se convirtiera en el KCKG, después de ver su taijutsu mágico. Todavía dio la orden de convertir a Murasaki en un genin oficial de su nagakure villaje. Nuestro propósito esta vez no es aprobar el examen Chunin pero trata de encontrar una manera de hacer que más ninjas de su nagakure villaje aprueben este examen. Ziruo, que está peleando en la muralla de la ciudad, tiene una voz suave y suena como una niña. Esto es para pagar la amabilidad de Gaara Ziruo. Ligeramente sorprendida, Ziruo no esperaba que el narrador apareciera junto a ella. Aunque estaba un poco sorprendida, Ziruo respondió con entusiasmo al narrador. Así es, sin los cambios de Gaara Sama en la educación en su nagakure villaje, no estaría donde estoy ahora. Debo devolver esta amabilidad. Cuando se mencionó a Gaara, los ojos de Ziruo se llenaron de admiración. Además, Gaara Sama me mencionó una vez que hay un ninja como yo en la aldea de Konoha. Además, según Gaara Sama, ese ninja es realmente muy poderoso. Si este examen no fuera para que más ninjas de su nagakure villaje lo aprobarán, realmente quiero tener una batalla con él no no no. La intención original de Ziruo era muy buena, pero realmente pensó demasiado, Ziruo. No parezcas estúpido esos supuestos ninjas de su nagakure villaje no quieren tu ayuda en absoluto e incluso piensan que tu comportamiento es muy molesto Ziruo. Bonito. Las palabras del narrador hicieron que Ziruo se sintiera un poco sorprendido. Imposible. Obviamente tengo 18 años y tengo buenas intenciones. Si no lo cree, no hay nada que pueda hacer de todos modos. Pronto sabrás el resultado por supuesto. El deseo de Ziruo de luchar contra Rogle no es solo suyo. La hermosa bestia azul de Konoha Villaje también lo cree. Además, estas dos personas están bastante destinadas. Los lugares de partida están muy cerca unos de otros. Tan pronto como comience el examen, los dos equipos se reunirán. Ziruo. El otro lado. Tenten y Neji también están discutiendo el examen Chunin. Hablando de eso, el tiempo para el examen Chunin esta vez es más corto que la última vez. Esto por sí solo demuestra lo peligroso que es este lugar. Los dos estaban hablando entre sí. Pero Rogli junto a él seguía apretando los puños y no dijo nada emocionado. Barra Spaninata Neji miró el clima y luego volvió a decir. Cuando salga el sol, el desierto se convertirá en un horno de esta manera no solo afecta el rango de movimiento, sino que también tiene un gran impacto en todos los aspectos de las funciones del cuerpo. Al escuchar esto, Tian Tian asintió con la cabeza. Bien. Si este es el caso, podría ser difícil llegar a la meta justo a tiempo. Oye, 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 pequeño Tian Tian. Neji. Y Tian Tian. Ah. Señor narrador. Tian Tian se estremeció levemente y sus ojos estaban un poco errantes. En este momento, el narrador está aquí para unirse nuevamente a la diversión. Es realmente un poco sin palabras. Tian Tian conoce la verdadera identidad del narrador y todos hacen todo lo posible para mantenerlo en secreto. Este chico es bastante bueno se puede decir solo por su risa que el narrador quiere decir algunas cosas confusas. Qué malo si Neji y Rog Le descubren que esto es algo sospechoso. Además, para cosas como el examen Chunin, Tian Tian todavía espera verificar su propio valor a través de sus propios esfuerzos. Amabilidad. Es una muy buena idea por supuesto, no solo Tenten, sino la mayoría de los genen también tienen esos pensamientos muy bien. El narrador se sintió muy aliviado Neji. Después de quedar atónito durante unos segundos, Neji frunció los labios con impotencia. Olvídalo, no preguntes sobre cosas que no deberías preguntar probablemente no tenga mucho que ver contigo de todos modos. Saber demasiado no es muy bueno. Lee, déjame decirte algo. Durante la prueba escrita anterior, encontré a un ninja de Sunagakure Villaje que era muy extraño. Se parecía más al tipo que el narrador dijo que era muy similar a ti. Cuando Loke Lee escuchó esto, inmediatamente se puso enérgico. Neji, lo que dijiste es verdad. Neji, naturalmente, sabía en qué estaba pensando Rog Lee. Sin embargo, tomó más de dos años esperar este examen Chunin. Si insistes en jugar contra Ziruo debido a tu motivación, realmente no valdría la pena si te eliminan. Neji. Y llamar. Neji suspiró y de repente se dio cuenta de que era realmente genial tener al narrador Kunaki. Realmente no quería decirle a Rog Lee algo como esto, por temor a apagar el entusiasmo de Rog Lee. Si el narrador pudiera decir algunas frases menos, creo que sería más agradable. Ningzi dijo sin palabras. Aunque el narrador puede hablar, eso no impide que a muchas personas le gusten. Así es, Xiao Tian 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 Tian. Y. Agitó las palmas de las manos en el aire unas cuantas veces y Tian 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 sonrió y dijo. Vaya, 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 no tengo muy claro este tipo de cosas. El narrador debería preguntarle a Sakura e Ino Jinata y Kaoru las cinco bellezas de Konoha están vivas. Neji. Y. De acuerdo. Narrador no más problemas contigo, todavía tenemos que discutir contramedidas. Tian Tian frunció los labios, así que no hables de este título vergonzoso. Además, este título se lo dio originalmente el narrador a los cinco título, pero otros no lo reconocen. Todavía es un poco vergonzoso decirlo. Cambiando de tema, Tian Tian aprovechó la oportunidad y fue directamente a Ninsai. Eso significa que tenemos que evitar enemigos fuertes y matar a los débiles, ¿verdad? Desde cualquier aspecto del análisis, el primer paso es recolectar los pergaminos. El discurso de Tian Tian hizo que Nezi se sintiera muy agradable. Así entiendo, Neji miró a Rogli. Le, entiendo lo que estás pensando. Sin embargo, fueron necesarios más de dos años para que se reabriera el examen Chunin tú tampoco quieres que te derriben. Rogli guardó silencio. Las palabras de Neji son absolutamente correctas, de esto no hay duda. Sí, yo lo entiendo. Sin embargo, en ese momento sucedió algo emocionante. Una bomba de señales se elevó en el aire y explotó instantáneamente. Es la señal para empezar de claro. Comienza el segundo examen Chunin. Lo inesperado es que el narrador se haya convertido en el comandante ante examen de Chunin. Una voz fuerte vino del aire y todos los candidatos no tuvieron tiempo de recordar la voz fuerte y magnética del narrador. Con un salto, todos los candidatos saltaron limpiamente desde debajo del alto muro al mar de arena mágica. La postura de Inata es más elegante. Para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Diente. Incluso si abres las piernas, no tendrás miedo de caer como un perro comiendo mierda cuando aterrices en el suelo. Inata corrió tímidamente. Y Kiba Inuzuka a su lado casi tropezó y cayó al suelo. Narrador. No digas esas cosas en voz alta, hay mucha gente escuchando. Afortunadamente, el narrador no habló hasta que todos aterrizaron, de lo contrario, Inuzuka Kiba habría caído de cabeza al desierto. Conviértete en un perrito caliente Inuzuka Kiba. Dicho esto, tengo mucha suerte. Tonterías. Narrador, cállate que debemos hacer a continuación. Cuando todos los candidatos entraron al recinto, Asma, que estaba fumando un cigarrillo en la plataforma alta, cayó en la melancolía. Tenemos prohibido entrar al mar de arena mágica. Pensando en la misión dada por Tsunade antes, Asuma solo frunció el ceño preocupado. Incluso Gaara sabía que habría problemas dentro de su nagakure villaje, pero aún así no quiere involucrar a los ninjas de Konoha villaje. Escuché que hubo un asesinato hace unos días afortunadamente, Temari fue detenida por Temari que regresó. Esta vez en el mar de arena mágica, el oponente definitivamente hará grandes movimientos. Junihon pensó por un momento y dijo con calma. Si quieres tomar medidas contra Gaara, esta prueba de supervivencia es definitivamente el mejor momento. Espan además, la intención original de Gaara es la misma, confiando en sí mismo como Cebo, sacará la luz a las personas detrás del asesinato. Todo lo que necesitas hacer es atraer a Gaara, quien es el supervisor, al mar de arena mágica. El narrador es realmente odioso, siempre habla a medias no es suficiente simplemente decirle a Gaara la lista de personas detrás de escena y dejar que se esfuerce tanto. Junihon se sintió un poco insatisfecho y resentido. Todos sabían de esta acción. La otra parte definitivamente lo haría. Las candidatas que realizaron el examen serán utilizadas para dar a luz a niños, pero se desconoce el método específico. Justo cuando los dos estaban perdidos, Mekai trajo una señal de águila apareció frente a dos personas. Esta es la respuesta que acaba de enviar Lady Tsunade. Mekai sacó la carta y la desdobló. Llamar. Cosa resuelta. Con un suspiro de alivio, Mekai sonrió. Lady Tsunade dijo, protege a Gaara a toda costa aunque Tsunagakure Villaje no nos permite entrar al mar de arena mágica, Tsunade Sama nos ordenó entrar silenciosamente y explorar todas las tendencias en Tsunagakure Villaje que son desfavorables para Gaara. Mira las caras de estos ninjas por supuesto, Tsunade no quiere que Gaara cometa ningún error una vez que Gaara tenga un problema, el cacecaje que tenga éxito nuevamente definitivamente afectará la alianza entre Konoha Villaje y Tsunagakure Villaje. Asma. I. Años. I. Yuihon. Ejem. I. No escuches las tonterías del narrador no es normal que hagamos esto. H. M. H. Mujer. I. 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 También quiero saber quién puede ser la persona noble que salve a Gaara. Ciruela. Creo que debe ser mi amado discípulo, Lee Ciruela. Escuché al narrador decirles a todos que una de las tres personas en Caiban era la persona noble que destruyó el plan del enemigo y salvó a Gaara. La primera reacción de Meca fue Rogle. ¿Es Rogle? Otra mentira. Yuihon puso los ojos en blanco habitualmente, pero Meca y estaba aún más emocionada. Narrador, solo dímelo. ¿4103 quién es? ¿No es Lee? Rogle hablando de... A. El oponente que encontró Caiban fue el tipo más difícil con el que lidiar en este examen Chunin. Uno de ellos, Zilu, tiene habilidades físicas que no son menos que Rogle, y también creó una habilidad física única 7 días de llamada Años. ¿7 días invocando el Dharma? ¿Qué tipo de arte físico es ese? La técnica de respiración de los 7 días es una técnica física que puede regular la fuerza a través de la respiración. Es algo similar al Dunjía de las 8 puertas aunque el poder no es tan bueno como es, afortunadamente, no tiene ningún efecto secundario dañino en el cuerpo Asma. Yuihon. ¿Una técnica física similar al Dunjía de las 8 puertas? Naturalmente, Asuma y Yuihon han visto el Dunjía de las 8 puertas utilizado por Rogle. El aumento instantáneo de fuerza también lo sorprendió a los dos. Meca y estaba aún más sorprendido y no pudo decirle una palabra. ¿Desarrollado por Zilu? Dios mío, qué noticias tan emocionantes. Nunca esperé que hubiera ninjas de Taijutsu tan excelentes en su Nagakure Villaje. Su Nagakure Villaje no sólo tiene un ninja tan sobresaliente, sino que a su lado hay un bebé pequeño y gordo con una cola de caballo. Cortesas pupilas pueden expandirse instantáneamente y el rango de visión se vuelve muy amplio. Puede ver el reflejo de las gotas de agua muy claramente incluso desde varios kilómetros de distancia a Yuihon. Asma. ¿Y esa vista tan milagrosa? ¿No es este tipo de visión más poderosa que la capacidad de detective del Byakugan? Yuikurenai de repente se convirtió en Mugle. Si es cierto lo que dijo el narrador, la capacidad de investigación de la otra parte es más fuerte que la de Hinata. Sólo en términos de capacidad de investigación, el oponente es de hecho más fuerte que Hinata, pero es muy fácil de descifrar si son descubiertos. Todo lo que se necesita es una luz brillante para ponerlos en problemas en términos de rendimiento general. Por supuesto que Byakugan sigue siendo poderoso realmente emocionante léelos. Tian Tian, Neji, tenéis que trabajar duro. Al escuchar esto, Mecai se sintió aún más apasionado. Qué buen joven. Puede expresarse a su gusto. Juventud y pasión. ¿Makkai estaba realmente emocionado? ¿Ha olvidado la misión que se suponía que debía realizar? No, 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 definitivamente no olvidaré esto. Sólo pensar en que Li y los demás puedan enfrentarse a un oponente tan poderoso me hace sentir un poco emocionado. ¿Qué es tan emocionante? El trío Kaiban fue el objetivo del otro desde el principio, e incluso cayeron en las ilusiones del otro sin siquiera darse cuenta en este momento, Kaiban ya había dado vueltas en el mismo lugar tres veces Mecai. ¿Eh? Confundido. Capítulo 174. Imagen. ¿Por qué eres tan arrogante? ¿No tienes miedo de hacerte daño con esta espada? El tercer equipo liderado por Mecai. Yuga Neji, Tenten y Rogle siguieron corriendo en el mar de arena mágica. Parecía que estaba demasiado cansado de correr, por lo que Tian Tian se detuvo temporalmente. Siempre sintió que algo andaba mal, pero simplemente no podía entender que era extraño. Neji, ¿por qué siento que algo anda mal? Las preguntas de Tian Tian inmediatamente hicieron que Nezi frunciera el ceño. De hecho, Nezi ya había descubierto el problema hace un momento. Hay igual tres con venas azules apareciendo en sus ojos, Neji usó su Gyakugan para mirar a lo lejos. ¿Qué extraño por qué? Después de correr durante tanto tiempo, ¿por qué no encontré a una sola persona? Esto es realmente extraño lógicamente hablando, incluso si el punto de partida es diferente, después de tanto tiempo, deberíamos poder encontrarnos con uno o dos equipos de talentos. Es más, según la técnica de pupila de Gyakugan, la distancia desde donde está observando debería ser mayor si... Aunque miré a lo lejos con mis ojos blancos, no encontré ni una sola figura. Las palabras del narrador son exactamente lo que confunde a Ningzi. Jeje. Neji parecía confundido, lo cual era realmente extraño por supuesto, no hay necesidad de sorprenderse después de todo, los tres cayeron en la ilusión del cactus del otro desde el principio Tian Tian. Neji. Loke Li. Después de quedar atónitos por un momento, los tres de repente se sorprendieron. Bonito. ¿Espejismo? Imposible qué clase de ilusión es esta. ¿Por qué nos encontramos con la ilusión sin siquiera conocer a nadie? Tian Tian. Narrador, si todos estamos bajo la ilusión, ¿cómo puedes sorprender a este mundo de ilusión? Tian Tian todavía prefiere usar su cerebro si esto es una ilusión, narrador Kun no podría entrar en ella a menos que el narrador sea como ellos y haya caído en la ilusión del enemigo si. Narrador además, ¿qué tipo de ilusión es la ilusión del cactus? Nunca escuché sobre eso. ¿Podría ser que los cactus también puedan realizar ilusiones? Eso es terrible es normal tener preguntas todos los días por supuesto, no es tan extraño que el narrador pueda entrar al mundo de la ilusión después de todo, según la habilidad del narrador, él puede controlar los sueños de las personas, y no vale la pena mencionar las meras ilusiones Tian Tian. Neji, y, lo que Lee, eso es fantástico, merece ser el narrador. Tian Tian, y, dado que el narrador dijo que era una ilusión, debería ser una ilusión. Aunque lo dijo, Neji todavía tenía dudas en su corazón. La ilusión de los cactus suena realmente increíble a igual tres sin embargo, en este momento, Tian Tian de repente gritó. Ah. Finalmente lo recordé no mucho después de entrar en el mar de arena mágica, olí una pizca del aroma de las plantas si este es el caso, debería ser la razón de la ilusión en nuestros cuerpos. Nada mal. De hecho, Tian Tian ha mejorado mucho en comparación con hace dos años. Me siento tímido cuando escucho esto todos los días. Tian Tian, tan asombroso de hecho, recibiste elogios del narrador. Lo que Lee, por su parte, estaba aún más emocionado cuando vio esto. Neji, y, está bien, Lee no tienes que estar tan emocionado, deshagámonos de esta ilusión rápidamente. Neji dio la orden como si fuera el líder de Kaiban. Los tres formaron sellos al mismo tiempo. Solución. Luego de que se disipó la ilusión, los tres descubrieron que la pared de la estación de vigilancia que había desaparecido reapareció ante la vista de todos. Mirándolo de esta manera, los tres se dieron cuenta de que ya había sido golpeado por una ilusión cuando salté hace un momento. Parece que llevo mucho tiempo corriendo en el mar de arena mágica, pero la situación real es que sigo parado y no he avanzado nada. Ah. Esto es realmente descuidado. No solo fue descuidado, sino que también lo extrañó durante mucho tiempo. Si contamos ahora, ya estamos muy lejos de otros equipos. Los chistes del narrador hicieron que los tres se sintieran un poco deprimidos. ¡Qué descuidado! Dijo Neji a la ligera, e inmediatamente abrió los ojos y miró a lo lejos. En ese momento, la escena en los ojos de Neji era completamente diferente, e incluso él notó varias figuras corriendo frente a mí. Lo encontré, encontré un equipo Tian Tian, Lee, apúrate y sigue mi ritmo. En la infinita arena amarilla, tres ninjas de Sunagakure Village corrían rápidamente. Corran rápido, a juzgar por la señal que nos dio Zilu, hay candidatos de Konoha muy problemáticos cerca. Dijo uno de los sand ninjas mientras corría. Anoche, Zilu reunió a todos y expresó sus pensamientos a sin embargo, como dijo el narrador, estas personas no quieren que Zilu haga esto. Así que todo después del final de la guerra y la lucha contra enemigos poderosos quedan en manos de Murasaki. Quiere que muchos ninjas de Sunagakure Village aprueben este examen Chunin. ¿Por qué deberíamos escuchar a ese tipo? No, este par de ninjas de Sunagakure Village están muy insatisfechos. Bufido. Pase lo que pase, él nos está ayudando ahora volvamos y le damos las gracias. Si no funciona, eliminaré a Zilu y a los demás con mis propias manos ninja de arena. Maldita sea, ¿por qué este tipo aterrador nos ataca? Al escuchar la aparición del narrador, los tres sand ninjas entraron en pánico. No te pongas nervioso, no estoy aquí para causarte problemas, solo quiero decirte que has sido un objetivo bonito. Al escuchar esto, los tres se sorprendieron. Oms. ¿Por qué no recibí ningún mensaje de Zilu? Justo cuando una pizca de pánico apareció en sus mentes, los tres ninjas de arena escucharon varios pasos rápidos provenientes de la roca de al lado. Cuando los tres corrieron a través de las rocas, descubrieron que eran tres ninjas de Leafi Village. Maldita sea, ¿te han descubierto? Las personas que vinieron no fueron otras que Neji, Tenten y Rogle. Como tres discípulos de Kaiban, estos ninjas de arena no pueden competir con ellos en términos de habilidades físicas. Los tres están a la par. Sus velocidades de carrera son aún más diferentes. Tiantian. Probablemente este no sea un equipo que debamos evitar. Al ver la aparición de las tres personas, Tiantian inmediatamente se transformó en un pequeño demonio. A juzgar por la velocidad de carrera y las acciones de las tres personas, a primera vista parecían minions. Neji. Toma sus pergaminos. Lokeli. Entendido. El requisito de la tarea es muy simple, es decir, derrotar al oponente y apoderarse del pergamino. A la orden, Rogle saltó. Uno bajó y pateó a uno de los ninjas de arena. Tiantian incluso saltó al cielo y sacó dos pergaminos en un instante, para leer novelas de Baoswan, vaya a fail un novel network. El pergaminose estiró y densos kunai cayeron del cielo. Cuando la otra parte vio esto, también sacó kunai para defenderse de los kunai que caían del cielo. Aprovechando la falta de tiempo de la otra parte para cuidar de él, Rogle se apresuró a avanzar. Fuertes vientos en Konoha. Uno de ellos barrió sus piernas y otro sand ninja salió volando en respuesta a caracteres omitidos y errores tipográficos. Cuando el ninja Suna que lideraba el equipo vio esto, gritó. Aunque el narrador no es una persona que mira a la gente a través de lentes de colores, casi puedes entender la fuerza del oponente simplemente confiando en un nombre tan descuidado por supuesto. Mientras el ninja líder estaba preocupado por sus compañeros, ignoró que el equipo en Konoha Villaje también estaba formado por tres personas sorpresa. Suna ninja se sorprendió, pero antes de que pudiera reaccionar, solo sintió un escalofrío proveniente de su espalda. Bufido. Incluso si el narrador te ha dado pistas, no será de utilidad según tu reacción. Has entrado en el alcance de mi habilidad tengamos un enfrentamiento. Las palabras de Neji vinieron desde detrás del Suna ninja como un hechizo que amenazaba su vida. En ese momento, Imata Neji abrió los brazos y ya lo había hecho preparado para la batalla chisme y dos palmas. ¿Eh? Al mirar las dos palmas que lo atacaban, el ninja de Suna Gakure Villaje estaba claramente desesperado. El pánico en su rostro fue suficiente para mostrar que era completamente incapaz de detener las dos palmas que de repente lo golpearon. Sin embargo, en ese momento, una palma apareció de la nada y la bloqueó con un chasquido. El ataque de Neji fue bloqueado. Al ver esto, Neji frunció el ceño. Golpeó de nuevo cuatro palmas, ocho palmas, dieciséis palmas. ¡Bam! 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 Se dio un aplauso continuo y crujiente a la otra parte para sorpresa de todos, la persona que llegó solo estaba usando sus brazos para defenderse postura, ha estado resistiendo el rápido ataque de Neji. Y el ninja de Suna Gakure Villaje que vino no era otro que Ciruo. Treinta y dos palmas. Los golpes con la palma de Neji eran cada vez más rápidos, pero Ciruo todavía estaba a la defensiva y no se atrevía a ser descuidado. Sesenta y cuatro palmas. ¡Bam! 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 La velocidad de la palma de Ningji aumentó nuevamente y las sesenta y cuatro palmas de Bagua golpearon los brazos de Ciruo. Bonito. De hecho, los atrapó a todos. ¿Púrpura? Es realmente inusual. Neji saltó hacia atrás y miró a Ciruo en estado de shock. ¿Púrpura? Cuando Lokeli vio esto, un fuego furioso se encendió de repente en su corazón. Realmente no esperaba poder jugar contra ti tan rápido. Tian Tian parecía un poco indefenso y miró a Lokeli con los ojos en blanco. Hola. ¿Dije que tiene de emocionante esto? Obviamente se encontró con un enemigo fuerte, pero realmente no puedo entender qué estaba pensando Lokeli. Así es. Xiaoli también es demasiado emocional. Tian Tian siguió las palabras del narrador. Sin embargo, Ciruo sonrió y miró a sus compañeros aldeanos de Sunagakure que fueron derribados al suelo. Se apresuró a decir. Vete rápido y déjanos el resto a nosotros. Los tres no se quedaron más tan pronto como Ciruo terminó de hablar, los tres ninjas de Sunagakure y viaje rápidamente desaparecieron de la vista de todos. Cortar. ¡Qué lío! Neji miró a Zilu, quien de repente apareció con insatisfacción. Por supuesto, no temía la fuerza de la otra parte, pero pensó que en este duro desierto, dadas las circunstancias, cuanto antes pueda completar el desafío de supervivencia, mejor. Este también es un acto de su responsabilidad hacia Rogli y Tian Tian. Creo que debes ser Rogli de Konoha Villaje, ¿verdad? Escuché sobre ti por Gaara-sama. Sí. Después de todo, Gaara fue brutalmente golpeado por la cabeza de Sandía frente a él. Violeta. Y... Kian, más como una dama noble. Y... Miuteye, bebé gordo con habilidades oculares mágicas. Y esto es realmente una tontería. Gaara-sama es tan poderoso, ¿cómo puede ser golpeado por él? Kian cerró el abanico plegable que tenía en la mano con una expresión de insatisfacción en su rostro. Pero no esperaba que pudieras descubrir la ilusión del cactus que arreglé. ¿Eh? Resultó ser una ilusión lanzada por esta mujer. ¿Pero cómo lo hizo? Tian Tian miró a Kian de forma extraña. No hay nada sorprendente después de todo, el mar de arena mágica es el territorio de Sandíden Villaje quien acaba de obtener la información de antemano de que el demoník Sanse se convertiría en un lugar para desafíos de supervivencia, y vino aquí un paso adelante para hacer algo. Tian Tian. Oh. Entonces es así que Anwen Yan se encogió de hombros con indiferencia. Las cosas son tal como dijo el narrador no nos culpes después de todo, nuestro propósito esta vez es permitir que más ninjas de Sunagakure Villaje tengan éxito, Zhaonu, es un chun en uno realmente pensando demasiado amabilidad. Hay que decir que la idea es hermosa, pero la realidad es muy cruel en el corazón de Zilu, él también quería particularmente tener una batalla uno a uno con Rogle frente a él sin embargo, mi deseo de retribuirle a Gaara va más allá de esto, es una lástima que Zilu no sepa que los ninjas de arena a los que quiere ayudar no solo son desagradecidos por su discurso de ayer por la noche, sino que están aún más disgustados. No hace mucho, Murasaki, que ni siquiera era un ninja, simplemente obtuvo la aprobación de Gaara y los mandoneó. Esto hizo que los ninjas de Sunagakure Villaje se sintieran muy infelices, e incluso querían unir fuerzas para eliminar a Zilu primero. ¿Por qué? ¿Qué joven que no entiende el mundo sabes lo que significa entrometerse en los asuntos de otras personas y comer pedos? Zilu. ¿Quién? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Ojo nocturno. Hola. Imposible. ¿Quién y Jengu estaba un poco confundida? Los dos se miraron confundidos y luego miraron a Zilu al mismo tiempo. Este tipo llamado narrador, Zilu, realmente quiere ayudarlos. ¿Sincero? Ya sea sincero o falso como ninja, ¿quién no tiene autoestima? El comportamiento de Zilu obviamente dañó su autoestima burro por supuesto, el narrador no necesita que lo creas si lo experimentas por ti mismo, todo quedará claro púrpura. En ese momento, Rogli dio un paso adelante. Lo que dijo el narrador es absolutamente correcto. Vamos a pelear. Neji, oye. ¿Por qué de repente las cosas se volvieron tan problemáticas? ¿Tian Tian, Li? ¿Estás elogiando al narrador o simplemente estás pensando en pelear con Zilu? Capítulo 175. Imagen. Estas dos personas son un poco arrogantes. Siento que me van a tragar. Tian Tian suspiró. ¿Realmente no esperaba que estas dos personas ya hubieran comenzado a pelear? Tengo que decir que Rogli y Zilu todavía tienen muchas similitudes. No es solo que solo conozca habilidades físicas. Rogli tiene a Meti, quien lo atrajo y lo hizo admirarlo muchísimo. Zilu también tiene a Gaara quien lo devolvió a la vida. La admiración de Zilu por Gaara es nada menos que la admiración de Rogli por Meti. A pesar de que Gaara le ha hecho muchas cosas terribles a la aldea pero como maestro de Taijutsu de Gaara, Zilu sabe muy bien que Gaara se ha estado arrepintiendo de sus acciones pasadas Logli. ¿Eh? ¿El profesor de Taijutsu de Gaara? ¿El profesor de Taijutsu de KCKG? Zilu, ¿es verdad? Frente. Solo en términos de Taijutsu, de hecho soy el maestro de Gaara-sama. Sorpresa. Buen chico. Rogli está emocionado. No, esto requiere dos movimientos Tiantian. Yineji. Yinejir, narrador, todo es culpa tuya. Tiantian frunció los labios con insatisfacción, si el narrador no hubiera elogiado a Zilu de esta manera. Lo que Lee definitivamente no sería tan persistente al intentar luchar contra él. Si, Zilu, quiero pelear contigo ahora mismo mientras pueda competir contigo, no me arrepentiré de este examen. Ambos somos personas que buscamos lo último en habilidades físicas por favor, pelea conmigo. Yine. Todos los días, como una madre anciana preocupada por sus hijos, suspiraba. Cada vez es más problemático estaría bien si Zilu rechazara a Lee, ¿verdad, Neji? Neji. Parece poco probable. Tan pronto como terminó de hablar, Zilu pareció un poco emocionado y le dijo a lo que Lee. En realidad, he querido pelear contigo durante mucho tiempo. Por supuesto, la misión original de Zilu era ayudar a sus compañeros de Sandit en Villaje a aprobar el examen. Sin embargo, todavía escuchó las palabras del narrador muy seriamente. Después de todo, Gaara le habló antes del narrador Kun. Ya que narrador Kun dijo que es entrometido y come mierda, entonces no es así. Vayamos a esa agua turbia. Después de todo, los pedos no parecen saber bien. El comportamiento de estas dos personas se siente realmente extraño. Tiantian. Y. Neji. Y. Se siente como una pareja de amantes enamorados el uno del otro. Vaya. En realidad me gustas desde hace mucho tiempo. No digas eso, en realidad yo también. 910. Tiantian. Oye, oye, oye. Ya es bastante problemático llevar a Xiaoli conmigo, pero también hay un narrador que no se lo toma demasiado en serio. Se siente muy agotador. Neji. Y. En la tranquila colina alta, seis personas estaban frente a frente. Las dos personas en el medio son Ziludo y Rogli. Rogli quitó el peso y lo tiró a un lado. Al ver esto, el rostro de Neji de repente se quedó mudo y feo. Este es el examen Chun y ni este tipo todavía lleva estas cosas. Zilud, déjame mostrarte mi verdadera fuerza. También me he vuelto más fuerte. Lokeli adoptó una postura de lucha, mientras Ziludo frente a él también ajustaba su respiración. Esta debería ser mi última batalla. Sorpresa. ¿La batalla final? Al escuchar esto, lo que le frunció el ceño a igual cuatro. ¿Qué significa esto? Está un poco confundido. Vaya. No es la muerte, no te pongas tan nervioso. Es solo que Ziludo quiere ir al ejército fronterizo del Reino del Viento después de terminar el examen Chunin para proteger la frontera del Reino del Viento. Además, ese lugar está muy cerca de su ciudad natal llamar. Realmente me sorprendió. Vamos, Violeta. Tan pronto como las palabras cayeron, las dos personas actuaron instantáneamente. Estallido. Estallido. Junto con el fuerte ruido producido por la colisión entre los puños de acero, el polvo y el humo volaron por todas partes bajo los pies de las dos personas. La velocidad de la acción sorprendió un poco a Tiantian. Los dos son muy rápidos. Role. Es realmente asombroso aparte del maestro Kaiji Meji, esta es la primera vez que me encuentro con un ninja de Taijutsu tan poderoso. Ziludo. Los movimientos son muy regulares y el entusiasmo de Lee por las habilidades físicas se puede sentir en cada movimiento que hace. Después de una pelea, los dos también se reconocieron en sus corazones. Efectivamente, todavía no puedo soportarlo en este momento, el narrador no debería leer los pensamientos de las dos personas que vergonzó Sotiantian. Neji. Lee. Con un movimiento de sus piernas, Role pateó a Ziludo al suelo. Por supuesto, este ataque no causó ningún daño al oponente. Ziludo saltó del suelo y dijo con una sonrisa. Lee, quiero agradecerte. Loke Lee. Gaara-sama una vez me habló de ti dijo que había un ninja en Konoha Villaje que tenía excelentes habilidades físicas y luchó contra él. Esa persona nunca se rindió y eventualmente se convirtió en un ninja excepcional. Lee, es porque tu puño hizo cambiar de opinión a Gaara-sama. Solo entonces podré estar calificado para convertirme en un ninja. Al escuchar esto, Loke Lee de repente se sintió un poco tímido. Por supuesto, sabía muy bien que Gaara no cambió debido a la batalla con él. Después de un trote, Role se encontró cara a cara con Ziludo nuevamente. No. Ese no es mi mérito. La persona que puede hacer que Gaara cambie es narrador Kun. Aunque el narrador nunca pensó en atribuirse el mérito, lo que dijo Role no fue del todo correcto. Esto en realidad se debe a Uzumaki Naruto. Después de todo, solo los Hinchuriki pueden entender verdaderamente el corazón de los Hinchuriki. Pero les pido a ustedes dos que tengan una buena competencia y no siempre digan cosas al azar. Lo siento. Empecemos. Dijeron Ziludo y Loke Lee al mismo tiempo después de hablar, los dos volvieron a golpearse con puños de acero. La tercera puerta a la vida está abierta. Después de que los dos lucharon por un tiempo, Role gritó fuerte y, por un momento, una luz verde se disparó hacia el cielo. Al ver esto, Neji frunció el ceño y expresó algo de sorpresa. Se abrió directamente desde la tercera puerta la fuerza de Lee ha alcanzado este nivel. Por otro lado, la expresión de Ziludo se volvió extremadamente emocionada cuando vio esto. ¿Es este el rumoreado de un día de las ocho puertas? Muy poderoso en ese caso y... Ziludo también gritó en voz alta. Método de llamada de siete días, la primera actividad. Con un estallido, la piel de Ziludo se puso tan roja como la de Loke Lee. Además, los músculos de su cuerpo también se volvieron más fuertes que antes más fuerte esto aún no ha terminado segunda actividad. Estallido. Se produjeron cambios nuevamente y los músculos de Ziludo se hicieron más fuertes. La luz amarilla en su cuerpo se volvió más deslumbrante. La tercera actividad está en marcha. Luz verde, luz amarilla, dos luces fuertes se elevan desde el suelo y se disparan directamente hacia el cielo. ¿Es esta la técnica física única de Ziludo? Aunque Tenten y Neji ya habían recibido información del narrador. Pero se sorprendieron un poco cuando lo vieron con sus propios ojos. Los dos todavía están un poco por debajo del otro sería un verdadero shock si tuvieran una explosión de ropa en este momento Tiantian. Oye. Narrador, ¿no puedes hablar de cosas normales? Todavía hay mucha inexperiencia en las habilidades físicas originales. Hoy en día, Ziludo solo puede activar la tercera actividad. Frente a las técnicas de la mazmorra de las ocho armaduras, las habilidades físicas de Ziludo todavía eran un poco inferiores. La batalla entre los dos fue aún más emocionante que antes. Cada colisión de pulmetazo provocará un gran impacto. Tan pronto como lo derribó de una patada, el suelo explotó, para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Los dos lucharon desde el suelo hasta el aire, enfrentando el poderoso ataque de Ziludo. Lokely volvió a gritar. La cuarta puerta de las lesiones, abierta la quinta puerta, Dumen, está abierta. Su fuerza y velocidad aumentaron drásticamente lo que le esquivó y evitó el ataque de Ziludo con un golpe, Ziludo cayó del cielo y se creó un pozo profundo en el suelo. Sin embargo, esto aún no había terminado Ziludo todavía saltó rápidamente del pozo. Lokely llegó de inmediato y los dos se juntaron nuevamente. Unos pocos movimientos, una docena de movimientos, decenas de movimientos. Aunque no duró mucho, los dos pelearon más veces de lo que la gente común imaginaba. Torbellino de Konoha. Aprovechando la derrota de Ziludo, Lokely aprovechó la oportunidad para generar un gran torbellino. Esta patada era aún más poderosa y podía ser derrotado con una sola patada. Ziludo fue expulsado de la montaña al suelo. Ha terminado hoy en día, Ziludo no puede derrotar a Rogle después de todo. Rogle tiene una guía de carácter especial, pero Ziludo solo puede resolverlo. Solo se trata de la importancia de los profesores al escuchar esto, Lokely volvió a su estado original. Al ver esto, Ziludo también sonrió torpemente. En realidad realmente te envidio como pensaba, eres muy fuerte. Ziludo ajustó su respiración y continuó. También quiero recibir orientación del maestro Kai una vez pero me inscribí para unirme al equipo de guardia en la frontera norte del reino del viento. Ziludo. Lokely pareció conmovido. Sacó unas medias verdes de sus brazos. 10-10. Neji, y... ¡Ay Dios mío! No querría Lokely darle este vestido a la otra parte. El maestro Kai me dio esto con eso me hice más fuerte. Transpirable, hidratante y muy compatible con dispositivos móviles. Póntelo e inmediatamente sentirás la diferencia cuando entrenes, y te volverás adicto de inmediato. Tienes que hablar bien cuando hablas, ¿por qué estás tan emocionado que tu cuerpo se retuerce? ¡Tian-tian! ¡Eh! Aunque no quiero quejarme, este vestido se ve raro sin importar cómo lo mire. No es algo tan simple, todos los días de hecho, esta prenda es muy buena para las personas que saben usar habilidades físicas, tiene una textura suave y es fácil de mover en el proceso de lucha, la sensación corporal también es muy importante al ponerse esta ropa, el cuerpo es tan liviano como si no tuviera peso también es útil para la sensación de combate. ¡Tian-tian! ¡Ja ja, no intentes engañarme incluso si el narrador lo dijera, todavía siento que este vestido es extremadamente vulgar! ¡Negi! ¿Y Ciruo, escuchaste eso? El narrador dijo que es bueno mientras lo usemos, seremos hermanos. Lokely dobló cuidadosamente la ropa y se la entregó a Ciruo lentamente. Al ver esto, Ciruo lo tomó con ambas manos, como si lo hubiera recibido tesoro. Graciasle a Ciruo realmente le gustó este vestido y decidió usarlo antes de partir hacia la frontera Tian-tian. ¡Yi! ¡Negi! ¡Yi! Al otro lado del mar de arena mágica. Imozuka Kiba, Shinoyinata, además de Akamaru. Tres personas y un perro caminaban lentamente por el desierto. ¡Eh! Capturado caminando con el trío ¡Eh! Las palabras del narrador sorprendieron a los tres, y luego dieron un suspiro de alivio. ¡Ah! Es el narrador realmente me asustó muchísimo. Imozuka Kiba dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Llamar! Bueno, estas tres personas parecen estar melancólicas Imozuka Kiba piensa que comenzar una pelea sin conocer el pergamino del oponente sería una pérdida de energía y tiempo, y no es nada bueno realmente no esperaba que a Imozuka Kiba todavía le importara la frialdad o no. Imozuka Kiba se sintió avergonzado cuando escuchó esto. Como era de esperar, el narrador se está burlando de él nuevamente. ¡Inata! ¿Puedes mirar el pergamino de la otra persona a través de tu yakugan? Imozuka Kiba dejó de hablar con el narrador y continuó discutiendo contramedidas con los dos. Imozuka Kiba se sintió un poco avergonzada cuando escuchó esto. Este tipo de cosas es realmente imposible de hacer. Esto es realmente problemático. Los pergaminos traídos por la clase roja y la octava clase de Konoa Villaje son los pergaminos de la tierra, y lo que necesitan son los pergaminos del cielo. Pero tal vez no saben que el trío idiota de Kusakure Villaje ha eliminado a varios grupos de ninjas, y todos los pergaminos que obtuvieron son pergaminos celestiales bonito. ¿Son todos pergaminos celestiales? No hay necesidad de sorprenderse tanto, el pergaminó en el cuerpo del oponente también es un pergaminó del cielo entonces el pergaminó del cielo no les sirve de nada diente. No, espera a que la otra parte se vaya, luego toma uno y tráelo de regreso eh. Narrador, por favor no digas eso. Dijo Inata en pánico. Definitivamente no harán tal cosa. Si hacen este asunto, entonces no tiene sentido tomar el examen Chounin. De verdad, aunque Inata quiere mostrar los resultados de sus esfuerzos actuales sin embargo, la suerte también es parte de la fuerza no, narrador. Todos confían en sus propias fuerzas para obtener pergaminos si confiamos en recogerlos me siento un poco avergonzado. Inata se frotó las manitas y tenía la cara sonrojada. Y Mozuka Kiba. Me siento un poco mal si el narrador nos sigue, Inata Wildian teme no poder concentrarse. Deja de decir tonterías, Inozuka Kiba subestimaste demasiado a Inata y Inata es mucho más fuerte ahora que antes. Pero si hay una pelea con los ninjas de Kusarakure Village, el oponente debe quitarle el pergaminó del cuerpo de Inozuka Kiba. Al escuchar esto, Inozuka se sorprendió un poco. Luego mostró una sonrisa. Tararear. Narrador, realmente nos subestimas. Si aparecen frente a mí, debo hacer que queden bien. El narrador escuchó el deseo de Inozuka Kiba y lo cumplió. De hecho, dado que los tres ninjas de Kusakure Village estaban anidrando cerca hace un momento, podían escuchar claramente la conversación entre el narrador y los tres nane. El pergaminó de la tierra fue entregado a nuestra puerta y la diosa de la suerte realmente nos favoreció Inozuka Kiba. Ah. ¿Cuál es el significado? Sí, la última frase del narrador habla de las actividades internas de las tres personas en la aldea Kaohin. En otras palabras, esas tres personas están cerca de nosotros como se esperaba de Inata, ahora comprende el narrador bonito. Inozuka Kiba se sorprendió, pero antes de que pudiera reaccionar. Una carcajada surgió desde lo alto de la roca. Jaja, mi corazonada fue realmente precisa y te la entregaré en tu puerta. Idiotas, idiotas, son idiotas, tres idiotas. Inozuka Kiba. A Burameshino. Y yinata yinata. Había una pizca de disgusto en su rostro. ¿Eh? El narrador claramente los llamó tres idiotas, pero todavía se atreven a llamarnos idiotas. Frente al enano con gafas de sol entre el trío Kusanagi, Inozuka Kiba quedó atónito una y otra vez. Pero a juzgar por el comportamiento decorativo de los tres, como era de esperar, los tres ninjas de Kaohin Villaje parecen tener cerebros anormales. Capítulo 176. Imagen. No sé si a alguien le gusta este estilo. La estación de batalla de pergaminos está a punto de estallar. Los tres inmediatamente encontraron a sus oponentes. Yuga Inata se enfrentó al líder del trío Kusakakure, un joven apasionado que sostenía una bandera. Inata abrió su yakugani, después de ver claramente las venas de chakra del oponente, quiso usar el método del puño suave para sellar las venas del oponente. Sin embargo, la otra parte no era vegetariana y rápidamente vio el propósito de Inata. En este caso, usaré el aire. Pensando en esto, el líder de Kusakure Villaje rápidamente giró la bandera en su mano. El viento generado instantáneamente destrozó la ropa de Inata la única pieza en el sombrero trasero. ¿Utilizó la rotación de alta velocidad de la bandera para cambiar la forma y el flujo del aire y formar una pala de aire? Inata es bastante buena, de hecho puede ver las habilidades del oponente de un vistazo pero tengo que quejarme aunque al narrador le gusta mucho Inata, esta escena de novatos picoteándose entre sí es un poco vergonzosa. Al escuchar esto, Inata arrugó la nariz con insatisfacción. ¡Uhm! ¿Lo odio novatos picoteándose unos a otros? ¡Maldita sea! Ustedes nos subestiman a los ninjas de Kusakure Villaje. ¡Pendejo, no saltes, simplemente déjate destrozar por el aire! Después de escuchar las palabras del líder de Kusakure Villaje, Inata se enojó aún más. Ella ya estaba avergonzada frente al narrador, pero este tipo odioso todavía se atreve a decirle esas palabras. Ante otro ataque del líder de Kusanagi Villaje. Inata rápidamente agitó su palma. ¡Guardián Bagua 64 palmas! ¡Bonito! Frente a la red de chakras que apareció repentinamente frente a él, el ataque del líder de la aldea Kusanagi fue completamente desviado. Por otro lado, Inuzuka Kiba usó su clon orco, y dos Inuzuka Kiba arrojaron los gordos cuerpos de los ninjas de Kusakure Villaje y los frotaron. Como resultado, la figura del oponente era demasiado gorda y corpulenta, e Inuzuka Kiba el ataque no sirve de nada. ¡Maldita sea! Este tipo de rutina ofensiva de bajo nivel no funciona, diente. Además, si continúas así, cometerás un gran error narrador, no me subestimes no soy el Inuzuka Kiba que era hace dos años. Inuzuka Kiba rugió enojado frente a un hombre tan gordo y corpulento, como sus garras no funcionan, morderá con los dientes. Pensando en esto, Inuzuka Kiba rápidamente volvió a caer sobre el hombre, independientemente del olor extraño en el cuerpo de la otra persona, y golpeó directamente la grasa de la otra persona. Esto fue realmente inesperado la otra parte no esperaba que Inuzuka Kiba se comportara así realmente duele mirarlo Inuzuka Kiba también estaba muy orgulloso en este momento planeaba detener a la otra parte sin decir nada y hacer que la otra parte se desmayara por el dolor aunque no puede hablar, esto no impide que Inuzuka Kiba se muestre ante el narrador maldita sea, me duele tanto que estoy sangrando. El hombre gordo de Kusarakure Villaje obviamente se sentía muy incómodo, la grasa de su cuerpo se balanceó y se sacudió con fuerza. El colmillo de Inuzuka salió volando en un instante. Muy bien, vuelve otra vez al ver que este movimiento fue útil para el oponente, Inuzuka Kiba inmediatamente ganó confianza pero no sabía que había alguien corriendo hacia él rápidamente bajo tierra Inuzuka Kiba. Salté. Justo cuando Inuzuka Kiba estaba a punto de arrojarse sobre el oponente, sintió que le agarraban violentamente el tobillo. Antes de que pudiera reaccionar, el líder de Kusarakure Villaje agitó su bandera y rasgó la ropa de Inuzuka Kiba directamente. El pergamino de la tierra también se deslizó desde la brecha. Ja ja ja. Engañado, engañado idiota, justo cuando me mordiste, descubrí el pergamino escondido en tus brazos. El hombre gordo de Kaujin Villaje se rió a carcajadas. Maldita sea. Al ver que le arrebataban el pergamino de la tierra, Inuzuka Kiba apretó los puños con odio. Si hubiera sabido esto antes, habría usado un truco único para deshacerme a dos tipos. Está mejor ahora, parece un poco pasivo a ronco. Un truco. La otra parte quedó atónita por un momento y luego volvió a reír. Es una pena que no tengas ninguna oportunidad. ¿No chance? Cuando Inata escuchó el sonido, las venas aparecieron en sus ojos. ¿Qué pasaría si realmente se llevarán el pergamino? ¿No sería ridiculizado por el narrador? ¿No se habría desperdiciado todo el arduo trabajo y la práctica de los últimos dos años? Bagua palma vacía. Justo cuando el oponente estaba seguro de ganar y estaba lleno de orgullo. Una corriente de aire invisible lo golpeó repentinamente, derribando directamente al más pequeño de los tres. El tipo con gafas de sol fue baleado bonito. ¿No hay oscuridad? El líder de Kaohin Villaje se sorprendió al ver esto. ¿Qué diablos hizo esta niña? ¿Ella también cambiará el flujo de aire? Desafortunadamente, sucedió de repente y el líder de Kaohin Villaje no había esperado la reacción. Hubo otra explosión en el aire bebe. Transformación híbrida humano-animal al estilo Inuzuka tres lobos rugido. El rugido de un monstruo de repente asustó a los ninjas de la aldea Kusayak. Bonito. ¿Estas personas resultaron ser existe realmente un arma secreta? La cola persigue los dientes y los dientes giran. El disco que giraba rápidamente y se transformó en un enorme lobo de tres cabezas hizo que los ninjas de Kusugakure Villaje no supieran cómo lidiar con él. Acompañado de un grito barra spam los ninjas de Kusagakure Villaje de repente volaron hacia el cielo. Bufido. Este es tu destino. Tienes que preguntar por qué quién te retó a reírte de nosotros. A Buranashiro tomó con calma los dos pergaminos que cayeron del aire, que eran los pergaminos del cielo y la tierra. Hola. ¿Qué le parece, señor narrador? Inuzuka Kiba salió del polvo y dijo con una sonrisa elegante. Impresionante. Al girar los dientes, has aprendido un nuevo truco mirar fijamente. Imata Imata escuchó las palabras y miró al cielo con una expresión sombría. Este comportamiento atrajo la atención de Aburameshino. ¿Qué ocurre? Imata podría ser que la otra parte haya regresado. Bonito. Inuzuka Kiba escuchó esto y rápidamente arrugó la nariz. No está bien. No puedo oler el olor de la otra persona en absoluto tonterías. Los tres ninjas de Kusakure Villaje volaron muy lejos, por lo que, naturalmente, no podían olerlos. La razón por la que Imata Imata miró al cielo de esta manera es porque no estaba contenta con los elogios del narrador hacia Inuzuka Kiba. Inuzuka Kiba y Aburameshino miraron a Imata sorprendidos. ¿Qué ocurrió de nuevo? Frente a las dudas de las dos personas, Imata sonrió torpemente. No, no, dientes. No escuches las tonterías del narrador no quiero decir que no merezcas elogios. Simplemente estoy celoso de que elogiaron a Inuzuka Kiba, pero el narrador no me elogió a mí así que perdí los estribos Inuzuka Kiba. Eh. Como era de esperar del narrador, su popularidad es realmente alta. Shiro Aburame. ¿Y? ¿Y qué? Imata chasqueó sus débitos con una expresión tímida en su rostro. ¿Cómo está mi actuación? ¿Novatos picoteándose unos a otros? Es realmente asqueroso hablaremos de eso más tarde dejaremos de actualizar novelas en este sitio, pasaremos a nuestro nuevo sitio. Novelsknit.com weblink, Imata Inata. ¿Eh? Inuzuka Kiba. Shiro Aburame. El narrador es realmente estricto. Parece que no está particularmente satisfecho con el desempeño actual de Inata, de lo contrario, ¿por qué diría que hablaremos de eso más tarde? De todos modos, esta vez gracias a mis dientes, gracias a mí. Para leer novelas interesantes, visita Failu Novel Network. Inuzuka Kiba estiró su pulgar y se señaló a sí mismo. Al ver esto, Inata yi con una sonrisa en su rostro, sigo pensando que fueron las palabras del narrador las que nos inspiraron. Al escuchar esto, la expresión de Inuzuka Kiba cambió. No. Todo es mi culpa. Inata. Iiii. Guau. Vaya. Akamaru también hizo un gran trabajo y finalmente, se desempeñó maravillosamente, lo que fue suficiente para compensar la vergüenza de ser derivado con un pumetazo Inuzuka Kiba. Iiii. Venganza, señor narrador, esta es la venganza de Kiwogo. Ey. No escuches las tonterías del narrador, eso realmente no es lo que pienso. Inata Inata. Aburame Shino. Pobre diente. Es muy vergonzoso. Porque este es simplemente el escenario de la muerte social. Al otro lado del desierto, dos niñas y un hombre gordo caminaban rápidamente por el desierto. Las dos mujeres caminaban al frente jadeando, y el gordo Choji las seguía con una mirada de impotencia. Espera un momento, dije, vámonos y no importa si caminas más lento. Akinichi Choji realmente no tiene otra opción. Seguir a estas dos personas en un equipo es simplemente un tormento. Mira, Sakura Choji está preocupado por ti. Ja. Creo que está preocupado por ti, Ino. Si quieres tomar un descanso, puedes simplemente decir que no. Ey. Dimsi suspiró y se cubrió la mitad de la cara con una mirada. ¿Por qué no ha aparecido todavía el narrador? Apresúrate sal y sálvame. Choji siguió gritando en su corazón, ¿a dónde fue el narrador en el momento crítico? Ino. Dije. ¿Es esta realmente la dirección correcta? Haruno Sakura. ¿En qué dirección? ¿Eh? Al escuchar esto, Yamanaka Ino, enojado, levantó su cintura y miró a Haruno Sakura. Sin agua, no podemos irnos incluso si recogemos los pergaminos al final, ¿quién dijo esto? ¿No es eso lo que dijiste? Bonito. ¿Ahora me estás culpando? Para no quedarse atrás, Haruno Sakura miró a Yamanaka Ino y le respondió. Las dos mujeres se miraron así, sintiéndose como si estuvieran listas para pelear si no estaban de acuerdo. Bien bien. Al ver esto, Choji gritó que algo andaba mal. Justo cuando quería detenerlo, se encontró con que los dos lo estaban mirando al mismo tiempo. Pidiendo flores no es por tu culpa. ¿Eh? Akimichi Choji recordó eso cuando antes estaba luchando por el pergamino. Accidentalmente se derramaron todos los vasos de agua y la comida. Pensando en esto, Choji se cruzó de brazos sobre el pecho y se rió. Ja ja ja, este sentimiento me recuerda al último examen de Chunin. El último examen de Chunin fue realmente interesante. El trío de cerdos, ciervos y mariposas seguía escondiéndose en el nido de hierba y arrastrándose después de conocer a Yuganeji. Yamanaka Ino estaba aún más asustada y quiso usar una trampa de miel, pero consiguió una gran salida. Haruno Sakura. Yamanaka Ino. Maldita sea, señor narrador, no diga tonterías sobre cosas tan viejas. Cuando Ino escuchó las palabras, gritó de repente y su bonita cara se puso roja al instante. Por otro lado, Akimichi Choji escuchó aparecer al narrador y se sintió aliviado tono el narrador Junio que finalmente apareció finalmente, ya no tengo que sufrir las miradas de estas dos personas. Yamanaka Ino agitó su puño con insatisfacción. Eso se llama retirada táctica. Narrador, no lo entiendes y esta vez no deberíamos escuchar las ideas de BrainGate que significa avanzar con cautela una vez que los pergaminos estén reunidos. Al final terminamos en esta situación si lo hubiera sabido mejor, no debería haber escuchado la idea de Wanmen y haber corrido hasta la meta. No es que ahora ni siquiera pueda beber agua. ¿Eh? Esta es simplemente la persona malvada que se queja primero. Haruno Sakura no esperaba que la aparición del narrador hiciera que Yamanaka Ino se volviera más enérgico y de repente se enojara. ¿Cuál es el significado? Deja de decir tonterías no estabas de acuerdo con eso al principio. Después de todo, ¿quién te dijo que bebieras tanta agua? Tu cerebro está lleno de agua, ¿verdad? Ustedes dos grandes ampollas buen trabajo. Cabello rosado. ¿Eh? ¿Ampollas? Yamanaka Ino también se sorprendió, y un rastro de sonrojo cruzó por su bonito rostro. Sakura bastarda si realmente lo crees, entonces deberías beber docenas de veces más agua que yo. Ah. Ah esto. Haruno Sakura se sintió extremadamente avergonzada. Un Yamanaka Ino así realmente se atrevió a decir cualquier cosa dice. Chico odioso, si beber agua puede ayudar, ¿por qué debería molestarme? Akinichi Chozi miró a las dos personas que peleaban juntas dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Narrador, ¿entiendes? Choji susurró débilmente, por temor a ser escuchado por las dos demonios frente a él. El narrador es naturalmente consciente del desarrollo de los dos, pero no esperaba que fuera tan intenso. Haruno Sakura estaba llena de quejas y el objetivo de esta queja era el narrador no dijo a este bastardo que quería ayudarme. Como resultado, no sé dónde morí durante dos años Haruno Sakura. Yamanaka Ino. ¿Y? ¿Ja? Narrador, ¿todavía tienes esa habilidad mágica? Maldito chico, ¿cómo te atreves a favorecer el cerebro? No, yo también necesito ayuda. Yamanaka Ino, naturalmente, sabía a qué se refería Haruno Sakura. ¿Cómo se atreve el narrador a ser parcial en un asunto así? Me temo que no sé qué tan poderoso es Yamanaka Ino. Por cierto, ustedes dos deberían dejar de discutir, porque un escorpión gigante saldrá del suelo tan pronto como el narrador terminó de hablar, Choji sintió que algo andaba mal y, de hecho, hubo un fuerte ruido detrás de él. Mirar atrás. Akinichi Choji, maldita sea. Este escorpión es realmente enorme. Por supuesto que no hay necesidad de estar nerviosa, Sakura de cabello rosado ya está furiosa en este momento Junji. Antes de que pudiera reaccionar, Choji escuchó un fuerte grito desde el aire. Vete al infierno. Inmediatamente, vio a Haruno Sakura caer del cielo y golpeó al escorpión gigante en la espalda. MMM. Bien, primero podemos exprimir un poco de agua del cuerpo de este escorpión. Haruno Sakura aplaudió con insatisfacción parecía que este golpe no podía desahogar su odio. Ino parecía aún más disgustada. ¿Me estás tomando el pelo? No quiero simplemente beber agua de escorpión antes del examen Chunin. Haruno Sakura. Te guste o no, espera a que se sequen las ampollas. Los celos realmente cambian a las personas más allá del reconocimiento, cabello rosado. Haruno Sakura. Eh. No me importa, tienes que implementar esto sin importar como me lo prometiste. Yamanaka Ino. Entonces no, narrador, por mucho que quieras lograr para Haruno Sakura, tienes que agregarlo a mí. Significado. Capítulo 177. Imagen. Felices fiestas a todos. Haruno Sakura, Yamanaka Ino y Akimichi Choji, los tres tienen bastante buena suerte. Bebe un poco de agua de escorpión desagradable para reponer un poco de agua y corre en dirección al oasis excelente. Yamanaka Ino estaba tan emocionado que finalmente ya no tuvo que beber esa maldita y desagradable agua de escorpión. Ya que el narrador ha dicho esto, aceleremos un poco. Yamanaka Ino informó a Haruno Sakura y Choji y aceleró el paso. Aunque se descubrió un oasis, el oasis ya había sido descubierto por un grupo de ninjas de la aldea Sunagakure en este momento, el equipo de ninjas de Sunagakure Villaje estaba esperando la llegada de otros ninjas al camino y querían apoderarse de los pergaminos entre si Haruno Sakura, y... ¡Ey! Efectivamente, no pasó nada bueno. Suspirando profundamente, Haruno Sakura miró hacia arriba y descubrió que había tres ninjas no muy lejos bloqueando el camino de los tres. Es realmente justo y sincero parece que la otra parte tiene mucha confianza por supuesto, después de todo, la otra parte ha reabastecido su fuerza física en el oasis temprano, y su condición física es naturalmente mucho mejor que la de los tres pequeños de cabello rosado Haruno Sakura, y... Yamanaka Ino, y... ¡Maldita sea! ¿Así es como se hace? Akinichi Choji estaba obviamente un poco nervioso, especialmente porque se acercaba cada vez más al oponente podía ver claramente que su oponente tenía una sonrisa de confianza en su rostro. Parece que la condición de la otra parte es mucho mejor que la nuestra. A cierta distancia entre sí, las tres personas se detuvieron repentinamente y los dos lados se miraron cara a cara. Entregue el pergamino, entregale el pergamino a 947 y te daré el agua del oasis que tienes delante. Si está dispuesto, también puedo ayudarle a tratar sus lesiones. Una de las tres ninjas de Sunagakure Villaje, vestida con una bata blanca pura, entrecerró los ojos y sonrió. Su voz también era muy suave. Yuno, el tiempo pasó minuto a minuto. Haruno Sakura, y... Yamanaka Ino, y... Yuno. El narrador pareció llamarme, y luego, ¿por qué no hablas? Yuno, el ninja de Sunagakure Villaje, también está un poco desconcertado. Se rumorea que este narrador es una existencia muy aterradora, y las personas a las que apunta generalmente me vuelve loco. El sonido de este nombre casi le quita la mitad del alma a Yuno. No te molestes con el narrador, sigamos con nuestro negocio. Haruno Sakura ajustó su cuerpo y la batalla parecía a punto de estallar. Yuno, oye. De hecho es una lástima una mujer ninja tipo hermana real, muy guapa la piel es bastante clara, pero desafortunadamente su reputación es demasiado pequeña y no mucha gente la conoce en absoluto Yuno. Haruno Sakura. YMMM. ¿Es realmente el caso? La razón por la que no dije nada en este momento fue probablemente porque estaba viendo algunas cosas desordenadas. Yamanaka Ino miró de arriba abajo al ninja de Sunagakure Villaje frente a él, arrugó la nariz con insatisfacción y resopló. ¿Esto es realmente una tontería? ¿Hay algo en este mundo que el narrador no tenga claro? Sin embargo, la reputación de Yuno es realmente demasiado baja. Ahora no mucha gente sabe sobre Yuno de Sunagakure Villaje si seguimos la teoría de Ino Yamanaka de beber agua para aumentar el tamaño de las ampollas y la brecha entre Yuno y Yamanaka Ino es como la brecha entre Yamanaka Ino y Haruno Sakura. Ino Yamanaka necesita beber durante décadas para alcanzar a Yuno Ino. Maldita sea. También dijo que no vio nada desordenado. Haruno Sakura estaba aún más molesta y las dos hermanas gritaron al aire. Narrador, cállate. Yuno. MMM. ¿Podría ser que el narrador también vea a las personas a través de lentes de colores? Rugiendo enojado, el indefenso Haruno Sakura resopló y dijo esto no es mirar a las personas a través de lentes de colores quizás Haruno Sakura no entiende la psicología humana después de todo, existe cierto sentido de superioridad al poder establecer una amistad póstuma con una persona famosa un sentimiento de superioridad. Yamanaka Ino también frunció los labios con desdén y dijo. Esto no cuenta como usar lentes de colores. Realmente no esperaba que el narrador tuviera que ser tratado de manera diferente según su estatus y reputación al hacer amigos. El narrador está hablando de la amistad detrás de escena, es decir. Los tres asintieron levemente al mismo tiempo. Parece que el narrador no favorecerá al ninja de Konoha Villaje que tiene delante. En este caso también les resulta muy beneficioso. En este caso, ¿qué opinas de mi atención en este momento? Siempre que entregues el pergamino que tienes en la mano, te daremos el oasis detrás de nosotros. Juno miró a Haruno Sakura y a los demás, con una sonrisa todavía en su rostro. Eh, realmente sabes bromear nunca hemos oído hablar de que el oasis se convierta en propiedad privada es más, también contamos con un excelente ninja médico en nuestro equipo. El temperamento de Yamanaka Ino aumentó de repente. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba y Juno frente a mí debe estar menospreciando a los demás. Beber mucha agua, ¿no es sorprendente? Las grandes ampollas son realmente impresionantes ¿tienes confianza? Yamanaka Ino y Haruno Sakura combinados no son rival para los demás Haruno Sakura. Y... Yamanaka Ino... Y... Juno... Bueno, esta es la situación Kohi, Shishio, vámonos. Al ver a Juno y Kohi dar un paso adelante, Haruno Sakura también miró a Choji. Ino se quedó atrás y mantuvo el ritmo, mientras Choji y yo abrimos un gran avance. Tan pronto como Haruno Sakura terminó de hablar, Juno ya había corrido hacia ella. Mantis de agua de escape de agua médica. Bonito. En un instante, una luz azul claro cruzó por los ojos de Haruno Sakura. Silk un ligero dolor surgió de su rostro, Haruno Sakura miró más de cerca. Esto es... Después de quedar atónita por un momento, Haruno Sakura descubrió que Juno frente a ella no sabía cuándo, dos brazos de mantis afilados formados por el escape de agua se extendían de sus manos. Mantis todavía hay un rastro de luz azul en la punta del brazo. Resulta que no es una hoja de escape de agua ordinaria, sino que también tiene el filo de un bisturí de chakra. Haruno Sakura vio a través del ninjutsu de Juno de un vistazo, lo cual fue un poco revelador para Juno. Vaya. Resulta que eres el ninja médico de este equipo pero no os preocupéis, tan pronto como obtenga el pergamino, os curaré a los tres de inmediato. No 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 no. Dabaabaya. Para leer novelas emocionantes, vaya a Feilu Novel Network. Juno no puede tener esos pensamientos, no mires el pequeño cabello rosado frente a ella que se ve tan débil con un solo golpe, ella podría matar incluso un escorpión gigante en el desierto Haruno Sakura. Y Juno. ¿Eh? ¿Puede un puñetazo matar a un escorpión gigante en el desierto? Esto no es una broma. Juno de repente se confundió. Es imposible, ¿no es verdad cómo podría una chica tener tal poder? Ja ja ja, solo presenté a Juno al principio, pero olvidé dar, déjame presentarte a Haruno Sakura frente a mí la llamada Haruno Sakura y... Callarse la boca. Narrador, cállate ahora, te lo ruego, no hables. Haruno Sakura se lamentó, a juzgar por su experiencia pasada. Cuando el narrador dijo que Haruno Sakura puede matar un escorpión gigante en el desierto con un solo golpe. En ese momento, supo que el narrador iba a decir que ella era una guerrera maníaca nuevamente. Por otro lado, Akimichi Chouji y Kouji también eran inseparables el uno del otro. Ponche de Arlenisca. Kouji usó su ninjutsu especial mientras corría, y la grava reunida en sus manos se transformó gradualmente. Formó un martillo de arena y un escudo de arena. El arte de la duplicación parcial. Usando el arte de doblar sus brazos, Chouji golpeó. Cuando Kouji vio esto, se sorprendió. De ninguna manera pensé que el hombre gordo frente a mí en realidad tenía un ninjutsu tan extraño. Aunque el poderoso y pesado golpe golpeó el escudo de arena de Kouji, Kouji aún así fue golpeado expande arriba a Juno con un solo golpe. Después de esquivar rápidamente el ataque de Juno, Arunosakura lanzó un golpe positivo. La batalla entre Arunosakura y Juno se decidió rápidamente. Llamar. Realmente no esperaba que la fuerza física de estas dos personas fuera tan poderosa. Juno se retiró hacia Kouji y miró a Arunosakura con una expresión seria. El extraño poder de Arunosakura de hecho le trajo muchos problemas a Juno si este golpe cae, Juno definitivamente se sentirá incómodo entonces esta medusa que yace sobre la burbuja de agua es realmente increíble. La velocidad de recuperación de la lesión es extremadamente rápida y no obstaculiza la acción médica grave. Arunosakura. Yamanaka Ino. Maldito narrador, ¿estás acostumbrado ahora a hacer una pausa a mitad del discurso? Sin embargo, las medusas en el cuerpo de Juno aún llamaron la atención de Arunosakura y Yamanaka Ino. ¿Qué demonios es esto? ¿Medusas de agua? ¿Habría tal cosa aquí? Yamanaka Ino miró a Juno frente a él en estado de shock, pero Juno mostró una sonrisa orgullosa. Esta es la medusa médica que escapa del agua producida por chakra precondensado. ¿Liberación de agua médica? ¿Qué tipo tan poderoso? El ninjutsu médico de Juno hizo que Arunosakura también emocionara de Vision. Para que un ninja médico sea como Juno, ya es muy bueno. Llamar. Si no hay una recuperación automática de las lesiones, el golpe de ahora fue realmente muy peligroso. No esperaba que fueras un ninja médico con fuertes habilidades físicas a una edad tan temprana. Los elogios de Juno hicieron que Arunosakura se sintiera un poco tímido después de todo, es un poco extraño que una chica use poderes extraños pero Juno no sabe que esto es solo una pequeña parte del poder de Arunosakura. A ella no ha condensado una gran cantidad de chakra en su puño una vez que Arunosakura abre la pequeña reserva de chakra que ha acumulado, ni siquiera las medusas pueden salvar a Juno con este golpe Juno. OMS. ¿Da tanto miedo? Los dos se miraron en estado de shock, mirando a Arunosakura, de cabello rosado, frente a ellos en estado de shock. Esta mujer ninja no tiene tal poder tiránico. Narrador, ¿no puedes hablar más agradablemente? Una vez que el lindo cabello rosado abre su chakra acumulado y... Arunosakura, basta. Será mejor que dejes de hablar, y no me refiero al tema de la dirección. Realmente derrotado por el narrador, Arunosakura suspiró y volvió a decir, Mira a Juno. Batalla ahí. Todavía estaba sucediendo Shishio, que no se había movido detrás de Yu, caminó lentamente, pensando en Juno y Kouji. Ustedes dos deberían dejar de jugar. Dijo el delgado Shishio mientras caminaba Kouji junto a Juno escuchó las palabras y dijo a la ligera. Parece que su chakra también se ha condensado. Cifixion. Sí, entonces comencemos ahora. Después de decir esto, Cifixion puso sus manos en el suelo y gritó. Vamos, conjunto de arena polarizada, camuflaje de arena caliente. Conmocionado. Al mirar la luz brillante en la arena, Arunosakura y los otros tres se sorprendieron de repente. Luz brillante después de cubrir los cuerpos de Juno y Kouji, los dos desaparecieron de la nada. Este es un ninjutsu disfrazado que aprovecha el terreno del mar de arena demoníaca. La combinación del trío de Juno es realmente muy buena y sus habilidades de trabajo en equipo también son muy fuertes. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que la chica tonta con una larga cola de caballo parada y móvil en la parte de atrás era un ninja perspicaz? ¿Bonito? 3, 9. Las palabras del narrador parecieron arrojar agua fría sobre Juno y los demás. Si el oponente es realmente un ninja perspicaz, entonces el camuflaje de arena caliente de Shishio no tendrá ningún efecto. No puedo competir con las tres personas frente a mí a pesar de mi fuerza. Ahora estoy realmente en un gran problema, narrador. No estás mostrando favoritismo hacia los ninjas de Konoha Villaje. Parecía que el golpe fue un poco severo, pero Juno no pudo evitar hablar. El narrador, naturalmente, no se pondrá del lado de ningún ninja, pero el clan Yamanaka tiene mucho talento en percepción. Además, la técnica secreta de su clan de montaña, la técnica de giro del corazón, también puede vincular las mentes de otros con técnicas más avanzadas. Puede compartir percepción si Yamanaka Ino ni siquiera podía ver a través del disfraz de camuflaje de arena caliente de Shishio, entonces también podría volver a la escuela ninja y retomarlo Yamanaka Ino. Y... Maldito narrador, me subestimas demasiado definitivamente puedo ver este nivel de disfraz. Ino Yamanaka dijo que este pequeño truco de disfraz no podía escapar a sus ojos en absoluto. Por supuesto, el resultado final fue muy desfavorable para el trío. Yuno no pudieron ganar contra el trío Yamanaka Ino. Sin embargo, estas tres personas no deberían estar muy felices después del trío de Yuno. También se encontrarán con un trío aún más aterrador de Sunagakure Villaje. Esas tres personas no son tan amables como Yuno. Yuno además, Yamanaka Ino, no seas arrogante, te sentirás mejor cuando llegue el momento Arunosakura. Yamanaka Ino. Akimichi Choji. Nani. ¿Nos encontraremos más tarde con oponentes más problemáticos? Esto es mucho más difícil que la última batalla de supervivencia en el bosque de la muerte. ¿Shikamaru tuvo mucha suerte? Capítulo 178. Imágenes. Parece que cada vez es más difícil encontrar imágenes. Demasiado difícil. Envíame a Ren para engañarte. Bajo la exposición del narrador, Yuno y otros ya no tienen demasiados enredos con Arunosakura y los demás. Como no puedes vencerlo, ¿por qué perder el tiempo y lastimarte? Si tienes energía, es mejor cambiar a oponentes más fuertes. Arunosakura, Yamanaka Ino y Akimichi Choji también se repusieron en el oasis antes de emprender nuevamente el camino hacia la torre central. Sin embargo, el ambiente en Sea of Magic Sand es demasiado duro. A medida que la temperatura seguía aumentando, los tres obviamente se sintieron incómodos nuevamente. ¡Ey! Es realmente una pena. Yamanaka Ino suspiró. Las tres personas que han estado viviendo en Konoha Villaje con un clima adecuado, realmente no soportan su Narakure Villaje ambiente difícil. Sin embargo, en este momento, se produjo un cambio. Ino, ¿mira qué es eso? En ese momento, Arunosakura miró el extraño objeto que de repente apareció a la vista y gritó. Al escuchar el sonido, Ino miró en dirección al dedo de Arunosakura y le... ¿Gente? ¿Muñeca? La apariencia de la muñeca da mucho miedo. Sentada tranquilamente en el camino por el que deben pasar los tres, la muñeca tiene el pelo desordenado, como si fuera y mirándolos a los tres. Incluso a plena luz del día, incluso en el caluroso desierto. Los tres no pudieron evitar sentir un escalofrío. No te asustes, es posible que alguien haya dejado algo. Yamanaka Ino levantó su cola de caballo y dijo con calma. No. Ino no seáis descuidados, el narrador nos ha advertido antes que estaremos en un gran problema. Arunosakura no estuvo de acuerdo con la opinión de Ino. Ella todavía miraba a su alrededor con nerviosismo. Este tipo de muñeco que bloquea el camino es demasiado extraño. Jejeje, qué niño. Conmocionado. El repentino sonido los hizo temblar a los tres. Mira la marioneta nuevamente, solo para descubrir que, en algún momento, ya había aparecido un ninja de Eden Sand Village. Sostuvo suavemente la muñeta en sus brazos. Oh. Apareció la señorita Saya de la aldea Sunara Kuremandi. ¿Señorita Saya? Arunosakura y Yamanaka Ino quedaron atónitos por un momento cuando escucharon esto, y luego miraron a Saya frente a ellos nuevamente. Estas colas de caballo son demasiado largas. Al mirar a Saya con cabello azul y colas gemelas, Ino no pudo evitar vomitar. La Saya frente a ella tenía el cabello incluso más grueso que el suyo pertenecer. Sí, sí, sí. Las coletas gemelas de Saya son casi tan largas como las de Atsune Miku Arunosakura. Yamanaka Ino. Aunque no sé de qué está diciendo tonterías el narrador, ahora no es el momento de sentir curiosidad. Al observar la apariencia y la voz de Saya frente a ellos, Arunosakura y Yamanaka Inoji tomaron una decisión. Saya definitivamente no es una buena persona. Además, en ese momento, dos ninjas de Sunagakure Villaje aparecieron junto a Saya. Un hombre y una mujer, el ninja masculino tiene una expresión sombría. Dos enormes coletas de color azul claro con flequillo a ambos lados de las mejillas, vestida con un kimono rojo y morado con dobladillos rotos, un corsé gris claro y una diadema con lazo separada en la cabeza con pupilas doradas y sombra de ojos roja, Saya tiene un estilo gótico A. ¿Es este el narrador rumoreado? Muchas gracias por el cumplido. Tararear. Arunosakura y Yamanaka Ino estaban insatisfechos y resoplaron al mismo tiempo. No, 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 no me malinterpretes, este narrador acaba de comer algo sucio recientemente. De lo contrario, ¿tendrías que hablar despacio al presentar a los personajes? Los celos realmente cambian a las personas más allá del reconocimiento el narrador acaba de presentar a Saya, hay tantas cosas vaya. Por cierto, se olvidó de las dos personas a su lado Shanai, Vibora. Shanai. Hermana, mátalos rápido. Vibora. ¿Por qué estás tan ansioso? No hagas enojar a la señorita Saya. Es como si ni siquiera los tomaran en serio a los tres. Este tono, esta actitud las voces de Shanai y Vipere emocionaron aún más a Arunosakura y Yamanaka Ino se sintió infeliz. Shanai. ¿Qué sabes? La hermana también debe querer tratar con ellos lo antes posible, ¿cierto, hermana? Tenga más confianza y elimínelo como si la otra parte no tomara en serio a Arunosakura y los demás nane. El abominable ninja de Sunagakure Villaje, no, el abominable narrador Kun. Los tres estaban a punto de enojarse, pero la Vibora del otro lado parecía estar aún más emocionada. Si este es el caso, entonces y antes de terminar de hablar, Vipere quiso actuar. Como resultado, sucedió algo inesperado. Tan pronto como Vipers movió, Shaiye detrás de él le dio una patada en la nuca. Con un plop, la Vibora cayó al suelo. Arunosakura. Iii. Yamanaka Ino. Iii. Akimichi Choji. ¿Qué está pasando? ¿Están teniendo conflictos internos? Pobre Akimichi Choji, era tan ingenuo que no sabía que pronto se avecinaba una catástrofe. Akimichi Choji. Nane. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿No dijo el narrador antes que Ino sería la desafortunada? ¿Eh? Choji, ¿de qué estás hablando? Ino puso los ojos en blanco con enojo del otro lado, Vipere también se levantó enojada. Shaiye, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, frente a la ira de Vipere, Shaiye miró levemente y fulminó con la mirada a Vipere. Una simple mirada hizo que Vipere temblara de miedo levantarse noche de arena, señorita Shaiye. Al ver esto, Arunosakura tragó saliva y dijo lentamente. Esta mujer parece muy fuerte. Y Shaiye parecía aún más arrogante. Estas personas son las presas que encontraron mis muñecos y poco a poco las maldeciré. Oh 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 oh. Después de escuchar lo que dijo Shaiye, Vipere dijo honestamente. Oh oh oh. Bueno, ¿cuál debería operarse primero? Al parecer sintiendo que algo andaba mal con su lenguaje, Vipere luego agregó. Disculpe, señorita Saya. Arunosakura. Y Yamanaka Ino. Dije, ¿por qué tú, un hombre adulto, tienes tanto miedo de la mujer que tienes delante? ¿No puedes tener miedo? Vipere es mucho más débil que Saya. La técnica de imitación de títeres de Saya simplemente no es algo a lo que un ninja como Vipere pueda resistir. Yamanaka Ino. ¿Técnica de imitación de títeres? ¿Por qué suena tan similar al ninjutsu de Shikamaru? ¿Eh? Shaiye miró a los tres. De repente se rió. Estos dos son tan lindos que son dignos de mis propias manos. Amabilidad y no seas gordo. ¿Eh? ¿Te atreves a llamarme gorda? Akinichi Choji de repente se enojó. Antes de que Choji pudiera mostrar su poder, Vipere corrió hacia él con un fuerte grito. Gordo, eres mi presa pendejo, mi nombre es gordito. Naturalmente, Choji no mostró ninguna debilidad y los dos lucharon juntos al instante. Después de esquivar el golpe de Choji, el brazo derecho de Vipere instantáneamente se volvió largo. Serpiente ataca a Choji maldita sea, es difícil tratar con este tipo. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Justo cuando Choji se sintió un poco preocupada, Shana y habló. Entonces me ocuparé del rubio. Saya, quiero ese cabello rubio. ¿Eh? Resulta que a mi hermana le gusta el cabello rubio al oír esto, Shana y comprendió. Entendido, hermana en este caso, me ocuparé de la frente ancha. ¿Eh? Al escuchar esto, Arunosakura apretó los puños con enojo. Pendejo, ¿a quién llamas el de frente ancha? Sin embargo, Saya y Shana parecían no tener intención de hablar con Arunosakura. Las dos hermanas seguían hablando solas. Para sorpresa de Shana, justo cuando estaba a punto de lidiar con Arunosakura, Saya volvió a hablar. Esa frente amplia es mía también. Ups. Esto es realmente difícil de manejar. La orgullosa Saya quiere lidiar sola con Sakura de cabello rosado y no de cabello rubio, lo que deja a Shana y un poco perdida. Shana, ¿y qué debemos hacer? Arunosakura. ¿Y? Yamanaka Ino. Maldito narrador, ¿dónde estás parado? Frente a su orgullosa hermana Saya, Shana y sacudió la cabeza con impotencia. Luego gritó. Gordo resultó que estaba siguiendo a Viper para lidiar con Akimichi Chouji. Esto es realmente difícil para Akimichi Chouji. Akimichi Chouji. Y... Finalmente entiendo por qué el narrador dijo que iba a sufrir un desastre. Chouji. Chouji estaba bajo asedio. Yamanaka Ino solo quería dar un paso adelante, pero el muñeco lo bloqueó. Centrado a primera vista, la muñeca en realidad tiene hilos de chakra atados. ¿Titiritero? Resultó ser un titiritero como ese cancuro. Yamanaka Ino frunció el ceño. No acaba de decir el narrador que el ninjutsu de Saya es una técnica de imitación de títeres. Justo cuando Ino estaba distraída, el muñeco títere corrió hacia adelante con un kunai en la mano. Muñeca abominable. Al ver esto, Yamanaka Ino rápidamente esquivó el ataque. Desafortunadamente, ella no sabía que Saya enfrente ya había mostrado una sonrisa victoriosa. Has sido maldecido. Las palabras de Saya llegaron a oídos de Ino Yamanaka cuando Ino escuchó las palabras, su cabeza se llenó de preguntas. ¿Qué? ¿De qué está diciendo tonterías esa joven arrogante? Dado que la otra parte es un titiritero, usa este truco para tratar con ella. Yamanaka Ino miró a Haruno Sakura detrás de él, y Haruno Sakura inmediatamente sintió el costado de Ino. Yamanaka Ino ya hizo un gesto quiere usar la técnica de giro para controlar a Saya, pero Ino no sabe que cuando el títere pasó junto a ella hace un momento, le arrancó parte del cabello Yamanaka Ino. ¿Qué significa? Yamanaka Ino no lo sabía claramente, pero volvió la cabeza y miró a Saya nuevamente. Yamanaka Ino se sorprendió al descubrir que la otra parte también hizo un gesto similar al suyo. ¿Nani? ¿Esto es? Antes de que Yamanaka Ino pudiera reaccionar, Saya se burló. ¿Títeres? Haruno Sakura. ¿Ino? Al ver esto, Haruno Sakura sintió que algo parecía andar mal. Especialmente Yamanaka Ino, esto era completamente diferente a su apariencia al realizar la técnica de giro del corazón. ¿Podría ser? Justo cuando pensó en esto, Haruno Sakura inconscientemente saltó hacia atrás. Al mismo tiempo, Yamanaka Ino también se dio la vuelta de repente, sostuvo un kunai y se retorció con Haruno Sakura. ¿Ino? Sakura. Akimichi Chouji se sorprendió al ver esto. Ahora no es el momento de enredarse con las dos personas frente a él, debe luchar rápido. El arte de duplicar. Con una bebida clara, el tamaño de Akimichi Chouji instantáneamente se volvió enorme. ¿Nani? Este tipo en realidad tiene ese ninjutsu. Viper y Shana y se sorprendieron aún más. Antes de que los dos pudieran reaccionar, Chouji los agarró con fuerza en sus manos. Oh. Juguete grande. Haruno Sakura. ¿Es esto? Algo malo sucedió. Haruno Sakura sintió un escalofrío en el corazón al pensar en esto. Al mismo tiempo, Yamanaka Ino, que estaba luchando con ella, de repente cayó al suelo como si hubiera perdido el conocimiento. Ino. Después de que Haruno Sakura dejara escapar un suave grito, rápidamente miró a Saya. Como era de esperar, Saya ya había regresado a su estado original en ese momento. Controla el títere que tienes en la mano y ataca a Akimichi Chouji. Ups. Haruno Sakura no tuvo tiempo de detener a Saya y observó impotente cómo Saya usaba la técnica de imitación de títeres en Akimichi Chouji. Ah. En este momento, Yamanaka Ino también recuperó la conciencia, pero se puede ver en su expresión deprimida. En ese momento, Yamanaka Ino parecía estar volviéndose loco. Maldita sea, toda la familia en las montañas quedará completamente deshonrada por mí. Eso también es correcto. Que alguien más se apodere de tu cuerpo, esto es realmente, TSK TSK TSK. No hay nada que puedas hacer al respecto. El narrador ya ha dicho que Ino Yamanaka no debe ser demasiado arrogante, ella lo pondrá más fácil a Haruno Sakura. Narrador, ahora no es el momento de hablar de esto. Al mirar a Ino Yamanaka que se estaba volviendo loca, Haruno Sakura también se sintió un poco incómoda. Se siente también. Este incidente debe haber sido un duro golpe para Ino Yamanaka. Maldita sea. Frente a Akimichi Choji que seguía caminando hacia él y Haruno Sakura, Yamanaka Ino se arrancó el pelo frenéticamente. El arte de darle la vuelta a la mente. ¿Eh? Haruno Sakura se sorprendió un poco, pero descubrió que el cuerpo de Ino Yamanaka caía lentamente al suelo. El objetivo de la técnica de giro del corazón de Ino no es otro que Akimichi Choji. Frente. Ino estaba realmente enojada esta vez. Una mujer enojada da mucho miedo piel rosa. Prepárate antes de eso. Saya es una persona muy difícil y muy vengativa a Haruno Sakura. Capítulo 179. Imagen. Escuché que esta es una hermana menor. Haruno Sakura protegió a Yamanaka Ino, y detrás de ellos, el enorme Akimichi Choji los perseguía a los dos, con el impulso de pisotearlos hasta la muerte. Maldita sea. Ino aún no se ha ocupado del oponente. Haruno Sakura abrazó a Ino y, mientras corría, miraba hacia atrás de vez en cuando para mirar a Akimichi Choji que la perseguía. Había oscuridad en el mar de conciencia espiritual de Akimichi Choji. Choji yacía en el suelo, babeando, como si estuviera teniendo un dulce sueño. Despierta. Choji. Yamanaka Ino gritó ansiosamente. Frente a ella, Saya se miraron fríamente. Vaya. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres robar mi muñeca? Oh, oh, oh. Las palabras de Saya casi irritan a Yamanaka Ino originalmente, debido a su descuido, perdió ante Saya, y Yamanaka Ino se llenó de ira en su corazón al escuchar el tono arrogante de Saya nuevamente, Yamanaka Ino estaba aún más furioso bastardo, ¿qué piensas de Choji? Él no es Tupiter, el clan Akimichi, el clan Yamanaka y el clan Nara siempre han sido la misma combinación en Konoha Villaje además, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru y Akimichi Choji que yacían en el suelo también son los próximos líderes de los tres clanes ante tal situación, si esto se extiende, me temo que perderé la cara bien. Te lo digo, Pate es nuestro socio monstruo feo, sal de su cuerpo rápidamente. El rugido y el impulso de Yamanaka Ino también sorprendieron a Saya en este momento, Saya casi fue expulsada por la ira de Yamanaka Ino. Maldito rubio, eres tú quien debería salir. Saya no mostró debilidad y lanzó un contraataque hacia Ino. Sin embargo, lo que Saya no esperaba era que en términos de fuerza mental, Ino y Yamanaka frente a él no fuera débil en absoluto a ella misma. Mientras resistía la presión, el contraataque de Yamanaka Ino fue incluso más fuerte que el de ella. Maldita sea, ¿cómo es posible que este tipo de persona pierda las conmovedoras habilidades del clan de la montaña? Yamanaka Ino ya murmuró, apretó los dientes y el poderoso chakra estalló. Saya no estaba prestando atención y fue forzada por Ino Choji y fue expulsado del cuerpo. Conmocionado. De repente, sintiendo el cambio detrás de ella, Aruno Sakura se giró bruscamente a igual 5. Solo entonces se dio cuenta de que Akimichi Choji, que lo perseguía, se detuvo. De repente su cuerpo fue sacudido, se dio la vuelta y caminó hacia Saya y los demás. Por otro lado, Shai también tembló al ver una escena así Viper y Shana y comprendieron de repente imposible. La señorita Saya en realidad perdió contra la rubia. Cuando Viper vio esto, empezó a sudar frío. Las dos personas llegaron apresuradamente a Saya. Saya, hermana. Vígora. Señorita. Shai se arrodilló en el suelo y siguió murmurando. Mininjutsu, Mininjutsu, Mininjutsu estaba roto. Pensando en esto, los ojos de Shai se abrieron de repente, se puso de pie de mala gana y gritó. De ninguna manera, Mininjutsu no puede perderse ante ese rubio. Sin embargo, en este momento, Yamanaka Ino controló el cuerpo de Akimichi Choji y se acercó a las tres personas. El enorme Choji se alzaba como una montaña frente a los tres, Saya levantó su brazo derecho y los golpeó. Buen chico. Parece que Yamanaka Ino no quiere dejarlos ir a los tres. Maldito chico, solo dame un puñetazo. Golpea con un puño enorme y, en el momento crítico, Shana y Viper brillaron. Pero Saya todavía permanecía obstinadamente inmóvil. Ni siquiera sus ojos parpadearon. Fue golpeado por Akimichi Choji. Este golpe fue tan poderoso que se creó un hoyo profundo en el suelo. En el pozo profundo, el cuerpo de Saya también quedó algo fragmentado. Al ver esto, en esta escena, Arunosakura realmente se estremeció. ¿No podría Ino matar a esa persona llamada Saya a punetazos? En este caso, ¿por qué diría el narrador que Saya es una mujer difícil? Cuando todo volvió a la calma, Ino Yamanaka regresó a su cuerpo y lentamente se levantó. Akimichi Choji también fue liberado de la técnica Air Turning. Esto es. Los tres llegaron al pozo y miraron más de cerca. Resulta ser una marioneta como podría ser así. Yamanaka Ino estaba obviamente muy débil, y cuando vio a Saya, se sorprendió aún más. ¿Eso, por qué falte muñeco títere? Arunosakura miró a su alrededor y Shana se había ido, al igual que Viper. El que desapareció con ellos dos fue el que Saya sostenía antes muñeco títere. Horrible será que... ¿Es ese aterrador muñeco títere la verdadera forma de Saya? Al pensar en esto, los tres no pudieron evitar estremecerse. Sin embargo, para calmarse con fuerza, Yamanaka Ino dijo con una sonrisa. El narrador a veces comete errores, entonces, ¿cuántas veces más necesitas mirar un títere tan feo? Bufido. Estúpido Yamanaka Ino parece no estar muy claro. El cuerpo y la marioneta de Saya se han transformado entre sí. Esta es una especie de técnica de sustitución de títeres del titiritero. Puedes reemplazarte a ti y al títere entre sí. Naturalmente, puedes volver al estado original. Cuando llegue el momento, Kankuro ocasionalmente intercambia cuerpos con el cuervo en su mano. Esta técnica no es un ninjutsu difícil. Sin embargo, ustedes tres deberían preocuparse más por ustedes mismos. Arunosaki Michichouji y Yamanaka Ino habían consumido una cantidad excesiva de chakra y casi no pudieron aguantar más. Sakura de cabello rosado es aún más miserable porque siguió a Tsunade para aprender el arte de cientos de héroes. Tsunade le ordenó que no usara demasiado chakra en los últimos tres años. Ahora Arunosakura puede movilizar muy poco chakra. ¿Hay alguna otra manera de decir esto? Yamanaka Ino obviamente no sabía que el entrenamiento de Arunosakura tenía condiciones tan duras. Además de estar sorprendida, Ino también sintió un rastro de culpa en su corazón. Lo siento, te obligué a unirte a nuestro equipo sin saber nada. No hay necesidad de culparte aunque Tsunade no permitió que Arunosakura participara en este examen Chunin. Arunosakura aún así vino este comportamiento también proviene de su voluntad personal. Sin embargo, ¿está realmente bien engañar a sus compañeros de equipo de esta manera? Pequeño pelaje rosa MMM. Al escuchar esto, la enojada nariz de Arunosakura estalló con una bola de aire caliente. Narrador, claramente lo sabes todo, pero todavía estás diciendo tonterías aquí. Vaya. Eso también es cierto. No puedes abrir un depósito grande, pero aún puedes abrir un pequeño tanque de agua para acumular chakra durante este examen Chunin. Arunosakura también quería que otros vieran su progreso después de todo. Estar en la misma clase que dos monstruos, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, ya es una tragedia Arunosakura. I. Yamanaka Ino. I. Y de verdad, Naruto y Sasuke son realmente diferentes a nosotros. Después de escuchar las palabras del narrador que parecían difamar a Arunosakura, Yamanaka Ino estaba un poco insatisfecho. Amabilidad. De ninguna manera, esas dos personas son realmente diferentes de los demás. Este tipo de cosas no se pueden envidiar. Para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Arunosakura. Del otro lado, la víbora yacía cabeza abajo sobre una roca. Varias moscas seguían volando alrededor de su cabeza. Los dos ojos ensangrentados se volvieron bruscamente y la víbora se despertó. Estoy aquí, señora Shanai o víbora, ¿todavía estás viva? A lo lejos, Shanai caminaba lentamente hacia Viper, y parecía que él también estaba muy afectado. Cuando Viper escuchó esto, su cuerpo se sentó y dijo, por supuesto. Al ver esto, Shanai también dio un suspiro de alivio. ¿Dónde está mi hermana? ¿No has visto a mi hermana? Tan pronto como terminó de hablar, una muñeca emergió repentinamente del desierto. Después de una mirada más cercana, era exactamente el que se parecía al que Saya sostenía en sus brazos antes la aterradora muñeca maldita extrañada hermana, es genial que estés bien. Al ver esto, Viper y Shanai trotaron hacia el lado de Shaiye. Sin decirle una palabra, Shaiye la abrazó. Realmente no esperaba que la técnica de la señorita Saya estuviera realmente rota. Viper era como una persona con retraso mental tan pronto como abrió la boca, vio a Shaiye mirándolo con enojo. Hey. No me refiero y... Víbora quedó atónita. Si Saya está enojada, me temo que no tendrá buenas frutas para comer. MMM. No perdí, no perdí, no perdí. Saya, que estaba en los brazos de Shanai, seguía agitando sus pequeñas manos. La ira ya ha mareado a Saya ahora ya no le importan los exámenes. Shunin quiere venganza y castiga severamente a Haruno Sakura y Yamanaka y no Víbora. Oye. Ese narrador terrorífico vuelve a aparecer. Está roto, señorita Saya, el narrador presentará una denuncia. Qué idiota incluso si el narrador le dijera a Haruno Sakura y a los otros tres, todavía no podría detener la venganza de Saya si... Víbora, idiota. Cuando descubrió que había aparecido el narrador, Saya se calmó a la fuerza. Ahora no funcionará, no importa quién venga, ella se vengará de Haruno Sakura y Yamanaka y no barra spam especialmente el rubio llamado Yamanaka y no. Pero y... Víper se quedó atónita por un momento y luego continuó. Pero señorita, ¿qué va a hacer? ¿Cómo hacerlo? Luego conviértelos en marionetas y limpia los baños durante diez años Víbora. No, 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 esto es imposible, esto da demasiado miedo. Sí, eres digno de ser el narrador vio mis pensamientos de un vistazo. Voy a hacer que ese cabello rubio y esa frente ancha paguen caro. Los convertiré a los dos en marionetas y limpiaré los baños durante diez años. ¿Qué pasa con Akimichi Choji? No seas gordo. Eh. Víper no esperaba que Saaya realmente actuara y estaba tan asustada que parecía derrotada. Shanai Wen lo dijo, pero no se lo tomó en serio. Como era de esperar de mi hermana, realmente tengo algunas ideas este castigo es demasiado atroce, eh, eh. Shaye giró la cabeza y soltó una carcajada escalofriante. Entre las tres personas de Konoha, la rubia es un ninja sensible. Podemos darnos la vuelta y usarla además, el chakra de los tres se ha utilizado al límite y ya están muertos. Shanai, ¿lo entiendes? Shanai sonrió con complicidad. Entendido, hermana. Qué cruel. Saaya quiere usar la ventaja del terreno para lanzar la técnica del títere de arena maldito la gran cantidad. Inevitablemente hará que la percepción de Yamanaka y no consuma mucho chakra nuevamente en ese momento, la percepción inevitablemente se volverá confusa en este momento, Shanai solo necesita usar el arte de la arena para disfrazar a la víbora en el equipo como una muñeca de arena maldita, y luego usar la información incorrecta proporcionada por Hino para aprovechar la oportunidad para liberar veneno de serpientes sobre los tres. Por uno. Shaye. Y. Shanai. Y. Víbora. Se acabó no esperaba que nuestro plan hubiera sido expuesto. ¿Qué debemos hacer, señorita Saya? Qué desperdicio. ¿Por qué estás entrando en pánico? Shaye volvió a mirar a Viper. ¿No tienes ninguna información sobre el narrador? ¿Eres un pedazo de basura y que si él lo dijera? ¿Pueden los tres todavía tratar con nosotros en función de su estado actual? Incluso si el narrador revela tu identidad, ¿podrá reaccionar ante tantos muñecos de arena? Idiota, solo sabes gritar. Víbora. Y. En realidad no es así el propósito de la venida del narrador aquí no es exponer el plan de Saya después de todo, el narrador siempre ha sido muy justo el narrador solo quiere decirle a Shaye que no subestime ese cabello rosado, Wana o Zao, realmente puedo matar a tres de ustedes a puñetados bonito. Esto es una tontería, una completa tontería. Tararear. Efectivamente es el narrador, tal como dijeron el narrador ocasionalmente dice algunas cosas sensacionales para asustar a la gente. Shana y Viper, no presten atención a lo que dice el narrador pongámonos al día con esas tres personas y démosles una lección. No es una lección, se trata de convertir a esas dos personas en marionetas limpiando baños durante diez años. Shaye. Sí. Llevo diez años limpiando baños. Ah, da. Como dama mayor, ¿cómo podría dejarme desviar por el narrador? En la arena amarilla, Yamanaka Ino y Akimichi Choji obviamente no pudieron hacer lo que querían. Debido al consumo de chakra y al duro ambiente, los dos estaban a punto de perder su apoyo. ¿Ahora cómo hacerlo? ¿Qué más puede hacer Shaya? Yamanaka Ino preguntó nerviosamente. No lo sé, pero ¿por qué ese tipo no ha aparecido todavía? Aruno Sakura no pudo evitar mirar a su alrededor y dijo con cautela. Hablando de Shaye, realmente hay una muy buena nota Aruno Sakura. Narrador. Dime rápidamente qué quiere hacer. Aruno Sakura exhaló un suspiro de alivio como era de esperar, el narrador es el más considerado y tranquilo. La atención de Shaya es realmente buena a explotar. Quiero que Aruno Sakura y Yamanaka Ino limpien el baño durante diez años. Piénselo, Yamanaka Ino sosteniendo un cepillo y Aruno Sakura arrastrándose por el suelo para limpiar los utensilios. En realidad, el narrador está deseando que llegue Aruno Sakura. Y... Yamanaka Ino. Y... Los párpados de las dos personas cayeron instantáneamente. Realmente no se puede contar con este tipo odioso en el momento crítico. Capítulo 180 Imagen. Maldita sea. De repente descubrí que mi exnovia obtuvo el certificado. Déjame tomarlo con calma primero. No puedo seguir el recuento de palabras en la actualización de hoy. Lo siento. Me pregunto si a los grandes les gusta publicar a Zamba y si. El mar de arena mágica lleno de arena amarilla. Akimichi Chouji, Yamanaka Ino y Aruno Sakura caminaron un poco lento. El ambiente cruel sumado al hecho de que el chakra no ha sido restaurado ha dejado a Yamanaka Ino y Akimichi Chouji en muy malas condiciones físicas. Qué pena, Saya, ¿dónde se esconde ahora? Aruno Sakura miró a su alrededor con cautela, temiendo que la otra parte lanzara repentinamente un ataque sorpresa. En la playa de arena amarilla a lo lejos, Shanna y estaba haciendo gestos extraños, como si hiciera cierto sello. El arte de Shalan. Cuando Shanna completó el sello, una extraña tormenta de repente se arremolinaba alrededor de ellos tres, Aruno Sakura. De repente, el cielo se llenó de arena amarilla alrededor de ellos tres obstaculizando directamente su visión y movimiento. Ahora es tu turno, hermana. Mirando a las tres personas rodeadas por la tormenta de arena amarilla, Shanna y sonrió levemente. De acuerdo el arte de maldecir a la marioneta de arena. Saya dio una palmada en el suelo. Varios quíteres humano y desechos de arena surgieron lentamente en el desierto. ¿Aún no te vas? Si no te vas, realmente recibirás una paliza. 5173 HMPH, no tiene que asustarme, señor narrador yo, Saya, no tengo miedo. Shaya sonrió fríamente. En ese momento, Viper también se acercó a Shanna y, y Shanna y volvió a hacer un gesto extraño. El arte de la ropa de arena. Tan pronto como terminó de hablar, la arena del suelo comenzó a elevarse hacia el cuerpo de la víbora. La víbora quedó instantáneamente envuelta. La víbora en este momento es exactamente igual que la marioneta convocada por la noche. Hermana, puedo sentir que el chakra del gordo y del rubio se ha consumido mucho nuevamente. Parece que están jugando felices con los títeres de arena en este momento. Al escuchar esto, Shaya dijo con una sonrisa lúgubre. Viper, será tu turno de aparecer en un momento. Los títeres de arena convocados por Shaya son muy frágiles y tienen poco poder de lucha. Sin embargo, la víbora que se metió en ellos es diferente. Imagine que el enemigo había estado golpeando a la gente de la arena durante mucho tiempo y de repente descubrió que una de las personas de la arena era en realidad una persona real. Pensando en sus expresiones de sorpresa, Shaya sintió un sentimiento en su corazón. Una emoción indescriptible. Hermana. Sin embargo, en este momento, la expresión de Shanna y se condensó ligeramente, revelando una pizca de pánico. Shanna y ¿qué está pasando? Hermana, parece que el gordo y el rubio ya no pueden moverse. Sin embargo, ese chakra con una frente ancha y hablando de esto, Shanna y parecía horrorizada. El chakra de esa amplia frente está aumentando dramáticamente. Bonito. Imposible. ¿Cómo es posible? Shaya escuchó esto. De repente me convertí en un nucle en el acto. ¿Cómo podía ser tan mágica esa frente ancha y poco conocida? ¿Qué tipo de ninjutsu se utilizó? Arruinado. En ese momento, Shaya estaba confundida. No tenía idea de que la Sakura de cabello rosado que se sentía buena para nada en realidad podía esconder una carta de triunfo. Te dije esto hace mucho tiempo, pero ¿quién te dijo que fueras desobediente? ¿Por qué? ¿Qué desperdicio de los esfuerzos del narrador maldita sea? ¿Qué está pasando exactamente? Entré en pánico. Este tipo de cosas estaba más allá de su imaginación. Ella no sabía cómo lidiar con eso en absoluto. Ya es demasiado tarde para correr. Little Pinkair ya está preparado al momento siguiente. Pinkair Sakura caerá del cielo y golpeará a Shaya y a los demás Shaya. Shana y... Vibora. ¿Eh? De ninguna manera, ya es demasiado tarde para huir. Por supuesto que es demasiado tarde, para leer novelas de Baoswan, vaya a Heilu Novel Network. En la tormenta, Yamanaka Ino y Akimichi Choji estaban un poco cansados y se desplomaron en el suelo. Pero al mirar a Arunosakura, la expresión de su rostro nunca había sido tan enérgica. Se ha acumulado chakra. Arunosakura mostró una sonrisa confiada, sus ojos brillaban. Esta vez, definitivamente protegeré a Choji e Ino. De un solo suspiro, la batalla termina al momento siguiente, sucedió una escena sorprendente. Vi a Arunosakura con botas largas y las piernas mirando al suelo. Toda la persona se disparó directamente hacia el cielo como una bala de cañón. Impresionante. Esto es casi como Superman, ¿eh? Mirando a Arunosakura quien salió de la tormenta y voló hacia el cielo. Le levanté la cabeza imposible, porque esta frente ancha posee un poder tan aterrador. La fuerte luz del sol bloqueó la vista de Shaya, pero una figura cayó del cielo hacia los tres claramente. ¡Ey! Cuando Viper y Shana vieron esto, también se sorprendieron por el comportamiento de Arunosakura y permanecieron en silencio. Esto esto y sin embargo, no hubo tiempo para reaccionar. Con un fuerte rugido, Arunosakura golpeó a los tres frente a ellos. En un momento, la arena todavía amarilla se agitó como olas del océano. Shaya, Shana y Viper fueron expulsados instantáneamente. Esto aún no ha terminado, la arena amarilla golpeada por Arunosakura ha formado arenas movedizas. Los tres en Shaya estaban involucrados y estaban a punto de ser enterrados por la arena amarilla. No perdí, no perdí, no perdí. Shaya agitaba sus cortos brazos y luchaba constantemente. Hubo un estallido y pasó una línea de humo blanco. Shaya volvió una vez más a su apariencia anterior de Hatsune. Mi querida hermana. Shana y lo siguió de cerca, estirando los brazos para atrapar a Shaya que se hundía. Víbora estaba más cómoda, por lo que directamente optó por tumbarse y seguir el camino deslizándose por las arenas movedizas. Perdí, definitivamente perdí esta vez. Shaya. Víbora, esta vez te castigaré limpiando los baños durante 100 años. Víbora. Oye. Señorita, por favor perdóneme que chico. Estas tres personas tienen una mentalidad realmente amplia. De pie sobre la roca, Arunosakura miró a las tres personas que se hundían y se encogió de hombros. Probablemente no volverán a causar problemas esta vez, ¿verdad? Frente. Esta vez, Shaya y los tres sufrieron mucho daño eso y... ¿Cómo lo estoy haciendo? Arunosakura se balanceó tímidamente de un lado a otro. ¿Se ha reducido la brecha con Naruto y Sasuke? Amabilidad. Si comparamos la fuerza de hace dos años, y... La brecha entre Sakura, Narube y Sajiro de cabello rosado y... Se hace cada vez más grande. Arunosakura. Y maldito narrador, ¿no puede tu boca ser más dulce? La actuación de Sakura, de cabello rosado, es realmente genial. Ella rebota con botas de tacón alto y su polla parece... Esto es tan molesto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.